Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Harry Potter. Mi magia elemental pone el mundo patas arriba. Capítulo 121 al 150. Roy Sofino se fue después de que Ketleair se fue, sino que esperó dentro de la muralla de la ciudad. Roy Sofino está algo ciego y confiado con Ketleair. Al principio, Roy Sofino sabía por qué se le había ocurrido esa idea. Pero luego se dio cuenta. La batalla de ayer le dio suficiente fuerza y confianza. Por lo tanto, creía que Ketleair regresaría pronto con sus alumnos. Sin embargo, Roy Sofino despidió a los guerreros enanos de inmediato y estaba listo para ingresar a la selva negra en cualquier momento. En ese momento, una enorme luz apareció en el campo de batalla fuera de la muralla de la ciudad. Entonces, Ketleair y otros salieron de la cortina de luz. Al salir juntos, también había un enorme dragón terrestre de loques que fue asesinado. Roy Sofino miró al dragón de tierra de rocas asesinado en estado de shock, lleno de horror. Esta aterradora existencia estaba en el apogeo de Asladun, y costaría un precio enorme destruir un dragón terrestre de loques. Pero ahora está muerto. Príncipe Roy Sofino, no le importa dejarnos disfrutar de una deliciosa comida de carne de dragón molida a la parrilla por la tarde. Ketleair miró a Roy Sofino y sonrió. Por supuesto que no hay problema. Esla es la chef enana con más experiencia y está dispuesta a servirte. Roy Sofino se rió. Somos nosotros quienes disfrutamos juntos de este manjar. Ketleair dijo con una sonrisa. Se dice que las escamas del dragón terrestre loques son muy buenos materiales de forja, así que se las di a Asladun, con la esperanza de que el hábil maestro artesano enano pudiera forjar una armadura fuerte. Apreciaremos cada pieza de material y aprovecharemos plenamente su función. Roy Sofino aseguró felizmente. El maestro artesano de Sladun nunca ha decepcionado en la forja de equipos. Guerreros, actúen, esta noche tenemos otra gran cena con hoguera. Celebremos al máximo. Rugido. Todos los guerreros enanos vitorearon con entusiasmo. Ketleair se rió, mirando al enano que inmediatamente se puso a trabajar, preparó herramientas y comenzó a dirigir al dragón de tierra loques, y luego les dijo a Harry y a los demás. La magia elemental es magia mágica y hay muchas formas de usarla. Hoy te enseñaré cómo usarlo. Tienes otro método para usar magia elemental. Si lo aprendes, será mucho más fácil lidiar con el dragón de tierra de rocas. Cuando Harry y los demás escucharon las palabras, inmediatamente gritaron con gran anticipación. Profesor Akate, ¿es esto cierto? Por supuesto, ¿cuándo te he mentido? Dijo Ketler, llevando a Harry y los demás a un lado. Harry y los demás siguieron a Ketleair a un lugar relativamente abierto, donde no tenían que preocuparse por afectar la ciudad de Spirit Lake o causar demasiado daño. Cada uno es único. Todos tienen una afinidad diferente por la energía elemental entre el cielo y la tierra, y la magia elemental que dominan también es diferente. Por ejemplo, Malfoy, tiene una reacción al elemento trueno, así que elemento trueno le respondió. Por ejemplo, Harry, él tiene una sensación de elemento viento y elemento fuego, por lo que el elemento viento y el elemento fuego le responden. La mayoría de las personas solo pueden tener un tipo de afinidad elemental en su vida, o incluso ninguna, y hay muy pocas personas que pueden tener dos o más. Lo mismo es verdad. Algunas personas solo pueden dominar un tipo de magia elemental, mientras que otras pueden dominar varios tipos de magia elemental al mismo tiempo. La magia elemental no solo puede liberar magia de forma independiente, sino que también puede ser utilizada por varias personas en combinación. La magia que uso en combinación con varias personas se llama magia combinada. La magia combinada combina combinaciones según los atributos, lo que da como resultado una magia más poderosa. La liberación de magia combinada debe realizarse a través de un círculo mágico, y el círculo mágico se divide en un pentagrama y un hexagrama. Para magia por encima del nivel de hechizo prohibido, debes usar el conjunto de estrellas de seis puntas. Para magia por debajo del nivel de hechizo prohibido, debes usar el pentagrama. La combinación mágica del elemento trueno y el elemento agua, la combinación mágica del elemento viento y el elemento fuego, la combinación mágica del elemento agua y el elemento tierra, o la combinación mágica de tres elementos, según la diferencia en su propia fuerza, el nivel de magia liberada y produce diferentes poderes. Harry y los demás, escuchando a Ketleaire enseñándoles nuevas habilidades mágicas, escucharon con mucha atención y atención. Ketleaire también habló con cuidado, esperando poder asimilarlo lo antes posible. Por ejemplo, ¿Cómo construir un pentagrama y un hexagrama? ¿Y cómo liberar la magia combinada? ¿A qué se debe prestar atención al liberar la magia combinada? Después de que la explicación fue casi la misma, y después de que Harry y los demás los absorbieron, Ketleaire también preparó una magia combinada para cada uno de ellos, permitiéndoles cooperar entre sí para intentar construir un pentagrama y liberar la magia combinada. No existe una combinación fácil de magia de luz, porque es muy poderosa en sí misma. Por lo tanto, Luna sólo pudo ver a Harry y los demás hacer todo lo posible para cultivarse. Sin embargo, Luna tampoco está de brazos cruzados. Cuanto más aprende sobre la magia de la luz y las enseñanzas de Ketleaire, Luna también tiene muy claro que todavía le queda mucho que aprender. En una tarde, Harry y los demás casi agotaron su poder mágico y su poder mental, y apenas lograron construir una matriz de pentagramas. Es sólo que se necesita mucho tiempo para construir un pentagrama cada vez. También necesitan practicar mucho, porque en el campo de batalla el enemigo no te dará tiempo para prepararte. Profesor Akate, ¿cómo podemos construir con éxito un pentagrama? Preguntó Harry con cansancio. Siempre que puedas construir una formación de pentagrama con un solo pensamiento, se considerará un éxito. Dijo Ketleaire, y en un solo pensamiento, todos quedaron rodeados por una enorme formación de pentagrama. Envuelto. Construir una matriz de pentagramas y liberar magia combinada tiene requisitos extremadamente altos para tu poder espiritual y el control de tu propio poder mágico. Cuanto más poderoso es algo, más difícil es obtenerlo. Aún necesitas seguir trabajando duro. Sin embargo, tu actuación de esta tarde ya es muy buena. Después de solo una tarde de contacto, puedes construir una formación de pentagrama, lo que demuestra que tus talentos aún son muy altos. Creo que en el futuro crecerás hasta alcanzar una altura muy alta. Soy optimista acerca de ti. Agrit se rió y dijo, Sí, soy muy optimista conmigo mismo. Para mí es solo cuestión de trabajar duro unos días. La confianza y las palabras de Agrit hicieron sonreír a Harry y a los demás. Ahora, deberíamos regresar y disfrutar de nuestra cena, la barbacoa Roxvillan, creo que su sabor debe ser delicioso. Dijo Kate el aire un poco gracioso, dejando que el ambiente se relajara nuevamente. Al mismo tiempo, la luz parpadeó y todos desaparecieron en el círculo mágico y regresaron a la ciudad de Lingoo. En este momento, la ciudad de Lingoo todavía está llena de vitalidad y entusiasmo, y está llena del olor a barbacoa. La magia combinada, para Harry y los demás, es un método más avanzado de uso de la magia. Al mismo tiempo, también es una habilidad relativamente difícil usar magia elemental. Ketleair les dijo una dirección para aprender, y cuánta magia combinada pueden aprender al final aún debe depender de sus propios esfuerzos. La carne de Roxvillan es muy deliciosa y la carne asada también es muy fragante. Las escamas del Roxvillan son de hecho buenos materiales de fija. Ketleair y los maestros enanos han forjado muchas armaduras y armaduras blandas a través de las escamas del dragón de tierra a de rocas. Un conjunto de armadura y un conjunto de armadura blanda estaban dotados de magia en manos de Ketleair. Les hace tener una defensa física y una defensa mágica más fuertes. Los enanos no conocen la magia, o mejor dicho, no pueden lanzar magia. La fuerza y la sabiduría son su fuerza. Sin embargo, los maestros artesanos enanos utilizarán la cooperación de materiales para hacer que las cosas que crean tengan efectos encantadores. En el taller de un maestro artesano en la ciudad de Lingoo. Acompañado de guardias, el príncipe Roy Sofí lleva mucho tiempo esperando aquí. La razón por la que esperaron aquí fue porque recibieron una notificación de Ketleair y esperaban una sorpresa. Príncipe Roy Sofí, gracias por darme la espada, y durante estos tiempos, por recolectar suficientes materiales y hierbas para nosotros, te entregaremos este conjunto de armadura y espada. Se abrió una puerta de hierro en el taller del maestro, Ketleair le salió del interior y, detrás de él, salieron varios enanos. Cada enano llevaba un casco, una armadura, guanteletes, calzas y una espada extremadamente afilada que exudaba astigmatismo. Roy Sofí escuchó las palabras, dio un paso adelante para mirar a los enanos alineados, miró las armaduras y las espadas que llevaban, y había emoción en sus ojos. Ketleair sonrió levemente y dijo, ponte la armadura para el príncipe Roy Sofí. Con la ayuda de los dos enanos, Roy Sofí se puso la armadura, lo que hizo que el algo guapo y apuesto Roy Sofí fuera aún más majestuoso y erguido. La armadura se ajustaba muy bien y la extensión de los brazos no se vio afectada en absoluto. Sonrió con satisfacción y luego miró la espada. Inténtalo. Recordó Ketleair. Roy Sofí asintió y tomó la espada. De repente, la espada irradió luz, e incluso la armadura de Roy Sofí también irradió una luz tenue, que hacía eco de la espada. Al mismo tiempo, Roy Sofí tuvo la sensación de que su cuerpo estaba lleno de fuerza. Ahora, con cien orcos apareciendo frente a él, Roy Sofí sintió la necesidad de subir y derribarlos a todos. Solo aquellos con corazones rectos pueden hacer que la espada se rinda y te dé fuerza y protección. Al ver la emoción de Roy Sofí, Ketleair dijo, Si tu corazón cae en la oscuridad, también la perderá. La luz y el poder estarán lejos de vosotros. Sofí Roy se calmó rápidamente después de escuchar lo que dijo Ketler, y dijo, Sofí definitivamente tendrá en cuenta las palabras del maestro Ketler. Ketleair asintió, se giró, se fue y dijo, Cuídalo bien. Espero que los guerreros de los enanos puedan regresar a Slado bajo tu liderazgo. Cuando Roy Sofí escuchó las palabras, se inclinó levemente hacia la espalda de Ketler y su expresión estaba llena de firmeza, admiración y gratitud. Maestro Ketleair. Polk encontró a Ketleair con una expresión muy ansiosa en su rostro. ¿Hay algo mal? Polk. Ketleair miró la mirada ansiosa de Polk y preguntó con curiosidad. Es Grise, fue atacado por mortífagos y ahora es muy peligroso. Dijo Polk con ansiedad. ¿Dónde está ahora? Ketleair lo escuchó y preguntó, Llévame a ver. Por aquí. Polk terminó, abriendo el camino. Ketleair siguió a Polk y pronto llegó a una habitación donde estaban Harry y los demás. Luna está usando el encantamiento curativo de luz para curar a Grise, pero el efecto es mínimo. Profesor Akate, Grise está bajo una maldición negra muy poderosa y no puedo deshacerme de la maldición negra. Luna miró a Ketleair que se acercaba y dijo en voz baja. Ketleair miró la situación de Grise, sonrió levemente y dijo, Está bien, has trabajado duro, déjame el resto a mí. En ese momento, Grise parecía un poco aterrador, con sangre manando por todo su cuerpo, como un hombre de sangre, y su apariencia estaba demacrada. Polk apretó los dientes y dijo, Maestro Ketleair, esta es una maldición muy peligrosa del mago oscuro. Según nuestros datos históricos, las personas que utilizan esta maldición del mago oscuro generalmente provienen de Egipto. ¿Qué maldición? Ketleair arqueó las cejas y preguntó. Blood Crash Curse, si esta maldición no se puede levantar en un día, Grise se desangrará hasta morir. Poker dijo con horror y ansiedad. En su frente, hay una marca especial después de ser golpeado por Blood Crash Curse. Marca. Era una marca negra parecida a una serpiente. Ketleair asintió, sacó su varita y dijo, Alabanza de la luz. Cuando cayó la luz sagrada, se pudo ver que había gas negro y rojo en el cuerpo de Grise, que emergía continuamente del cuerpo de Grise y formaba la apariencia de un fantasma, emitiendo un sonido penetrante, que era muy penetrante. Luna y estos pequeños fantasmas se asustaron por el fantasma repentino, gritaron y huyeron de aquí. Ketleair frunció levemente el ceño. Debo decir que esta maldición es realmente poderosa. Parece que esos mortífagos están completamente preparados para lidiar con Grise. Grise es muy fuerte, incluso más fuerte que Slape. Y con el talento del buende, los mortífagos también deberán tender una emboscada en el único camino por el que debe pasar Grise. Luz sagrada. Ketleair vio que la maldición era un poco obstinada y, con su fuerza, el ojo de la luz no pudo disiparla por completo. La luz sagrada aterrizó sobre Grise nuevamente, y se puede ver que el poder de la maldición sobre Grise fue rápidamente alejado del cuerpo de Grise. En su frente, una marca negra también está desapareciendo rápidamente. La maldición se disipó y Ketleair usó la maldición curativa de luz nuevamente para despertar a Grise. Sin embargo, Grise, que había derramado tanta sangre, estaba muy débil en ese momento. Grise, finalmente estás despierta. Polk miró a Grise que se despertaba y gritó emocionado. Como vida especial, los duendes tienen una esperanza de vida relativamente larga, generalmente capaces de vivir 200 años. Polk parece joven, pero también tiene 60 o 70 años, y él y Grafe también tienen una buena relación y vínculo. Por lo tanto, cuando Grise resultó gravemente herido y murió en una emboscada de los mortífagos, Polk estaba ansioso y muy triste. Grise miró a Polk, con una pálida sonrisa en su rostro, luego vio a Ketleair a su lado y dijo un poco emocionado. Profesor Ketleair, el rey alto elfo ha aceptado su propuesta. Solicito, además, por favor ayúdanos y salva a mi pueblo. Están siendo oprimidos y esclavizados por los mortífagos en este momento. Grise se reunió con el rey de los altos elfos y, después de un poco de persuasión, el rey de los altos elfos finalmente accedió a prestarle la ficha a Ketleair durante unos días para que la estudiara. Además, Grise obtuvo información del rey alto elfo sobre el lugar donde se encontraba el duende capturado. Grise regresó rápidamente sin demora, preparándose para reunir fuerzas para rescatar a la tribu. Sin embargo, debido a que fue descubierto por el delineador de ojos de los mortífagos cuando se fue, los tres de Grise fueron emboscados después de que Grise abandonara el bosque eterno. Los otros dos maestros duendes, para dejar que Grise se fuera, finalmente eligieron morir con los mortífagos. De esta manera, Grise pudo deshacerse de la persecución de la mayoría de los mortífagos, y en la pelea con los tres mortífagos, insistió en venir a Spirit Lake Town, donde fue descubierto por Polky rescatado a tiempo. Grise, necesitas descansar bien ahora. Déjanos el rescate a nosotros. Dijo Ketleair después de enterarse de la situación específica. Después de escuchar esto, Grise dijo agradecida. Lamento sus molestias, profesor Ketleair. Ketleair asintió y le pidió al enano que lo ayudara a cuidar a Grise, porque Ketleair salieron de la habitación inmediatamente. Porque, ¿sabes dónde están las montañas gemelas? Preguntó Ketleair. Lo sé, puedo liderar el camino. Dijo Polk emocionado. Bueno, tú abres el camino, vayamos a las montañas gemelas. Dijo Ketleair. Profesor Akate, nosotros también queremos participar en el rescate del duende. Harry dio un paso adelante, detuvo a Ketleair y dijo. Ketleair escuchó las palabras, pensó por un momento y dijo. Está bien, entonces te dejaré esta misión a ti. Harry y los demás se rieron cuando escucharon esto, pero también estaban un poco emocionados. Profesor Akate, esto y dijo Polk ansioso después de escuchar esto. Los traje aquí con la esperanza de poder entrenarlos y, al mismo tiempo, hay que confiar en ellos. Ketleair miró a Pork, miró a Harry y a los demás con una expresión algo seria y dijo. Esto es muy importante para mí. En palabras, es un viaje, pero para ti, es un viaje de ejercicio. Harry y los demás rara vez vieron la mirada seria de Ketleair, pero cuando escucharon esto, sus expresiones se volvieron serias. Al ver esto, Polk también supo que solo podía confiar en Harry y los demás. De hecho, la actuación de Harry ya ha sido reconocida por él. Es solo que, como las vidas de los miembros del clan están en juego, Polk está un poco ansioso y confía aún más en Ketleair. Ketleair les confió la misión a Harry y los demás, empacaron rápidamente sus cosas y estaban listos para partir en cualquier momento. Roy Sofie corrió después de escuchar la noticia y dijo rápidamente. Poké, nuestros guerreros de Slado, están muy felices de ayudarlos a rescatar a la gente. Príncipe Roy Sofie, muchas gracias por tu apoyo. Dijo Polk emocionado. Nosa, ve a organizar 500 guerreros y ayuda a nuestros aliados amigos. Roy Sofie le dijo a un guerrero enano de inmediato. Media hora después. El clan de duendes de 500 personas, los 500 guerreros enanos y Harry 11 liderados por Hagrid se pusieron oficialmente en camino. Maestro Ketleair, ¿está tan seguro de las acciones de sus alumnos? El príncipe Roy Sofie se paró en la muralla de la ciudad y miró al equipo que se alejaba. No te preocupes. Ketleair se rió. El príncipe Roy Sofie estaba un poco desconcertado y atónito y dijo. ¿Entonces lo estás? Estoy algo interesado en Montenegro, así que aproveché este tiempo para ir allí. Dijo Ketleair con una sonrisa. ¿Este? Roy Sofie dijo nerviosamente después de escuchar las palabras. Maestro Ketleair, Montenegro es un lugar muy peligroso y también es la guarida de los mortífagos. Se dice que allí vive un dragón oscuro. Está bien, no importa lo peligroso que sea, no puede hacerme daño. Dijo Ketleair con confianza. Después de que Ketleair terminó de hablar, inmediatamente lanzó a aparición y desapareció instantáneamente. Al ver a Ketleair desaparecer, Roy Sofie se quedó en silencio por un momento, luego se volvió hacia donde estaba originalmente Ketleair, puso su mano derecha sobre su pecho y se inclinó levemente, con una expresión sincera y de adoración. Está a cien millas de la ciudad de Lingou. La figura de Ketleair apareció en la cima de un acantilado, y sacó un trozo de pergamino, que era un mapa. El mapa es muy aproximado, pero afortunadamente, puedes usarlo para identificar aproximadamente la dirección. Montenegro. Como su nombre, esta es una montaña oscura. La razón de esto es que la vegetación aquí está contaminada por la atmósfera descompuesta, exudando una atmósfera oscura y descompuesta. Además, también se puede ver que hay fantasmas reunidos alrededor de esta montaña negra, deambulando, algo similar a su leater. Pero estos fantasmas son más orcos, enanos, etc., que murieron en la guerra. La niebla negra vino desde lejos, entró en la cueva y se convirtió en un hombre vestido de negro. El hombre vestido de negro se quitó la capucha, revelando un rostro hermoso, algo malvado, y una figura perfecta. Pasos sexys, palabras, con un poco de frivolidad. La mujer entró en la cueva paso a paso, dejando atrás una figura elegante, lo que hizo que los dos mortífagos que custodiaban la entrada de la cueva no pudieran evitar mover sus ojos siguiendo la figura. En la cueva vacía, aunque algunos braseros estaban encendidos, todavía parecía oscuro y frío. David, hay noticias de Eribus de que el duende ha invitado a ayudantes de ese mundo, que son profesores y estudiantes del colegio Hogwarts. Sonó una voz de mujer y se encendieron llamas en la cueva algo oscura, y también salieron tres figuras de tres lugares diferentes. ¿Profesor en Hogwarts? ¿Es Albus Tumbledore el que está aquí? Sonó un sonido algo agudo, y luego una ráfaga de viento sopló en la cueva, haciendo volar las llamas en la cueva, balanceándose de izquierda a derecha, como si estuvieran a punto de extinguirse. El hombre parecía tener un poco de rencor contra Albus Tumbledore. La persona aquí no es el Albus Tumbledore en el que has estado pensando día y noche, sino un joven y prometedor. Eddie volvió la cabeza, miró al hombre de negro detrás de ella y dijo con una sonrisa. Él creó la magia especial se llama magia elemental, y hay muchos informes sobre él en ese mundo. Esta es una persona muy poderosa. Frente a los aurores y queriendo órdenes del ministerio de magia, disparó sin dudarlo. Agustine trajo una docena de aurores y fue expulsado de Hogwarts sin posibilidad de resistir. Se ha convertido en una broma en el mundo mágico. Y el resultado es que la gente del ministerio de magia no se atreve a hacerle nada. Después de que Eddie terminó de hablar, cerró la boca con una leve sonrisa en su rostro. Los tres hombres vestidos con túnicas negras también permanecieron en silencio. Si las llamas en la cueva no estuvieran todavía ardiendo, todo lo que estuviera frente a ellas inevitablemente daría a la gente la ilusión de que el tiempo y el espacio estaban congelados. También fue en ese momento que una voz sonó en la cueva, diciendo que él no pertenecía a Eddie ni a los otros tres. Cuando los cuatro de Eddie escucharon la voz, todos miraron en una dirección, y la expresión de Eddie también mostraba respeto y un poco de miedo. Encuéntralo y tráemelo. Ketleair atravesó la oscuridad y nadie notó lo más mínimo por lo que pasó. Incluso esos fantasmas no son inusuales. Deje que Ketleair recorra Montenegro y observe todo en Montenegro. Hasta entrar al fondo de Montenegro, Ketle le frunció levemente el ceño, mirando el agujero frente a él. La alta temperatura es como estar en un cráter. Las rocas circundantes son oscuras y duras y exudan altas temperaturas. En algunos lugares también se pueden ver largueros que emiten luz roja, iluminando el camino a seguir. Ketleair miró a su alrededor y entró volando. Auge. Antes de continuar profundizando y ver las profundidades de la cueva, una llama con una temperatura extremadamente alta estalló en un instante. Ketleair sacó su varita y emitió una luz blanca, formando una cortina de luz que bloqueaba todas las llamas entrantes. Por donde pasó la llama, las paredes de roca circundantes también fueron bautizadas, y las de color rojo fuego, especialmente el mástil rojo, parecían aún más brillantes. Ketleair continuó profundizando, luciendo tranquilo. Un momento después, Ketleair llegó al final de la cueva. Esta es una cueva aún más grande y la temperatura aquí ha alcanzado cientos de máximos. La razón de esto es que aquí hay un flujo de magma pasajero. Pero, ¿por qué se proyecta una llama en el canal? Rugido. Del magma surgió una serpiente de fuego con un cuerpo de 4 metros de largo. Tenía un cuerpo largo y una cabeza enorme con cuernos afilados de color rojo oscuro. La mayor parte de su cuerpo rojo ardiente estaba enterrado en el magma. Lo sorprendente es que obviamente era una serpiente especial, pero rugía como un león. Llamar. Una llama brotó de la boca de la serpiente de fuego, dirigiéndose directamente hacia Ketlele. Ketleair arqueó las cejas, levantó las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa. Pequeño, tienes un poco de confianza. Ketleair levantó la mano, el escudo de luz estaba al frente y la llama se bloqueó nuevamente. Maldición de levitación. El poder mágico surgió y esta serpiente de fuego flotó. Medía 15 metros de largo, tenía cuernos en la cabeza y podía escupir fuego. Esta era una especie que nunca había visto antes. ¡Oh! La serpiente de fuego quiso liberarse del control de Ketleair e hizo una serie de ruidos. El magma rodó y 5 serpientes de fuego de tamaño similar emergieron del magma una tras otra, se fijaron en Ketleair y arrojaron llamas. Ketleair levantó la mano, protegiendo su cuerpo con un escudo ligero, y las llamas surgieron a su alrededor, que duraron 10 respiraciones antes de terminar. La serpiente de fuego miró a Ketleair a través del escudo de luz y parecía un poco enojada por no poder matarlo. Una enorme cola se estrelló contra Ketleair. Con un estallido, el escudo de luz no tembló en absoluto, pero la cola de la serpiente de fuego rebotó. Ketleair en el escudo de luz miró pensativamente a la serpiente de fuego frente a él. El poder es muy fuerte y la temperatura de la llama es muy alta. Si luchas aquí, el dragón de las rocas acabará, pero si vas al suelo, esta serpiente de fuego probablemente se convertirá en la comida del dragón de las rocas. Pero, ¿por qué hay tal serpiente de fuego en este montenebro? ¿No es peligroso? ¿O los mortífagos tenían una forma de controlar estas serpientes de fuego? La liberación de estas serpientes de fuego se ha convertido ya en una gran amenaza para los enanos de Eslalu. Cállate o te mataré y comeré estofado. La luz sagrada envolvió a las seis serpientes de fuego, conteniéndolas y dijo con una sonrisa. La serpiente de fuego envuelta en la luz sagrada se balanceaba de un lado a otro, y era inútil escupir fuego, porque el encantamiento envuelto en la luz sagrada era extremadamente duro. Por supuesto, la premisa de todo esto se basa en la poderosa magia y fuerza de Ketleire. La percepción de estas serpientes de fuego es un poco aguda. Está en un estado invisible e incluso se le puede notar. Pequeño, ¿quieres irte conmigo y mudarte a otro lugar para vivir? Preguntó Ketleire después de pensarlo. Es una pena que estas serpientes de fuego no pudieran entender en absoluto lo que dijo Ketleire y todavía lucharon duro para deshacerse de Ketleire. Al ver esto, Ketleire sacudió la cabeza y voló directamente a través de la cueva. Maldito. Cuando Ketleire se fue, los rayos de luz de las seis serpientes de fuego se hicieron añicos, se duermieron y se hundieron en el flujo de magma. Ketleire continuó avanzando y una barrera mágica bloqueó su camino. En lugar de decir que está bloqueando, es mejor decir que se trata de un encantamiento de alarma. Hay un mecanismo oculto cerca de aquí. Si no lo apaga, sino que camina directamente, la barrera se activará y luego la persona que colocó la barrera lo sentirá inmediatamente y sabrá que alguien ha irrumpido. Pero esto no molestó a Ketleire, la cortina de luz envolvió a Ketleire y pasó flotando con facilidad. Solo hay un camino, que es tortuoso, y solo puedes llegar al final antes de saber a dónde lleva. ¿Quién eres? Una voz sonó en la cueva, resonando alrededor de Ketleire. Ketleire no se detuvo y continuó avanzando diciendo. Si quieres saber quién soy, ¿por qué no sales y hablas conmigo? No me interesa hablar contigo a través del aire. Hubo un momento de silencio, la voz no sonó y Ketleire ya había aparecido en una plataforma suspendida. Un ojo de dos metros de largo se abrió lentamente y miró a Ketleire que apareció. Al mirar la enorme cabeza que tenía delante y el cuerpo invisible en la oscuridad, Ketleire se sorprendió un poco. Con solo esta cabeza, este cuerpo debe tener doscientos metros de largo. ¿Eres el dragón demonio oscuro? Ketleire miró al dragón frente a él y dijo. Es solo un tipo estúpido, codicioso y débil que me tiene miedo. El dragón oscuro respondió a Ketleire. Ketleire asintió al escuchar esto, luego miró a su alrededor con curiosidad y dijo. Esto es subterráneo, ¿cómo entraste debido a tu tamaño? Una bola de luz se eleva hacia el cielo, no deslumbra, pero se puede ver claramente el gran agujero en el suelo. La magia que puede usar la luz, hasta donde yo sé, solo la tiene el rey alto elfo, pero obviamente tú no. El dragón negro cerró los ojos y dijo. Tú y esas personas no estáis en el mismo grupo, siento un aliento especial de vuestra parte. A la pregunta de Ketleire, el dragón demonio oscuro no respondió directamente, sino que cambió de tema. Ketleire miró al otro lado del dragón oscuro y dijo. ¿Sabes cuál es la ficha del rey alto elfo? El dragón oscuro abrió los ojos, miró a Ketleire y dijo. ¿Quieres obtenerlo de esa persona? ¿Quién es esa persona? Preguntó Ketleire con curiosidad. Un ser humano muy peligroso apareció repentinamente en este mundo, llevó a un grupo de personas a iniciar una guerra, provocó masacres y usó magia maligna para convertir este mundo en un desastre. El dragón demonio negro respondió a Ketleire y dijo. Esa persona usó magia especial para derrotar al rey alto elfo y arrebatarle la corona. La corona ha sido apoyada por los elfos durante generaciones y tiene un poder mágico especial. Combinado con otras fichas recolectadas, tiene la habilidad mágica de resucitar personas. El propósito de esa persona es resucitarse a sí mismo. ¿Recoger fichas, es resucitarte? Ketleire se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras del dragón demonio oscuro. ¿El gran voz detrás de estos mortífagos es en realidad resucitarse? ¿No está vivo? Preguntó Ketleire con voz profunda. A los ojos de los demás, él es una persona viva, pero a mis ojos, es una persona muerta. La voz del dragón negro resona en la cueva y estaba un poco enojado. Parece que este dragón negro odia mucho a esa persona. ¿Necesitas recolectar esas fichas que pueden revivir a una persona? Preguntó Ketleire con curiosidad. ¿Tú también quieres estas cosas mágicas? El dragón negro miró a Ketleire con un ojo enorme. No quiero. No he conocido a nadie que pueda matarme. Ketleire dijo con una sonrisa. En realidad, a mí también me interesan mucho estas cosas. Si es posible, me gustaría utilizar estas cosas, investigue un poco. ¿Investigación sobre cómo ganar poder? ¿O estudiar cómo revivir a un muerto? Dijo el dragón demonio negro con desdén. Ya sean ustedes, los forasteros, los enanos, los elfos o los semiorcos, no pueden controlar su deseo y su codicia. Cuando obtienes uno, quieres obtenerlos todos. No hay vida que pueda dejar de lado la codicia de su corazón ante la vida eterna. Los ojos de Ketleire brillaron intensamente y dijo. ¿Esas fichas reunidas pueden hacer que la vida de las personas dure para siempre? No lo sé, eso es sólo una leyenda. El dragón demonio negro dijo de repente con un tono tranquilo. Existe una persona así en la leyenda. Recogió la corona de los elfos, el cetro de Mos y el anillo de la eternidad, y vivió 3.000 años. ¿3.000 años? Realmente es mucho tiempo. Al escuchar esto, Ketleire no pudo evitar admirarse. Sin embargo, esto todavía no es una vida eterna. En 3.000 años murió y resucitó 10 veces. El dragón demonio negro dijo con voz pesada. Podría haber seguido viviendo, pero le dio estas tres cosas a tres personas del destino. Entonces, ¿está muerto? Ketleire vaciló. Según la leyenda, está muerto. El dragón demonio negro guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. ¿Esa persona quiere imitar la leyenda? Ketleire lo pensó. Parece que esa persona le da gran importancia a resucitar, pero no sé si ha reunido las tres cosas. No sé. El dragón demonio negro dijo con voz algo indiferente. El mundo exterior no tiene nada que ver conmigo. Ketleire miró al dragón demonio oscuro, algo confundido acerca de su actitud ahora. ¿Cruel? ¿Demonio? En ese momento, se comportó de manera muy silenciosa. Además, se dijo a sí mismo mucha información útil y no le afectó mucho. Esto dejó a Ketleire un poco desconcertado. ¿Entonces sabes dónde está esa persona? El dragón negro cerró los ojos y roncó, pero no respondió a Ketleire. O no quieren responder o pueden ser demasiado vagos para responder. Ketleire reflexionó un poco, dio media vuelta y se fue. Aquí, obviamente, la respuesta no se puede obtener del dragón demonio negro. Después de que Ketleire se fue, el dragón demonio oscuro abrió sus ojos, que parecían brillantes en la oscuridad, porque sus ojos se pusieron rojos como la sangre, y luego comenzaron a aparecer líneas de sangre en su cuerpo. Ketleire salió de esta cueva en particular, vagó por el valle y encontró muchos mortífagos. Ketleire, sin embargo, no encontró ningún papel especial. Especialmente la persona en la boca del dragón negro. Quizás se esté escondiendo en otra parte, no aquí. Ketleire tampoco vio la señal del rey de los altos elfos, la corona de los elfos. Río Zan, un gran río con una luz de 300 kilómetros. El río es turbulento y profundo, y una piedra de una tonelada será arrastrada si se hunde. Pero un río tan grande tiene un puente de arco único, que cruza el río de 300 metros de largo y conecta el este y el oeste. De pie junto al puente, escuchando el sonido del agua corriendo y mirando el agua turbia, Harry exclamó. Este río es realmente magnífico. Es realmente espectacular, pero también es peligroso ahí abajo. Si te caes, no podrás volver. Paul respondió. No solo hay un río caudaloso debajo, sino también una criatura especial llamada cocodrilo de arena, un cocodrilo gigante que puede crecer hasta 10 metros de largo y 10 toneladas de largo. Son muy feroces y poderosos. Si hay suficientes, ni siquiera es monstruo gigante podrá hacerle nada. Hagrid escuchó las palabras de Polk, con una expresión de expectación en su rostro, y dijo. Suena muy poderoso, Polk. ¿Puedes decirme cómo ver cocodrilos de arena? Normalmente descansan en el fondo del agua y cuando tienen hambre salen a cazar. Polk no ocultó nada y respondió lo mejor que pudo. ¡Maldición de lanza terrestre! Sonó la voz de Hagrid, y Pork, que estaba explicando algo, quedó atónito, y Harry y los demás a su lado también quedaron atónitos. Mirando a un lado, enormes lanzas dispararon contra Zane una por una. Profesor Hagrid, ¿qué está haciendo? Despertarás al cocodrilo de arena así e incluso lo molestarás. Polk exclamó nerviosamente. Nosa se reunió con 500 guerreros enanos y estaba un poco nerviosa al mismo tiempo. Para ellos, un solo cocodrilo de arena apareció al azar y fue una batalla difícil. Si aparecieran varios cocodrilos de arena al mismo tiempo, sería una batalla a nivel del infierno. No te pongas nervioso, solo quiero ver si hay cocodrilos de arena por aquí. Hagrid sonrió torpemente y luego dijo. No te preocupes, mi suerte no suele ser muy buena. Todos ignoraron a Hagrid, pero mantuvieron sus ojos en el río debajo del puente. Después de un rato, tras confirmar que no apareció ningún cocodrilo de arena, todos dieron un suspiro de alivio. Afortunadamente no pasó nada, de lo contrario estaríamos en problemas. Hagrid dijo con un suspiro de alivio. Ja ja ja, no. Mi suerte es muy normal. Dijo Hagrid con una sonrisa mientras el arrepentimiento brillaba en sus ojos. No apareció ningún cocodrilo de arena y todos continuaron avanzando. Pero lo que Hagrid y los demás no sabían era que en ese momento, una enorme cabeza emergió de debajo del puente, con los ojos fijos en el puente y se acercaba a la orilla. Cerdo, ¿a qué distancia estamos de las montañas gemelas? Preguntó Hermione. Polk sacó el pergamino, lo miró y dijo. A nuestra velocidad actual, podemos llegar allí en un día. Parece que esta noche vamos a pasar la noche afuera. Dijo Hermione, mirando a Luna. Luna sonrió levemente y dijo. No importa, trajimos la carpa de todos modos. Detener. Hay cocodrilos de arena. En el arca de los elfos, los elfos que estaban prestando atención a los cambios a su alrededor encontraron rápidamente al cocodrilo de arena que estaba a punto de desembarcar y atacar a Harry y los demás, y gritaron rápidamente. Al escuchar la advertencia del duende, Harry y los demás rápidamente se detuvieron en seco y se pusieron alerta. Solo en la expresión de Hagrid había un poco de anticipación. Hagrid brillaba con una luz amarilla khaki y caminaba al frente, extremadamente emocionado. De hecho, aquí hay cocodrilos de arena. Auge. Un enorme cocodrilo de arena saltó repentinamente desde la esquina del puente. Con su larga cola, cayó sobre el puente y golpeó fuertemente el suelo. El tamaño del cocodrilo de arena es tan grande como dijo Polk. Pero en comparación con su enorme tamaño, la larga boca y la hilera de dientes afilados del cocodrilo de arena son obviamente más preocupantes y aterradoras. Ante unos dientes tan afilados, a nadie le gustaría que lo muerdan. Pero había una persona a la que no parecía importarle en absoluto. Ja ja ja, ¿es esto un cocodrilo de arena? Hagrid miró al enorme monstruo frente a él. Después de sorprenderse, le gustó un poco el tipo frente a él y corrió hacia el cocodrilo de arena. Al ver a Hagrid correr hacia él, el cocodrilo de arena se sorprendió un poco y comenzó a correr hacia Hagrid al momento siguiente. Esto es tan gordo y delicioso. Auge. Abrió mucho la boca, mostrando sus dientes afilados, como si quisiera tragarse a Hagrid de un trago y disfrutar del festín. Florecen las espinas de la tierra. La espina del suelo se levantó repentinamente del suelo, y el cocodrilo de arena que corría fue tomado por sorpresa, fue arrojado directamente al aire, volteado en el aire y aterrizó, y la escena del auto volcado se hizo correctamente. Las espinas del suelo no penetraron el cuerpo del cocodrilo de arena, sino que arañaron un poco su piel, al igual que las escamas del dragón de las rocas. Este cocodrilo de arena no es tan fácil de matar. Harry y los demás se sorprendieron un poco cuando vieron tal escena, pero lo que los sorprendió aún más fue que dos cocodrilos de arena más aparecieron a la vuelta de la esquina, y Hagrid estaba directamente rodeado por tres cocodrilos de arena. De hecho, San Crocodile no dejaría caer más corderos por el bien de Hagrid. Un cocodrilo de arena corrió hacia Hagrid, mientras que los otros dos corrieron hacia Harry y los demás. Maldición del muro de tierra. Ron y Cedric usaron magia al mismo tiempo y se erigió un muro de tierra frente a ellos. Aprovechando esta oportunidad, Harry dijo apresuradamente. Atrás, atrás. La cubierta del puente no era adecuada para luchar y parecía un poco abarrotada, por lo que los enanos tuvieron que darse la vuelta rápidamente, correr por el puente rápidamente y dejar que los guerreros con escudos se pararan al frente, listos para luchar. Harry, por otro lado, lanzó la maldición voladora, rápidamente voló en el aire y le dijo al cocodrilo de arena que atravesó la pared de tierra y cargó. Bolas de fuego rebotan. Mientras Harry mantenía al cocodrilo bajo control, Ron y Cedric se retiraron rápidamente. Hagrid estará solo en problemas. Hermione miró hacia el otro lado y llamó. Maldición voladora. Harry lanzó la maldición voladora sobre Ron y los demás para que Ron y los demás pudieran mantenerse alejados del cocodrilo de arena. Poli regresó al arca de los elfos, luchar en el aire los haría más seguros y atacaría al cocodrilo de arena. Después de ver que Harry, porque los demás no estaban en peligro, no se aseparó al frente y dijo. Prepárense. Sosteniendo escudos y espadas largas o hachas, los guerreros enanos se desplegaron rápidamente, se mantuvieron en posición y estaban listos para atacar en cualquier momento. Reunirse no solo no puede matar a los guerreros enanos, sino que incluso darle al cocodrilo de arena una carrera de bolos, un buen jonrón, que duele. Maldición flotante. Todos petrificados. Huesos en pedazos. Maldición vinculante de cuerpo completo. Pero cuando Harry y los demás estaban a punto de luchar contra los dos cocodrilos de arena, los duendes de las dos arcas atacaron al mismo tiempo. Un sonido tras otro sonó en mis oídos, y una tras otra, la magia cayó sobre los dos cocodrilos de arena. Los dos cocodrilos de arena fueron asesinados por cientos de duendes antes de que llegaran al guerrero enano, o incluso se precipitarán por el puente. Cuando Harry y los demás vieron tal escena, todos temblaron. La ventaja de tener más magos es que no importa lo poderoso que seas, puedo matarte. Los llamados dos puños son difíciles de vencer a cuatro manos, es una verdad. Estos duendes parecen amables, pero no esperaba que fueran tan crueles cuando hacían un movimiento. Ron susurró al lado de Harry. Este cocodrilo de arena parece tan feroz, pero fue asesinado muy rápido. Estos tipos son demasiado aterradores. Edward exclamó con algo de miedo. Malfoy asintió a un lado, pero aún así dijo con arrogancia. De hecho, es peligroso, pero si queremos ganar, no es imposible. Edward dudó por un momento, luego asintió con la cabeza. Harry, tenemos que ayudar a Hagrid. Hermione miró a Hagrid, que estaba peleando ferozmente con el cocodrilo de arena nuevamente, y dijo. No es necesario en absoluto. Dijo Harry, mirándolo. En este momento, Hagrid era muy robusto, poderoso, confiando en su enorme cuerpo y la bendición defensiva de la magia de tierra, estaba peleando con el oponente con armas de tierra. 1, 2, 3, la piel, que no había sido penetrada por las espinas, fue brutalmente insertada en el cuerpo por Hagrid en ese momento. La velocidad de Hagrid no es nada lenta, comparada con su enorme y algo engorrosa figura, incluso se puede decir que es muy suave. Carga, carga, ataque con arma de tierra. Se parece mucho a un torero, excepto que lucha contra un cocodrilo de arena. Hermione sonrió mientras observaba a Hagrid jugar con un cocodrilo de arena. ¿Qué es un torero? Luna preguntó con curiosidad. Esa es una ocupación especial en España, muy popular, pero también muy peligrosa. Harry explicó con una sonrisa. Cuando Luna escuchó esto, pensó pensativamente. ¿Es ese un proyecto de entretenimiento en el mundo mugre? Puedes entenderlo de esa manera. Harry se rió. Hagrid miró al cocodrilo de arena en ese momento y se rió con satisfacción. Aunque a Hagrid le gustaba enfrentarse a un cocodrilo de arena tan grande, también sabía que si quería que el cocodrilo de arena se comportara bien, primero tenía que ponerlo de rodillas. Todos los disparos de Hagrid fueron controlados. No atacó los puntos vitales del oponente, el propósito era domar al cocodrilo de arena. Pero el cocodrilo de arena no es tan fácil de domesticar, además, Porc no tiene tanto tiempo para que Hagrid intente domesticar un cocodrilo de arena aquí. Hagrid, debes terminar la batalla rápidamente. Necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche antes de que oscurezca. Polk se paró en el arca de los elfos y llamó a Hagrid. Hagrid escuchó las palabras de Porc y exclamó. Todavía necesito un poco de tiempo, pronto se convertirá en mi amigo. Auge. Tan pronto como Hagrid terminó de hablar, el cocodrilo de arena envió un dragón divino para mover su cola y lo sacó volando directamente. Al ver esto, Harry y los demás exclamaron sorprendidos, pero rápidamente se rieron. Como Hagrid no resultó herido, se levantó rápidamente y corrió hacia el cocodrilo de arena nuevamente con su pistola de tierra. Esta vez, ¿estás seguro de que todavía necesitas que seamos amigos? Pequeño, ¿te atreves a azotarme con la cola? Estoy enojado. Hagrid también irritaba al cocodrilo de arena, y tenía no menos de 20 pistolas de tierra clavadas en su cuerpo, lo que le hacía doler todo el tiempo. Por lo tanto, el cocodrilo de arena no podía esperar para comerse a Hagrid. Hagrid arrojó su lanza y atravesó la cabeza del cocodrilo de arena, luego cargó con una pistola de tierra en la mano y saltó. Esta vez, Hagrid decidió darle una lección al bastardo. El poder mágico surgió, persistiendo constantemente en la pistola de suelo, duro y afilado. Hagrid explotó con todas sus fuerzas, más el poder de la caída libre, el efecto fue algo explosivo. Auge. Con el enorme tonelaje de Hagrid cayendo, la lanza penetró directamente en la boca del cocodrilo de arena, clavándolo al suelo. Hubo un sonido sordo y un temblor en el suelo, especialmente dentro de un radio de 5 metros centrado en Hagrid. Inmediatamente apareció una depresión y apareció grava. El cocodrilo de arena dio vueltas y vueltas, tratando de deshacerse del arma de tierra y de Hagrid, pero fue en vano, y finalmente fue asesinado por Hagrid. Harry y los demás se sorprendieron al ver la escena frente a ellos. Especialmente Harry y Malfoy estaban aún más conmocionados y envidiosos. Como guerreros mágicos, saben muy bien qué tipo de explosión de poder es esta. Buen trabajo, Hagrid. Harry dio un paso adelante para elogiar. Hagrid, eres tan fuerte que ahora eres un verdadero guerrero mágico. Elogió Hermione. Al escuchar los elogios de Harry y los demás, Hagrid tenía una sonrisa engreída en su rostro y dijo. Este tipo de batalla es realmente agradable. Habiendo dicho eso, Hagrid miró a Harry y Malfoy y dijo con aire de suficiencia. Por supuesto, es así de simple. Al escuchar esto, Malfoy vio que Hagrid lo miraba de nuevo, frunció los labios y dijo. Entonces tú también eres mi derrota. Harry extendió su mano y la energía del elemento viento formó un pequeño torbellino en su mano, y dijo maliciosamente. Hagrid, es muy fácil para nosotros derrotarte. Hagrid miró a Little Wigluin, su sonrisa engreída desapareció en un instante. El guerrero mágico del elemento viento, si quieres jugarlo, el guerrero mágico del elemento tierra, tiene una gran ventaja. En primer lugar, no puede alcanzar a Harry. En términos de métodos de ataque, la magia del viento de Harry es más destructiva. Al mirar el rostro maloliente de Hagrid, Hermione y los demás sonrieron sin disimulo. Hagrid, eres demasiado poderoso. De hecho, mataste al cocodrilo de arena tú mismo. Eres más valiente que nuestro guerrero más fuerte. Nosa se acercó con el guerrero enano, miró a Hagrid y dijo con gran admiración. Los elogios de Nosa hicieron sonreír a Hagrid de inmediato, extendió la mano, abrazó a Nosa y dijo alegremente. Nosa, gracias. Hagrid levantó a Nosa y sonrió un poco feliz. Harry y los demás parecían un poco divertidos ante la escena frente a ellos. El guerrero enano aplaudió y soltó una carcajada. Cuando cayó la noche, Harry y los demás avanzaron rápidamente, buscando un buen lugar para que miles de ellos descansaran. Después de comer brevemente, Harry y los demás rodearon la fogata, se tumbaron en el suelo y miraron el cielo estrellado. El cielo estrellado en este mundo es muy hermoso y las estrellas visibles brillan envalleciendo todo el cielo estrellado. Dices, ¿cuál es nuestra misión? Dijo Edward de repente, mirando el cielo estrellado. Han pasado unos días desde que llegué a este mundo de los elfos. Al principio, pensaron que la misión era ayudar a Grise a rescatar a su gente. Ahora, experimentaron semi-orcos atacando la ciudad de los duendes y luego fueron a la ciudad de Lindgu con los duendes para apoyar a los enanos. Ahora, siguen a los guerreros goblin y enanos hasta las montañas gemelas para rescatar al goblin asediado por los orcos. Pero lo que pasó frente a ellos les hizo sentir que no era tan sencillo. Hay mortífagos en este mundo. Malfoy miró a Edward y dijo, quizás lo que la profesora Kate quiere que hagamos es expulsar a los mortífagos de este mundo. Harry y Ron se miraron y Ron dijo de inmediato, ¿necesitamos pasar todas nuestras vacaciones para completar esta tarea? Es decir, ¿necesitamos luchar todo el tiempo? Cedric dijo a un lado, este es un viaje emocionante y algo peligroso. Puedo estar seguro de que en nuestra época no hay mucha gente tan apasionante como nosotros. Al menos aquí aprendimos mucho y nos hicimos más fuertes, se ríe Ciebes. ¿Crees que la profesora Kate nos sigue en secreto? Neville preguntó un poco ingenuamente. Harry y los demás se miraron el uno al otro, luego miraron a su alrededor, tratando de encontrar a Ketleair. No parece haber aparecido. Cariana dijo con cierta incertidumbre. La fuerza de la profesora Kate está más allá de nuestras conjeturas. Hermione pensó por un momento y dijo, quizás él esté parado en un rincón ahora mismo, mirándonos. Ya sea que la profesora Kate esté aquí o no, la tarea que tenemos ante nosotros nos la encomendó la profesora Kate. Debemos trabajar duro para completarlo a la perfección. Dijo Harry con firmeza. Tengo muchas ganas de que llegue el momento glorioso en el que mostraremos nuestras habilidades, rescataremos a los duendes y pisotearemos a los semi-orcos bajo nuestros pies cuando lleguemos a las montañas gemelas mañana. Harry y Malfoy se miraron, con los ojos llenos de intención de lucha. No muy lejos, Agarit miró a Harry y los demás reunidos alrededor de la fogata y sonrió un poco ingenuamente. El día siguiente. Harry y otros continuaron avanzando, cruzando montañas y crestas, y finalmente llegaron a Twin Mountains. Hay bastantes semi-orcos protegiendo las montañas gemelas y hay demasiada gente como Harry, por lo que parecen tener un gran objetivo. Por lo tanto, tuvieron que encontrar un lugar, esconderse temporalmente y luego enviar gente a comprobar la situación circundante antes de hacer planes. Los semi-orcos mantuvieron a las jorobadas en cautiverio. Si nos acercamos demasiado, los olerán. Además, en estos lugares hay torres de vigilancia, y nos encontrarán en cualquier momento. Si quieres sorprender a los semi-orcos, debes encontrar una manera de matar a los semi-orcos en estas torres de vigilancia sin ser descubierto por el oponente. Esta es la única forma de ingresar a las montañas gemelas. Hay un escuadrón semi-orco de 100 personas haciendo guardia allí. Nosa clasificó y marcó la información recopilada en detalle, señaló el mapa simplemente dibujado y les dijo a Hagrid, Polk, Harry y otros. La magia es muy importante para lidiar con los orcos, pero al mismo tiempo, los duendes y otros también enfrentarán ataques de los mortífagos. Los miembros de los mortífagos básicamente pueden liberar magia y son la única fuerza mágica entre los semi-orcos. Nuestros guerreros necesitan entrar desde un cañón. En el cañón hay muchas piedras de los semi-orcos y será muy peligroso si se caen. Nuoza señaló un camino y dijo, los semi-orcos sobre el cañón. Orcos, necesitamos que nos ayuden a lidiar con ellos para que podamos apresurarnos lo antes posible. Esto no es un problema, puedes dejarlo en nuestras manos. Polk dijo con confianza después de escuchar las palabras. Con el arca élfica, vuelan por el aire y pueden lidiar muy bien con los orcos en el acantilado, pero también quedarán expuestos de esta manera. Aquí es donde están encarcelados los duendes. Espero que puedas entrar y rescatar a los duendes cuando atraigamos la atención de los orcos inmortifados. Nosa miró a Hagrid y a Gris detrás de él. Dijeron Lee y otros. Hagrid se rió y dijo, no hay problema. Nosa sintió, pero aún así dijo con expresión seria. Esto es la guerra, espero que puedas regresar a tu mundo sano y salvo. Definitivamente regresaremos sanos y salvos. Dijeron Harry y Malfoy al unísono. Harry y Malfoy se miraron y luego ambos sonrieron. Sus ojos estaban llenos de confianza y expectativa. Montañas gemelas. Aunque se llama gemelos, es una montaña, pero en la cima de la montaña hay dos picos más. Sin embargo, la montaña Shuangzi es la única forma de continuar hacia el norte en un radio de 100 millas. La montaña Shuangzi tiene muchas rocas y poca vegetación, por lo que no hay muchos lugares donde esconderse. Pero hay acantilados, a excepción de la torre de vigilancia para observación, no hay poder para manejar. Esto es algo bueno para Harry y los demás. Entonces, Harry y los demás se dividieron en dos equipos. Harry, Ron, Malfoy, Forbes y Cariana forman un grupo de cinco. Hagrid, Hermione, Luna, Neville, Edward y Cedric formaron un grupo de seis. El grupo de Harry voló por el acantilado y cargó. Hagrid y su grupo siguieron al guerrero en mano. La razón de esta agrupación es que la magia de Luna y Hermione es más auxiliar, especialmente Luna, la bendición de la magia de luz puede hacer que los guerreros enanos ejerzan mejor su poder. Hagrid y otros son responsables de proteger a Hermione y Luna y de ayudar a los guerreros enanos a evitar algunos daños en la batalla. Bajo la bendición del encantamiento volador, los cinco de Harry volaron desde el borde del acantilado. En la cima del acantilado, Harry y Malfoy asomaron la cabeza en silencio. Acompañados por el orco que estaba parado en la torre de vigilancia, los dos intercambiaron una mirada. Harry sacó su varita y le dijo al semi-orco. Todo petrificado. Un relámpago brilló y Malfoy entró en la torre de vigilancia, levantó al orco que estaba a punto de caer y lo hizo quedarse allí. Sin molestar a los demás, los cinco de Harry rápidamente se separaron y se dirigieron hacia las torres de vigilancia en las otras dos direcciones. El mismo método resolvió fácilmente las dos torres de vigilancia. Harry y los demás no continuaron profundizando, sino que buscaron un lugar para esconderse. En ese momento, Pork, que había estado observando en secreto las acciones de Harry y los demás, lideró el escuadrón de duendes, soltó el aparato, llegó al acantilado y lanzó un ataque furtivo contra los cientos de orcos de arriba. Todos petrificados. Huesos en pedazos. Abada Kerabra. La maldición fucsia. El ataque furtivo instantáneo del escuadrón de duendes y la magia que desataron fueron despiadados. La magia que está estrictamente monitoreada por el Ministerio de Magia, en este mundo, nadie puede detenerla. Al mismo tiempo, esto también se debe al odio de los duendes hacia los semi-orcos. El ataque furtivo del duende también significa el comienzo de la batalla. El cuerno del orco resonó en las montañas gemelas, y los orcos y las jorobadas en la cueva corrieron salvajemente. En ese momento, era como una manada de lobos descendiendo de la montaña cargando hacia el rebaño de ovejas colina abajo, rugiendo continuamente. A Poligno le interesaba el combate cuerpo a cuerpo con los enanos. Después de atacar a los orcos a ambos lados del cañón, todos regresaron al arca de los elfos. Aprovechando la conveniencia de la gran altitud, comenzó a liberar magia continuamente sobre los semi-orcos que cargaban. En ese momento, Nosa y los otros guerreros enanos cruzaron rápidamente el cañón y el otro extremo del cañón estaba a punto de chocar con los orcos. En ese momento, Luna agitó su varita y comenzó a cantar. Espíritus de luz, escuchen mi llamado y concédanos fuerza. Bendición de la luz. La luz sagrada cayó y cubrió a casi un centenar de guerreros enanos. Luna no se detuvo y continuó usando magia. Cayeron tres bendiciones de luz y trescientos guerreros enanos quedaron protegidos por la luz sagrada. Luna también tuvo que sacar una botella de poción mágica y la tomó. Con su poder mágico actual, incluso con el poder mágico de la herramienta mágica Guardian of Light, no puede cubrir a todos. Se lanzaron dos hechizos más y Nosa ya estaba luchando ferozmente con los orcos. Agrit miró al orco, pero no se apresuró a entrar. En tal guerra, tenía que hacer todo lo posible para estar al lado de Luna y los demás y proteger su seguridad. Por lo tanto, Agrit, Neville y otros tuvieron que liberar magia detrás de ellos. El efecto es muy significativo. La magia tradicional generalmente se basa en ataques a un solo objetivo, incluso si se trata de un cuerpo destrozado, Abada Kedabra y Cruciatus Curse son lo mismo. Pero la magia elemental es diferente, hay muchas magias de ataque a distancia. Especialmente la magia de la tierra, es muy limitada. Las espinas del suelo florecen y la magia que repentinamente se eleva desde el suelo en un rango puede matar a varios orcos reunidos, o incluso a diez. La maldición de la lanza de tierra, después de tirarla, generalmente puede usar bebés calabaza. Kixan Curse, arenas movedizas aparecieron en un área, y los orcos que cargaban quedaron profundamente atrapados en ella, incapaces de liberarse. Por lo tanto, a pesar de que estaba jugando en la última fila, a Grit se lo pasó muy bien jugando. Por supuesto, si a Grit no puede controlar bien la magia, es posible engañar al guerrero enano. Cuando comenzó la batalla, cientos de mortífagos estacionados en las montañas gemelas salieron corriendo e inmediatamente notaron al duende en el aire. Estos duendes han unido fuerzas con los enanos para salvar a sus compañeros. Bertram miró fijamente la batalla frente a él y finalmente fijó sus ojos en los duendes del arca de los elfos y dijo. Entonces Bertram se burló y dijo. Albo, usa la vallesta negra para derribar el arca de los elfos. Quiero que estos duendes sepan que su arca ya no puede protegerlos. Albo escuchó las palabras de Bertram y se fue rápidamente. En solo un momento, en la cima de las montañas gemelas, los orcos ensamblaron dos dispositivos especiales. Se enrolló una flecha de dos metros de largo y diez centímetros de grosor y apuntó al arca de los elfos. Gritar. Gritar. La vallesta negra se disparó a través del cielo, a una velocidad extremadamente rápida, con el sonido de romper el viento. Polk miró las flechas de vallesta negra que se acercaban, sus ojos brillaban y agitó su varita mágica, diciendo. Guarden a todos. Junto a Polk se encuentran varios duendes que están custodiados por barreras delante del arca élfica. La vallesta negra golpeó la barrera, y la primera barrera y la segunda barrera se rompieron instantáneamente. Al llegar a la tercera barrera, hubo una pausa momentánea, pero continuaron avanzando. Maldición flotante. Guarda todo. El duende cuya barrera fue atravesada por las flechas de la vallesta negra respiró hondo mientras los miembros del clan seguían insistiendo y continuó liberando magia. Al mismo tiempo, también se sorprendieron por las flechas de la vallesta que salían a borbotones. El poder de esta vallesta negra es demasiado poderoso. Polk miró solemnemente hacia la cima de las montañas gemelas, de donde procedían las flechas negras de la vallesta. La vallesta negra finalmente fue bloqueada por la barrera y cayó al suelo. Bertram no se enojó cuando vio que la vallesta negra estaba bloqueada. Porque para bloquear las flechas de la vallesta negra, los elfos tuvieron que enviar unos diez elfos y liberar magia para resistir al mismo tiempo. Algo. Gritó Bertram, algo asintió e inmediatamente tomó medidas. Después de un tiempo, aparecieron muchos semi-orcos en los dos picos de las montañas gemelas. Se ensamblaron rápidamente diez dispositivos de vallesta negra, y los doce dispositivos de vallesta negros estaban equipados con dispositivos de vallesta negros, apuntando a las dos arcas de los elfos. Polk miró la escena frente a él, frunció el ceño y dijo. Comando duende, deténlos. En el momento siguiente, docenas de figuras salieron volando de las dos arcas élficas y volaron hacia las montañas gemelas. Los ojos de Bertram brillaron intensamente y sonrió emocionado. Deshazca a dos duendes. Guarda todo. Abada quedabra. Huesos en pedazos. La aparición de la vallesta negra hizo que Polk viera el horror de este tipo de flecha. Porque ya tiene cierto efecto rompedor de magia. Se dispararon doce flechas de vallesta negra y las hadas como Polk que todavía estaban en el arca de los elfos tuvieron que defender con todas sus fuerzas. Polk y los demás están en problemas. Esas flechas los obligaron a defenderse con todas sus fuerzas. Entonces, están tratando de acercarse y destruir esos dispositivos. Dijo Harry preocupado, mirando al duende que estaba peleando ferozmente con los mortifados. Harry y los demás estaban a punto de colarse en la cueva para rescatar al duende, pero cuando descubrieron que Polk y los demás estaban en problemas, todos se detuvieron. Luego sube y destruye esos dispositivos. Respondió Ron. Si hacemos un movimiento, estaremos expuestos. Malfoy se negó. Nuestra prioridad ahora es rescatar a tiempo a esos elfos capturados. Entra tú primero y destruiré esos dispositivos. Harry frunció el ceño y dijo, a punto de volar hacia arriba. No puedes ir solo. Ron detuvo a Harry y dijo con voz profunda. No pueden atrapar el mío. Harry se liberó de la mano de Ron y salió volando rápidamente. Malfoy miró a Harry que se iba, buscó una oportunidad y se alejó. Ron miró a Harry, luego a Malfoy y finalmente decidió volar hacia Harry. Forbes y Cariana siguieron a Malfoy. Dejemos que Malfoy se adentre solo, no se sienten cómodos. La figura de Harry voló lentamente, llegó a lo alto de la torre, miró al semi-orco que estaba ocupado, no se dio cuenta de su existencia en absoluto, sacó su varita y cantó en voz baja. El viento omnipotente, o Belfos. Usa la atmósfera como un arco y la luz como una flecha, acepta el poder de mi voluntad y perfora el vacío. Blah de Storm. Donde quiera que pasara el viento y la espada del viento, todos los orcos murieron y todo el equipo de la ballasta negra fue destruido. Incluso con los diez mortífagos vigilando aquí, ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistir, así que estaban acabados. ¿Se hace esto? Ron se acercó y dijo, mirando a los orcos y el equipo de ballasta negra con los que se habían ocupado. Ir. Harry no se detuvo ni un momento y rápidamente se fue con Ron. Todos petrificados. Algo apareció desde la esquina y atacó directamente a Harry y a los dos. Harry y Ron rápidamente lo esquivaron, se separaron a ambos lados y atacaron a Algo con un revés. Maldición de la hoja de viento. Apuñalar. Algo se escondió detrás de la esquina, esquivó el ataque y miró las espinas que surgían del suelo, un poco sorprendido y conmocionado. Lo que Algo no podía entender era cómo Harry y Ron usaban magia mientras volaban. Además, Harry y los demás son demasiado jóvenes. ¿A esta edad pueden aprender a cambiar de forma? ¿Qué clase de magia es esa? Harry y Ron intercambiaron miradas y rápidamente se hicieron a un lado. Algo no conocía las posiciones rápidamente cambiantes de Harry y Ron. No vio a Harry acercarse, así que asomó la cabeza para ver si Harry y los demás se habían ido. Nadie, salió a Algo, sosteniendo una varita, muy atento. Saliendo lentamente, no había nadie alrededor, Algo se acercó a la pared, prestando atención a la batalla afuera. Florecen las espinas de la tierra. Maldición de la hoja de viento. Justo cuando Algo estaba desconcertado, Harry y Ron rápidamente salieron volando de la esquina y atacaron a Algo. Guardia de armadura. Algo bloqueó el ataque de la espada de viento de Harry, pero no pudo bloquear el ataque de Ron. Las espinas en flor del suelo perforaron directamente el cuerpo de Algo. La sangrienta escena hizo que los dos se sintieran un poco incómodos y se marcharon rápidamente para unirse a Malfoy y los demás. En ese momento, Malfoy, Forbes y Carly ya se habían colado en la cueva. En el interior de la cueva se han excavado una serie de barrancos, y a cada lugar se conectan una serie de cuerdas y puentes de madera. La mayoría de los orcos se apresuraron a luchar, y solo un pequeño número de orcos permaneció en la cueva, protegiendo cada rincón y fuera de la jaula donde el duende estaba sitiado. Tan pronto como Malfoy comenzó, utilizó una velocidad extremadamente rápida. Con un Thunder Knife y un Thunder Kick, el orco que custodiaba la esquina fue asesinado rápidamente. En ese momento, Malfoy no sabía lo salvaje y dominante que era. Carly y Forbes la siguieron, casi sin posibilidad de hacer ningún movimiento. Solo podía seguir detrás de Malfoy, seguir avanzando, cuanto más profundizaba, más admiraba en sus ojos. Abada Kedabra. De repente sonó una voz y Malfoy, que rápidamente doblaba la esquina, se convirtió en un rayo, pisó la pared y realizó una voltereta hacia atrás de 360 grados, evitando el ataque fatal. Bombardeo de bolas de fuego. Bombardeo de bolas de fuego. Carly y Forbes salieron corriendo rápidamente, atacando a la persona que había atacado Malfoy. En un instante, el mortífago quedó envuelto en llamas, como un hombre de fuego, y murió quemado en medio de horribles gritos. Malfoy asintió hacia Carly y Forbes y dijo, seguid. Carly agarró a Malfoy y le advirtió, ten cuidado, era demasiado peligroso ahora. Forbes también asintió, de acuerdo con el consejo de Carly. Malfoy guardó silencio por un momento, luego dijo con voz profunda, ya veo. Bebe esto, eres el más fuerte de los tres. Carly le entregó una botella de poción mágica a Malfoy y le dijo. Has consumido mucho poder mágico en el camino, así que date prisa y repóngalo. Sin dudarlo, Malfoy tomó la poción mágica y se la bebió. Por otro lado, Harry, que estaba a punto de adentrarse en la cueva y unir fuerzas con Malfoy y los demás para rescatar al duende, fue bloqueado por Bertrand. Doce birotes de ballesta negros fueron destruidos, incapaces de seguir representando una amenaza para el arca de los elfos, por lo que Polk y los demás abrieron fuego nuevamente, Bertrand estaba muy enojado. Entonces, Bertrand quiso comprobar la situación, pero vio aparecer a Harry y Ron. ¿Sois estudiantes de Hogwarts? Dijo Bertrand después de ver a Harry y el atuendo de Harry. Escuché que hay un profesor increíble que vino contigo y creó magia elemental. ¿Dónde está ahora? Rodeado por cinco personas, Harry parecía un poco nervioso. Bertrand frente a él le dio una sensación muy peligrosa, y los otros cuatro tampoco estaban mal. La profesora Kate no es alguien con quien puedas conocer cuando quieras. Ron dijo un poco nervioso. Si quieres conocernos, mira a tu alrededor. Al oír esto, Podlem miró a su alrededor y dijo. Pequeño, esto es la guerra y tus métodos son inútiles. Mientras ustedes dos sean atrapados, naturalmente hay una manera de hacer que aparezca la profesora Kate. Cuando Harry y Ron escucharon esto, sus expresiones cambiaron de inmediato. La maldición del viento hubiera ganado. Después de que Harry lanzó rápidamente un hechizo hacia Ron, se convirtió en una ráfaga de viento y rápidamente desapareció en su lugar. La maldición Gale fue liberada y Ron corrió en un instante. Antes de que Bertrand y los demás pudieran reaccionar, aparecieron instantáneamente detrás de los mortífagos y lanzaron un ataque. Florecen las espinas de la tierra. La magia surgió, y antes de que los dos mortífagos pudieran reaccionar, la espina del suelo los atravesó directamente en el cuerpo. Cuando Bertrand vio tal escena, sus pupilas se encogieron de repente. Esta magia especial tiene un poder tan letal. Al mismo tiempo, Bertrand sintió la crisis que venía desde atrás y se dio la vuelta para ser protegido por una armadura. ¡Bam bam bam! Las palas de viento se bloquearon una tras otra, brillando con luz, y Bertrand también retrocedió varios pasos uno tras otro. Harry y Ron dispararon al mismo tiempo, tomando a Bertrand por sorpresa. Pero el resto reaccionó rápidamente después de ser golpeado y atacaron a Harry y Ron. ¿Ey qué estás haciendo? ¿La tortuga está trotando? Ron miró a los mortífagos que lo perseguían con aparición, y sintió un poco de pánico en su corazón, pero en ese momento, todavía no pudo evitar burlarse. ¡Avada quedabra! Los dos mortífagos que fueron ridiculizados por Ron estaban muy molestos. Le dispararon a Ron e incluso lo mataron directamente, ignorando el asunto de capturarlo vivo. Por otro lado, la batalla entre Bertrand y Harry fue algo angustiosa. Todos petrificados. Levántate y detente en seco. ¡Maldito! Sin embargo, al enfrentarse a Harry a gran velocidad, Bertrand no pudo hacerle nada. Su magia siempre está vacía y la magia de Harry siempre está atacando, y se ve muy extraño. Su magia es un ataque a un solo objetivo y, una vez liberada, desaparece. Sin embargo, la magia de Harry, que sale una tras otra, es como un arma caliente en el mundo Mugle. Pero cuanto más era el caso, más curiosidad sentía Bertrand sobre qué tipo de magia era esta. Por lo tanto, Bertrand estaba muy preocupado por atrapar a Harry y Ron, y nunca usó la habilidad de Abada quedabra con Harry. Siempre usó la magia que podía controlar a Harry. Bombardeo de bolas de fuego. Harry aprovechó la oportunidad y lanzó un contraataque contra Bertrand. Al enfrentarse a las bolas de fuego entrantes una tras otra, Bertrand solo pudo soltar su armadura para defenderse. ¡Harry! Sonó la voz de Ron y Harry miró a su alrededor. Ron fue perseguido miserablemente por dos mortífagos, y los ataques mágicos seguían viniendo detrás de él. Ron solo tuvo la oportunidad de esquivarlo. ¡Maldición del huracán! Harry inmediatamente derribó a Bertrand y rápidamente lanzó un huracán, soplando arena y rocas, y constantemente se dirigió hacia el oponente. Los dos mortífagos que perseguían a Ron quedaron impresionados al instante. ¡Maldición del muro de tierra! ¡Maldito! Una pared de tierra se levantó frente a Harry y dos voces la siguieron. En este momento crítico, Bertrand lanzó magia sobre Harry mientras Harry salvaba a Ron. Después de que Ron notó a Bertrand, rápidamente liberó su magia. Cayendo débilmente sobre la pared de tierra, Harry reaccionó y se fue rápidamente. Bertrand volvió a quedar sorprendido, pero también un poco molesto. Una oportunidad tan buena fue bloqueada por un repentino muro de tierra. ¿Esta maldita magia, por qué se levantó un muro? Enfadado, Bertrand se escondió rápidamente y grunó. Harry y Ron se encontraron y los dos se miraron. Harry dijo inmediatamente. ¡Tácticas triangulares! Ron escuchó las palabras, sus ojos brillaron y asintió de inmediato. ¡Está bien! ¡Maldición del muro de tierra! Bertrand, que estaba escondido en un rincón, miró el muro de tierra que de repente se levantó a su lado, sintiéndose un poco asombrado. Afortunadamente, el muro de tierra que se levantó no causó ningún daño, por lo que se sintió un poco afortunado. ¡Maldición del muro de tierra! Sonó otra voz y otro muro de tierra se levantó frente a él, asustando a Bertrand para esquivarlo rápidamente, apoyándose contra el muro. En ese momento, Bertrand solo tenía un metro cuadrado de espacio para actividades excepto para salir por el lado derecho. La frente de Bertrand sudaba un poco, pensando en algo peligroso, e inmediatamente decidió irse de aquí. ¡Maldición del huracán! Una ráfaga de viento golpeó, y Bertrand no tuvo oportunidad de resistir, y la ráfaga de viento lo arrastró instantáneamente contra la pared, acerrándose con fuerza, y la mano que sostenía la varita incluso se acerraba a la pared, incapaz de moverse. Porque Harry estaba justo frente a él y el viento aullaba hacia él. Florecen las espinas de la tierra. La cabeza de Bertrand, que estaba pegada a la pared y no podía girar, escuchó vagamente la voz de Ron en el fuerte viento, y su mente se llenó instantáneamente de desesperación. ¡Po! En esta ráfaga de viento, este sentimiento es demasiado claro. Harry retiró su varita, la ráfaga se disipó y Bertrand volvió a caer, y el cuerpo perforado le hizo sufrir una segunda herida. Quedó sangre a lo largo de las espinas y la sangre brotó de su boca. Bertrand no esperaba morir en manos de los dos mocosos. Ron y Harry todavía no podían aceptar tal escena y se fueron rápidamente. En la cueva. Malfoy, Forbes y Carly entraron sigilosamente, mataron a muchos orcos y mortífagos en el camino y finalmente vieron al duende atrapado. Su apariencia en ese momento era muy lamentable, con cicatrices de azotes una tras otra en sus cuerpos, y sus rostros estaban pálidos, muy miserables. Muchos duendes parecían estar conteniendo su último aliento y podrían morir en cualquier momento. Todos estos duendes atrapados llevaban brazaletes negros especiales y su poder mágico fue suprimido y no pudo liberarse. Este tipo de pulsera se llama pulsera prohibida. Fue desarrollado por los mortífagos después de que instigaron al maestro artesano de los enanos, y se usó especialmente para tratar con duendes y elfos altos. Lo que hizo que los tres de Malfoy fueran aún más problemáticos fue que la puerta de la mazmorra era tan fuerte que no podían abrirla sin una llave. Carly observó como Malfoy pateaba la puerta pero no lograba abrir la puerta de la mazmorra y decía. Necesitamos encontrar la llave para abrir la puerta. Malfoy frunció el ceño y dijo. ¿Dónde puedo encontrar la llave? Forbes no lo sabía, así que solo pudo mirar a su alrededor, tratando de encontrar la llave de la puerta de la celda. Carly miró al duende en el calabozo e inmediatamente tuvo una idea, llegó a la puerta de un calabozo y dijo. Grice nos invitó a rescatarte, ahora están peleando afuera y necesitan tu ayuda al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está la llave del calabozo? Las hadas en las otras mazmorras, al escuchar las palabras de Carly, tenían luz y anticipación en sus ojos, y así se pararon en la entrada de la mazmorra. Sobre un semiorco alto. Un duende respondió débilmente. Otro duende en la mazmorra respondió nuevamente. Es un semiorco al que le gusta sostener una lanza. ¿Un semiorco con una lanza? Forbes, ¿lo has visto? Carly ha preguntado rápidamente después de escuchar eso. Forbes respondió con cautela y dijo. No tengo ninguna impresión. Nuestra fuerza es suprimida por este brazalete mágico. Si puedes ayudarnos a encontrar la llave para desbloquear la pulsera, recuperaremos nuestras fuerzas y podremos salir de esta mazmorra directamente. Un elfo muy viejo, dijo. ¿Sabes dónde está la llave? Forbes preguntó rápidamente. El viejo duende extendió la mano, señaló a lo lejos y dijo. Vuelve por el mismo camino, verás un cruce, gira a la izquierda, entra, allí hay una habitación secreta. En la habitación secreta está la llave de nuestra pulsera mágica. Pero ten cuidado, hay mortífagos vigilando allí. Los tres de Malfoy siguieron la guía del duende y regresaron rápidamente. En el camino, se encontraron con semi-orcos que venían al ataque. Los tres liberaron su magia y lanzaron un contraataque. Había demasiados semi-orcos, y los tres de Malfoy tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para resistir el ataque de los semi-orcos. Malfoy incluso tomó la iniciativa, expresando plenamente su identidad como guerrero mágico. Maldición de la hoja de viento. Bombardeo de bolas de fuego. Apuñalar. En ese momento, Harry y Ron vinieron a apoyarlo, lo que alivió enormemente la presión sobre los tres de Malfoy. Después de un tiempo, nadie se unió para derrotar a los orcos que los perseguían, y se unieron. ¿Has encontrado al duende? Harry preguntó rápidamente. Lo encontramos, pero no tenemos la llave. Necesitamos encontrar la llave para abrir la puerta de la mazmorra y rescatar al duende. Forbes respondió rápidamente. ¿Dónde puedo encontrar la clave? Preguntó Ron ansiosamente. Por aquí. Dijo Malfoy, corriendo hacia la distancia. Harry y los demás lo siguieron, y Cariana rápidamente les recordó a Harry y a los demás. La habitación secreta donde se guardan las llaves está vigilada por los mortífagos, así que tengan cuidado. Harry y Ron asintieron al escuchar esto. El camino que conducía a la habitación secreta no encontró semiorcos ni mortífagos. Para Harry y los otros cinco, se consideraba seguro. Pronto, Harry y los demás llegaron a la puerta de la habitación secreta. Esta es una puerta levadiza, una puerta pesada, hecha de puertas de hierro, parece muy voluminosa. Harry y Malfoy se miraron y asintieron. Ya voy. Malfoy le dijo a Harry. Harry dio medio paso atrás y miró a Ron, Forbes y Carly. Todos sacaron sus varitas y se prepararon para hacer un movimiento. Malfoy llamó a la puerta de la habitación secreta, pero después de esperar un momento, nadie abrió la puerta. A la hora. Malfoy sacó su varita y le dijo a la puerta de hierro. La magia no hizo que la puerta de hierro tuviera ningún efecto, lo que puso a Malfoy y a los demás un poco ansiosos. Si la puerta no se abre, no podremos entrar y coger la llave. ¿Qué debemos hacer? Dijo Ron con ansiedad. Debe haber algún tipo de mecanismo. Esta habitación secreta no puede ser abierta solo por las personas que están dentro. Dijo Harry después de pensar. Entonces busquémoslo rápidamente. Forbes dijo apresuradamente. Los cinco comenzaron a mirar a su alrededor con atención y dieron palmaditas en esto y aquello en la pared. Hacer clic. Ron chocó contra una pared y se hundió. Harry y los demás se detuvieron cuando escucharon la voz, un poco sorprendidos. La puerta de hierro se sacudió levemente y luego comenzó a elevarse. Malfoy inmediatamente se dirigió a la puerta para disparar, y Harry también. Cuando la puerta de hierro estuvo a mitad de camino, tanto Harry como Malfoy se apresuraron hacia ella como guerreros mágicos. Harry y Malfoy se acercaron a un hombre vestido de negro escondido aquí, antes de que pudiera reaccionar. Los dos dispararon al mismo tiempo y el hombre de negro cayó al suelo. Maldición de mazmorra. Ron entró e inmediatamente lanzó el método mágico sobre el hombre de negro que fue derribado. Al ver que Malfoy iba a seguir atacando, Ron rápidamente dijo. No lo mates, puede ser no sutil. ¿Cómo puede ayudar? Los mortífagos deben morir. Dijo Malfoy con cierta insatisfacción. No podemos garantizar que todas las claves estén aquí. Con él, podemos ahorrarnos un pequeño problema. Ron explicó. Malfoy no dijo nada después de escuchar eso. Hay muchas claves aquí. Afortunadamente aquí hay números, así que podemos relajarnos mucho. Cariana miró las llaves colgadas en la pared y dijo con cierta alegría. Entonces llévatelos a todos. Harry agarró la llave y la puso en la bolsa que lanzaba el encantamiento de estiramiento imposible de rastrear. Malfoy y los demás hicieron lo mismo y se llevaron todas las llaves de la habitación secreta. Harry lanzó el encantamiento de la habitación sobre el mortífago, lo controló y se fue rápidamente. Malfoy cargó a toda velocidad con sus hombres, y solo había unos pocos semi-orcos dispersos a lo largo del camino, ni un solo mortífago. Harry y los demás regresaron al calabozo sin ningún obstáculo, lo que hizo que Harry y los demás se sintieran un poco felices. Saca la llave. Harry miró la mazmorra y los duendes que lo rodeaban y dijo. Informa los códigos de tus brazaletes de encantamiento. El mío es el número 55. Gritó un duende. El mío es el número 105. El sonido de la sirena sonó uno tras otro, y Harry y los cinco rápidamente buscaron la llave y se la entregaron. La voz de Kakaka fue acompañada por la voz emocionada del duende, y aparecieron sonrisas en los rostros de Harry y los demás. Uno por uno, los duendes recuperaron su poder mágico, ignoraron las puertas de la mazmorra una tras otra y aparecieron fuera de la mazmorra de la nada. Aunque el cuerpo estaba débil, sacaron al duende que parecía estar muriendo. Gracias. Muchas gracias. Un viejo duende se acercó a Harry y los seis y dijo muy emocionado. Harry y los demás estaban un poco felices, lo que significaba que su tarea estaba a punto de completarse. La batalla afuera no sabe cómo será, así que apurémonos y ayudemos. Recordó Kariana. Harry asintió, sacó tres botellas de poción curativa y dijo. Esto puede ayudarnos a recuperarnos rápidamente y curar las heridas. Ahora solo tengo tres botellas. Ron sacó la poción curativa y dijo. Tengo dos botellas aquí. El viejo duende miró la poción y se puso muy feliz. Entre ellos, resultó que había cinco duendes que resultaron gravemente heridos. Con cinco botellas de poción curativa, sus cuerpos se recuperarían y tendrían cierto poder de lucha. Gracias. El duende agradeció y pasó la poción curativa a los otros duendes, permitiéndoles recuperarse. Después de simplemente ordenar, Harry y los demás abrieron el camino y salieron corriendo. Harry y los demás también estaban muy preocupados por la batalla afuera, especialmente por la seguridad de Hermione y los demás, lo que los preocupaba aún más. Cuando Harry y su grupo salieron corriendo de la cueva, la batalla afuera ya era extremadamente feroz. Tan pronto como el duende salió y vio a los orcos y mortífagos, atacó sin dudarlo. Abada quedabra. Huesos en pedazos. Todos petrificados. Maldito. No se necesitaban baritas, corrientes de magia brotaban de sus manos. La magia volaba, y los orcos y mortífagos en la feroz batalla ni siquiera habían reaccionado cuando fueron atacados por el duende. Polk en el arca de las hadas inmediatamente sonrió feliz cuando vio aparecer a las hadas. Es hobby, han salido. Polk exclamó alegremente. Una especie de duendes también notaron el movimiento allí y se sintieron extremadamente felices. Bajo el gran entusiasmo, la potencia de fuego de los goblins continuó desahogándose. Al ver aparecer a Harry y los demás, a Grit también se rió a carcajadas. A Grit, por muy bondadoso que fuera, estaba preocupado por dejar que los cinco llevaran a cabo una misión tan peligrosa. En ese momento, los orcos y mortífagos en Twin Mountains estaban a punto de morir. Con cientos de duendes luchando contra el poder, todos los mortífagos en las montañas gemelas murieron y resultaron heridos. Sin la restricción mágica de los mortífagos, los orcos sufrieron una matanza mortal. Los semi-orcos y los mortífagos individuales que sabían que la situación era irreversible huyeron. Si continúas aquí, sólo habrá un resultado. La muerte. Nadie quiere morir, ni humanos ni orcos. Bien hecho, Harry, Malfoy, Forbes, Carly, Ron. A Grit dio un paso adelante felizmente y abrazó a Harry y los demás por un momento. Malfoy parecía disgustado, pero las comisuras de su boca se alzaron, diciéndoles a todos que le gustaban esos cumplidos. Como uno de los lugares estratégicamente importantes, Twin Mountain fue derribado en este momento y fue imposible devolvérselo a los semi-orcos. Entonces Nosa tomó a los guerreros enanos y rápidamente arregló el campo de batalla. Quieren ocupar ese lugar para evitar que los orcos vayan al sur. Hermione, por aquí, ven y ayuda, este elfo está gravemente herido. Luna parecía demacrada y estaba tratando de curar al elfo herido y al guerrero enano en ese momento. Todas las pociones curativas que llevaban se habían agotado, e incluso las pociones de poder mágico se estaban agotando. La batalla en Twin Mountain fue incluso más trágica que cuando bloquearon la ciudad de Lingku. En este momento, los duendes y los enanos no se retirarán sin importar la situación, por lo que además de pelear, todavía pelean. Si no fuera por el apoyo de Luna en todo momento, el daño a los guerreros enanos habría sido mayor, en lugar de que decenas de personas se quedarán aquí para siempre. Los cadáveres de los orcos y mortífados fueron amontonados y quemados, mientras que los cadáveres de los enanos fueron enterrados en un lugar y se erigió una lápida. Frente a docenas de lápidas, Harry, los demás y los guerreros enanos oraron y se fueron con una expresión algo silenciosa. Aunque el tiempo que pasó con estos enanos no fue largo, Harry y los demás eran considerados socios. Al ver ahora la muerte a dos socios, Harry y los demás se sintieron algo tristes y arrepentidos. Después de todo, la guerra matará gente, y esta es la primera vez que Harry y otros experimentan ese sentimiento. En el pueblo de las hadas, hay un encantamiento para protegerlos, pero se desempeñaron maravillosamente, sintiendo la alegría de la victoria y no conocen el sabor de la despedida. En Spirit Lake Town, gracias a la bendición mágica de Kettler, los enanos derrotaron al ejército de semi-orcos con un resultado deslumbrante. Nadie cayó, y todavía se encuentran en la postura emocionada de los vendedores. Solo ahora, durante la batalla de las montañas gemelas, se dieron cuenta de la tristeza y la desesperación provocadas por la guerra. El sol se ponía. Harry se sentó tranquilamente sobre una roca, mirando la puesta de sol, un poco en silencio. ¿Qué estás pensando? Sonó una voz, Harry tembló levemente, se volvió para mirar a Kettleraire que apareció y se sorprendió un poco. Profesor Akate. Kettleraire se sentó junto a Harry, miró el sol poniente frente a él y las lápidas reflejadas por el sol poniente, y dijo. Esto es guerra, algunas personas todavía están vivas y otras ya están muertas. La cruel realidad facilita que las personas crezcan, pero al mismo tiempo, también es fácil que causen problemas. ¿Crees que has crecido o estás enfermo? Harry bajó la cabeza y juntó las manos en silencio. Sentándose en silencio, vaciando su cabeza y pensando en los encuentros en estos tiempos, Harry no pudo evitar pensar en los guerreros enanos, los duendes y los padres muertos asesinados por Voldemort. La muerte de los padres no es el resultado de otro tipo de guerra. Profesor Akate, no sé cómo responderle. Pero intentaré hacerme más fuerte. Dijiste que sólo cuando te vuelvas más fuerte podrás proteger a las personas que quieres proteger. Sonó la voz de Harry y su expresión era algo determinada. Killeri le tocó la cabeza de Harry y dijo con una sonrisa. Esta es una respuesta. Trabaja duro para volverte más fuerte, Voldemort es el enemigo al que debes enfrentarte. Después de hablar, Keitelaire desapareció instantáneamente. Harry estaba un poco desconcertado y rápidamente se levantó, buscando a Kettler. Profesor Akate, está aquí. Profesor Akate, rescatamos al duende. Keitelaire realmente no se fue, sino que se unió a todos. Cuando Luna, Hermione y los demás vieron a Keitelaire, lo saludaron con entusiasmo y hablaron de los logros obtenidos en la batalla de hoy. Harry miró a Keitelaire, que estaba siendo vitoreado por todos, apretó los puños y con una mirada determinada en sus ojos. Debe volverse fuerte, tan fuerte como el profesor Keitelaire. Después de la guerra, Twin Mountains marcó el comienzo de un breve periodo de paz. Nosa tomó a los guerreros enanos y quiso continuar con la guarnición aquí, pero Keitelaire les hizo darse por vencidos. Los orcos tienen un gran ejército y el poder de lucha de los guerreros enanos y los duendes es todavía demasiado pequeño. No hay suficiente fuerza para reprimirlo, por lo que no es adecuado estar estacionado aquí. Por lo tanto, cuando el duende regresó a la ciudad de los duendes, Nosa tuvo que irse con los guerreros enanos. Antes de irse, Keitelaire escondió las lápidas de los enanos y duendes para evitar que los orcos hablaran después de que se fueran. Los orcos y duendes estaban muy agradecidos por las acciones de Keitelaire. Escoltar al duende desde Twin Mountains de regreso a la ciudad de los duendes también es tarea de Keitelaire. Por lo tanto, Harry y otros siguieron a Nosa de regreso a Spirit Lake Town. Pueblo de hadas. El regreso de personas como Wobi hizo a Grise y Nost extremadamente felices. Maestro Keitelaire, muchas gracias. Sin vosotros, tendríamos que sacrificar a muchas personas para salvar a nuestro pueblo. Graze se acercó a Keitelaire y le dijo emocionada. Grise, no hice nada. Fueron esos niños quienes los salvaron, y también fue el resultado del arduo trabajo de Poquinosa. Keitelaire sonrió levemente y dijo. Entonces no es necesario que me lo agradezcas. Keitelaire hizo una pausa por un momento y volvió a decir. Para mí, esto es un trato, y para Harry y los demás, es una experiencia. Profesora Kate, ¿es por Voldemort que usted organizó el ejercicio de Harry? Nost preguntó vacilante. Así es. Keitelaire asintió y dijo. Para mí, Voldemort no es una amenaza, y si lo quiero, Voldemort ni siquiera tiene la oportunidad de vivir. Profesora Kate, ya que usted puede hacerlo, ¿por qué quiere que Harry pase por esto? Nost preguntó un poco desconcertado. ¿Por qué? Keitelaire volvió a mirar a Nost y Grise, reflexionó un poco y dijo. Has vivido tantos años y experimentado muchas cosas, ¿cuánto crees que sabes sobre el mundo mágico? Grise y Nost se sorprendieron un poco cuando escucharon las palabras y se miraron, ambos viendo las dudas del otro. No saben cómo responder a la pregunta de Keitelaire, porque en su conocimiento actual, todos están dentro del rango limitado de lo que se puede saber. Incluso en sus preciados libros antiguos, no hay muchos registros de información misteriosos. Profesora Kate, ¿qué pasó con el mundo mágico? Grise preguntó vacilante. Keitelaire se giró lentamente, miró a los duendes que se animaban y abrazaban afuera, con brillos en los ojos, y dijo. El mundo mágico no es tan simple como lo que vemos, y lo que quiero hacer es, solo quiero para entender una solo la verdad. No es tan fácil descubrir la verdad. Keitelaire no se quedó mucho tiempo en Fairy Town y se fue. Grise y Nost pensaron profundamente por las palabras de Keitelaire. Hay algo en estas palabras que les resulta muy atractivo. Sin embargo, durante un tiempo no supieron qué dirección buscar. Aunque sus corazones estaban llenos de dudas y curiosidad, Grise y los demás no estaban inmersos en ello. El regreso de la tribu de Wobby le dio confianza a Grise. Por lo tanto, se están preparando activamente para la batalla en este momento y están trabajando muy duro. Maestro Keitelaire, por fin ha vuelto. Roy Sofie miró a Keitelaire que regresaba e inmediatamente lo saludó felizmente. Este es Nott, uno de los guerreros más valientes entre los enanos. Este es Raichu, el general de nuestro eslalu. En ese momento, la mayoría de los guerreros enanos se habían reunido en la ciudad de Lingui y comenzaron a construir fortificaciones a su alrededor. Nott y Raichu, que están junto a Roy Sofie en este momento, son figuras muy famosas en Asla. Desde diferentes direcciones, reunieron a los enanos dispersos y trajeron al ejército. De esta manera, un ejército de 30.000 guerreros enanos se reunió alrededor de la ciudad de Lingui, preparándose activamente para la batalla, construyendo armas y preparándose para recuperar Slavu en cualquier momento. En comparación con el mundo humano, el área del reino de Slavu es en realidad el tamaño de una ciudad y también es un lugar de reunión para los enanos. Los lugares fuera del reino, como bosques, mares, desiertos, etc., tienen sus propios amos y en ellos viven diferentes animales mágicos. Durante el apogeo de los enanos, cuando había mucha gente, había casi un millón de personas. Es solo que innumerables años de guerra han causado grandes pérdidas a los enanos. Cuando Asla estaba ocupada por semi-orcos, la población era solo de unos 200.000 habitantes. Lo mismo que ocurre con los enanos, ocurre con los orcos. Pero aún así, los semi-orcos todavía tienen un grupo más grande. Hola Nott. Raichu. Kettler saludó a los dos, luego miró a Roy Sofie con una sonrisa y le preguntó. ¿Príncipe Roy Sofie, estás listo para luchar contra los orcos? Roy Sofie escuchó las palabras y dijo con expresión firme. Nos estamos preparando activamente para la batalla y debemos recuperar Slavu de los semi-orcos. Nott y Raichu escucharon las palabras del príncipe Roy Sofie, sus ojos brillaron, sus rostros estaban decididos y fueron aún más persistentes en recuperar a Slavu. Creo en tus creencias y perseverancia, y creo en tu fuerza, pero con tu fuerza actual, incluso con la ayuda de los duendes, todavía parece demasiado débil para enfrentar una gran cantidad de orcos, trolls y mortifagos. Si quieres recuperar Slavu, todavía necesitas ayuda. Después de que Kettler air felicita a Nott y Raichu, tiene que recordárselo a Sofie Roy. Incluso si puede ayudar a los enanos, después de todo sigue siendo un transeúnte y es imposible disuadir a los orcos todo el tiempo. Y si quieres paz y estabilidad a largo plazo, de una vez por todas, es muy importante ser mejor con los duendes, los elfos nobles e incluso otras razas pequeñas. Roy dijo que entendía lo que quería decir que Kettler y dijo, hemos enviado un enviado y creo que mi enviado me traerá buenas noticias. Kettler air sacudió la cabeza y dijo, la cooperación y la amistad a largo plazo requieren suficiente sinceridad. Roy Sofie escuchó las palabras, pensó por un momento y dijo, entonces me reuniré con el rey de los altos elfos en persona y buscaré cooperación. Kettler air asintió con satisfacción y dijo con una sonrisa, mis alumnos y yo necesitamos ir de viaje al bosque eterno y podemos ir juntos. Entrega algunas cosas ahora y deberíamos quedarnos allí dos o tres días. Después de que Kettler terminó de hablar, dio media vuelta y se fue. De vuelta en el patio, Kettler air vio a Harry y los demás que estaban preparando pociones mágicas y pociones curativas. En los últimos años han ganado mucho, especialmente en términos de hierbas medicinales. Con la ayuda de los enanos, también tienen suficientes recursos. Por eso, viendo que la batalla puede estar a punto de comenzar de nuevo, por su propia seguridad y para reducir sacrificios innecesarios, tienen que intensificar la fabricación de porciones. Kettler air miró su apariencia ocupada, sabiendo lo que significa prepararse para la batalla, una sonrisa apareció en su rostro. Aunque la guerra traerá desesperación a la gente, también la hará crecer rápidamente. Profesor Akate, ha vuelto. Luna sonrió mientras miraba a Kettler que había regresado. Kettler air regresó, pero Harry y los demás no dejaron de trabajar por eso, seguían callados y ocupados haciendo porciones en serio. Kettler air volvió a sonreír y luego dijo. Después de hacer la poción en la mano, empaca tus cosas, estamos a punto de dirigirnos al Bosque Eterno. ¿Bosque Eterno? Ron escuchó las palabras e inmediatamente gritó alegremente. Profesor Akate, ¿vamos a encontrarnos con los elfos nobles? ¿Altos elfos? Se dice que los elfos nobles se ven muy hermosos y guapos, muy parecidos a nosotros. Cedric dijo con cierta expectativa. ¿Tenemos la oportunidad de obtener la bendición de los altos elfos? Hermione susurró junto a Luna. Luna se sorprendió un poco cuando escuchó esto, sus brillantes mejillas rápidamente se sonrojaron y dijo en voz baja. No te dejes atraer por la cara del elfo alto, no quieres volver. Hermione entrecerró los ojos, con una sonrisa en su rostro, y dijo. Eso es mucho mejor que ellos. Profesor Akate, ¿cuándo se va? Hagrid salió, miró a Ketleaire y dijo expectante. Se dice que hay muchos animales mágicos en el Bosque Eterno. Príncipe Roy Sofí irá con nosotros, así que espéralos un rato. Dijo Ketleaire con una sonrisa. Todos esperaron un rato y se acercó el príncipe Roy Sofí, acompañado de Nosa. Maestro Ketleaire, ya estamos listos para partir. El príncipe Roy Sofí le dijo a Ketleaire. Ketleaire asintió, sacó una varita mágica cristalina y dijo. Ven aquí. Arry, Roy Sofí y otros se reunieron rápidamente alrededor de Ketleaire, y rápidamente se completó un enorme conjunto de estrellas de seis puntas bajo los ojos adoradores y expectantes de Arry y los demás. También fue el momento en que se completó el círculo mágico y Arry y los demás desaparecieron en su lugar. Bosque Eterno. Un enorme bosque donde habita una gran cantidad de animales mágicos, dominados por los altos elfos. La mitad del bosque Eterno mira hacia el continente y la otra mitad mira hacia el océano. Cubre un área muy amplia y su forma es como la de una luna. El rey alto elfo vive en el enorme agujero de un árbol. El agujero del árbol es tan grande que su diámetro supera los 100 metros. También es el árbol más grande del continente Eterno. En ese momento, el rey alto elfo estaba en la cima de la enorme copa de este árbol, mirándonos muy lejos. Sintiendo la energía de las actividades entre el cielo y la tierra, dijo. Es, prepárate, tenemos un invitado distinguido. Cuando el rey alto elfo terminó de hablar, vio a hermosos y hermosos elfos masculinos y femeninos volando desde sus respectivas casas en los árboles, y corrientes de magia emergieron de sus varitas élficas. Los árboles ya frondosos comenzaron a adornarse con diversas decoraciones exquisitas o a dar frutos. Un rayo de luz plateado descendió del cielo y todos los animales mágicos del bosque Eterno miraron hacia arriba. En este momento, el rey de los elfos altos salió volando con 20 elfos altos y guapos. El rayo de luz desapareció y Ketleair y otros aparecieron junto al río. Harry y los demás miraron a su alrededor, oliendo el fresco aliento natural, muy cómodo. ¿Es este el bosque Eterno? Harry miró al conejo burbuja de Alaska que pasaba corriendo y preguntó expectante. Vaya, este lago es tan hermoso que lo que hay debajo del agua en realidad emite una luz azul. Hermione exclamó emocionada cuando encontró la luz azul brillando en el lago. Después de escuchar esto, Luna y Carly se reunieron rápidamente. Las niñas no son inmunes a las cosas bellas. El príncipe Roy Sofie miró a su alrededor y luego volvió la mirada hacia el frente. Ketleair también miró hacia adelante y, hasta donde podía ver, los hermosos elfos nobles se reunieron rápidamente y separaron a ambos lados. Harry y los demás miraron a los elfos nobles que aparecieron. Todos eran altos y guapos con armadura plateada. Todos abrieron mucho los ojos y miraron con atención. Como dijo Polk, tienen rostros muy parecidos a los humanos y generalmente tienen una altura de más de 1,8 metros. Orejas puntiagudas, ojos de zafiro, cabello dorado, piel clara, rostro hermoso y hermoso, tan guapo y encantador. Las tres niñas, Luna, Hermione y Carly, gritaron frente a estos elfos nobles con armadura plateada, como fanáticos persiguiendo estrellas. ¡Guau, qué guapo! ¡Dios hombre! ¿Es este el alto elfo? Harry y los chicos, al ver a Hermione y los demás en celo, se divirtieron un poco. Sin embargo, pronto, Harry y los demás se sintieron atraídos por la escena frente a ellos. Veinte elfas altas vestían gasa plateada y vestidos blancos, combinados con pequeñas joyas exquisitas, sonrientes y extremadamente hermosas. Los ojos de Cedric, Harry y otros fueron atraídos por la elfa frente a ellos. El príncipe Roy Sofí miró a las elfas que aparecieron, especialmente a las mujeres que aparecieron después, respirando, dio un paso adelante, se arrodilló sobre la mitad de un pie a la manera de un caballero y dijo con reverencia. Esla, todo el príncipe Roy Sofí, conocí. Reina Alicia. El rey alto elfo es una rey elfa llamada de Vía Alice. La reina Alicia estaba descalza, pero no pisó el suelo. Donde quiera que pasara, a sólo 10 centímetros del suelo, aparecía un pequeño círculo de luz que permitía a la reina Alicia permanecer de pie. Ella es muy hermosa y muy noble. Con una altura de aproximadamente 1,8 metros, una figura orgullosa, cabello dorado, un vestido blanco y una gasa violeta, esta aura noble, acompañada de una leve sonrisa, se vuelve cada vez más elegante y encantadora. Este es un hermoso elfo al que no se le puede criticar. La reina Alicia se acercó a Roy Sofí, extendió su mano izquierda blanca y le dijo en un tono suave y cómodo. Príncipe Roy Sofí. Roy Sofí agarró la mano de la reina Alicia, la besó ligeramente, luego la soltó y se puso de pie. Al ver las acciones de Roy Sofí, Array, Hermione y otros sintieron un poco de envidia y, al mismo tiempo, estos pequeños también lo esperaban con ansias. Malfoy incluso salió entre el grupo de amigos y caminó hacia la reina Alice, su expresión estaba llena de admiración. Array miró a Malfoy que caminaba hacia adelante, frunció el ceño, rápidamente extendió la mano, tiró de Malfoy hacia atrás y dijo. ¿Qué vas a hacer? Array hizo retroceder a Malfoy y se volvió un poco más enérgico, pero estaba lleno de resentimiento hacia Array. Agrit miró a la reina Alicia. Aunque estaba asombrado por su belleza, sabía quién era, por lo que no tuvo pensamientos extravagantes. Se puede decir que Agrit es el hombre que puede mantener la razón suficiente entre todas las personas presentes, excepto Ketleair. Traco, eres demasiado joven. Agrit dio un paso adelante, jaló a Malfoy detrás de él y dijo con una sonrisa. Después de escuchar las palabras de Agrit, Array, Ron y Cedric miraron a Malfoy inconscientemente. Solo miraron a Malfoy temblando, y luego miraron a Array y los demás, muy molestos. La reina Alicia miró a Ketleair, se acercó y dijo. Visitantes de lejos, bienvenidos al Bosque Eterno. Ketleair se inclinó levemente ante el cofre de defensa derecho de la reina Alicia y dijo con una sonrisa. Ketleire ha visto a la reina Alicia y espero que nuestra llegada no perturbe el gobierno de la reina Alicia. La reina Alicia miró a Ketlele y sonrió levemente. El Bosque Eterno le da la bienvenida al maestro Ketlele. Hemos preparado un suntuoso banquete para darles la bienvenida a todos. Al escuchar esto, Ketleire sonrió y dijo. Gracias reina Alicia por su hospitalidad, nos sentimos muy honrados. La reina Alicia sonrió, miró a Roy Sofí y se volvió para irse. Roy Sofí esperó a que Ketleair llegara a su lado, caminando detrás de la reina Alicia. Agrigió a Array y a los demás, seguido de cerca junto con Nosa. El lugar donde la reina Alicia entretenía a Ketleair y los demás era en el enorme docel de los árboles, una plataforma con un área de más de 150 metros cuadrados, y también era el lugar donde la reina Alice solía relajarse. Desde este lugar se puede ver a lo lejos el Bosque Eterno. Ahora aquí, se ha transformado en una plataforma para banquetes. Además de esta plataforma para banquetes, los enormes troncos de los árboles se extienden y hay otra pequeña plataforma que brinda a las personas un balcón suspendido en el aire. En estas pequeñas plataformas, hay ciertos lugares donde los elfos masculinos y femeninos guapos tocan música. La reina Alice se sentó en su trono, Ketleair y Array se sentaron a la izquierda, Roy Sofí y Notar, y el príncipe y la princesa de los elfos altos. La comida de los elfos nobles es principalmente vegetariana, con todo tipo de frutas y verduras extrañas con un sabor especial, lo que hace que Array y los demás se sientan especiales y disfruten comiendo. Había muy poca carne, solo un pequeño trozo de filete, que también fue preparado para entretener a Ketleair, de lo contrario, con la amabilidad de los elfos nobles, no matarían fácilmente animales mágicos, ni siquiera un cerdo. Por supuesto, todo esto también se debe a que los altos elfos son vegetarianos, y también tiene mucho que ver con sus ideas. En el banquete, no solo hay comida deliciosa, sino también música hermosa y un baile de hermosos elfos masculinos y femeninos. Después del banquete, Array y los demás fueron acompañados por elfos para moverse libremente. Después de que se limpió el lugar del banquete, solo quedaron la reina Alicia, el príncipe Roy Sofí y Ketler. El bosque eterno al caer la noche tiene una belleza especial. Las luciérnagas vuelan como estrellas en el cielo nocturno, embelleciendo la noche del bosque eterno, y también son espíritus en la noche. Además de las luciérnagas, hay piedras que emiten luz azul, juncos mágicos que emiten una tenue luz roja, alces que emiten luz blanca, etc. Hacen del bosque eterno en la noche otro paisaje especial, y eso hace que Array y los demás se demoren. Array y los demás se fueron por separado y la plataforma del banquete volvió a su apariencia original. Ketler, el príncipe Roy Sofí y la reina Alicia llegaron a una pequeña plataforma y miraron a lo lejos. El futuro que veo ha cambiado y los semiorcos entrarán en declive, y estos cambios solo son causados por una persona. La mirada de la reina Alicia era extremadamente aguda y al mismo tiempo extremadamente profunda. En ese momento, parecía haber visto algo extraordinario, lo que la sorprendió un poco. Ketler y Roy Sofí se sorprendieron un poco cuando escucharon lo que dijo la reina Alicia y luego se llenaron de curiosidad. Príncipe Roy Sofí no pudo evitar preguntar. ¿Quién es esa persona? Reina Alicia. El declive de los orcos también significa el ascenso de sus enanos, por lo que el príncipe Roy Sofí está lleno de expectativas. La reina Alicia giró la cabeza, sus ojos recorrieron al príncipe Roy Sofí y finalmente quedó expuesta en Ketler. Puedo ver fragmentos del futuro, pero no puedo ver tu futuro. Tu fuerza siempre me hace sentir en blanco cuando te veo. La reina Alicia exuda luz blanca, sagrada y pura, hermosa y digna. La mirada que miró a Ketler también contenía un poco de admiración y miedo. Muy fuerte. Con una fuerza tan poderosa, incluso si su talento se usa al extremo, todavía no puede vislumbrarlo. Por lo tanto, el resplandor de la montaña profunda de la reina Alicia cambia, llega rápidamente y se disipa rápidamente. El príncipe Roy Sofí quedó desconcertado por un momento cuando escuchó las palabras de la reina Alicia, y luego se dio cuenta, por lo que se emocionó mucho. Ketlerair ha dicho claramente que lo ayudará a salvar a los enanos de Sladu y expulsar a los semiorcos. Ketlerair miró fijamente a la reina Alicia frente a ella y preguntó. ¿Tienes la capacidad de echar un vistazo al futuro? Justo ahora, cuando la reina Alicia usó esa habilidad, Ketler le pudo sentir claramente que había un poder especial tratando de influenciarlo. Aunque podía sentir claramente que tal influencia no tenía ningún efecto sobre él, la energía se hizo añicos instantáneamente cuando lo tocó. La razón de esto es que su propio poder es demasiado fuerte, y la razón por la cual el poder de la reina Alicia sin duda se ve afectado. Puedes ver un determinado fragmento y sólo es efectivo para aquellos que pueden afectar los grandes cambios en el futuro. La reina Alicia no ocultó sus habilidades y respondió a Ketlerair. Ketlerair asintió y dijo con una sonrisa. El poder de los semiorcos no es nada de que preocuparse. Lo que me importa es la persona detrás de escena que está planificando. Él es el que me interesa. Simplemente no sé, ¿qué vio la reina Alicia sobre la gente detrás de escena? La reina Alicia vaciló un poco cuando escuchó las palabras y luego suspiró suavemente. Esa es otra existencia poderosa que es indescriptible. Antes de que apareciera el maestro Ketlerair, una vez pensé que el mundo estaría envuelto en la oscuridad de esa persona. Dicho esto, la reina Alicia subió a su trono y extendió la mano para acariciar el cristal del trono. El cristal salió volando y quedó suspendido en el aire. La reina Alicia extendió la mano, lo acarició por un momento y dijo. Echemos un vistazo. Ketlerair y el príncipe Roy Sofí dieron un paso adelante y miraron el cristal. La bola de cristal, que era cristalina y exudaba una suave luz plateada, quedó instantáneamente envuelta en oscuridad. Una figura también se transformó lentamente, esta figura es muy grande y cubre todo el campo de batalla. En el campo de batalla, enanos, buendes, elfos, personas con forma de árbol, gigantes de piedra, trolls, etc. luchaban ferozmente en un lugar abierto. Con los continuos combates en el campo de batalla, esa figura se volvió cada vez más poderosa y sólida. La pantalla completa duró 5 segundos y luego terminó. Esta es la imagen que puedo ver. La reina Alicia estaba sentada en el trono y parecía que la imagen que se acababa de mostrar había consumido mucho poder mágico y espíritu, por lo que su voz parecía un poco cansada. Cuando asoma una existencia poderosa y la publica para que la gente la vea, es un gran consumo para ella. En particular, lo que estaba mirando era una existencia incomparablemente poderosa. ¿Quién es esta persona? Ketlerair miró a la reina Alicia y preguntó. No sé. La reina Alicia negó con la cabeza y luego dijo solemnemente. Lo único que sé es que él es el asesino detrás de las guerras a lo largo de los años y que no es inferior a las criaturas de nuestro mundo. Las palabras de la reina Alicia le recordaron a Ketlerair al dragón oscuro. Del dragón oscuro obtuvo algunas respuestas, pero no todas. ¿Reina Alicia, sobre la corona de los elfos, hay algún secreto escondido en ella? Preguntó Ketlerair. La reina Alicia miró a Ketlerair y al príncipe Roy Sofí y se sumió en un breve silencio. El maestro Ketler parece saber mucho. Dijo la reina Alicia, mirando a Ketler. No sé mucho, pero hay una pregunta en las noticias sobre la que he preguntado, lo que me llena de curiosidad. La gente detrás de escena está recolectando fichas, incluida la corona de los elfos. El hombre está tratando de resucitar. El príncipe Roy Sofí escuchó lo que dijo Ketlerair y dijo en estado de shock. ¿Para resucitarme? Es decir, ¿ya han recogido las tres fichas? La reina Alicia miró a Roy Sofí con una mirada de sorpresa en sus ojos. Cuando le quitaron la corona de elfo, la reina Alicia ya había adivinado el propósito de esa persona. Es solo que no puede luchar contra tal existencia, a pesar de que ha trabajado duro para cambiarla, pero Asla ha sido violada y ocupada por semiolcos, y sus elfos han perdido muchos guerreros. Ketlerair miró al príncipe Roy Sofí con curiosidad y dijo. Príncipe Roy Sofí, me sorprendiste un poco. Parece que sabes sobre este asunto. Este es un secreto que se ha transmitido de generación en generación en nuestro eslado, y todo rey puede saberlo. El príncipe Roy Sofí dijo con tristeza. La razón por la que conozco este secreto es porque nuestro padre, antes de su muerte, me lo contó. Asla tiene la leyenda de que hay un anillo enterrado debajo del palacio de Asladu, que puede traer coraje y fuerza a la gente. Después de usar este anillo, el primer rey derrotó a los semiolcos, estableció Asladu y trajo paz y prosperidad a los enanos. Y este anillo se llama Anillo Eterno. Además del Anillo Eterno hay otras dos cosas. La corona élfica y el cetro de Mos. Se dice que después de recolectar estos tres elementos y usar la energía sanguínea de cien mil personas como alimento, una persona puede resucitar. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Tanto que Tleair como la reina Alice conocían la información que dijo Roy Sofí. Pero lo que no sabían era que el Anillo de la Eternidad en realidad estaba escondido bajo el suelo del palacio Asladu. Príncipe Roy Sofí, ¿sabes dónde está ahora el Anillo de la Eternidad? Preguntó la reina Alicia. Príncipe Roy Sofí dijo con cierta expectación. En la habitación donde originalmente estaba mi padre, hay un pasaje que conduce al metro, pero no sé exactamente dónde está. Ahora lo que espero es que no descubran el secreto. Kate Lair pensó por un momento después de escuchar esto y dijo. En lo que respecta a la situación actual, han ocupado a Asla con algún otro propósito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Roy Sofí dijo con una expresión nerviosa. Ha pasado casi medio año desde la caída de Asla y no saben si han encontrado el Anillo de la Eternidad en los últimos seis meses. Entonces ve y compruébalo por ti mismo. Killer y le dijo con una sonrisa. No podemos permitir que obtengan el Anillo de la Eternidad. La reina Alicia pensó por un momento después de escuchar lo que dijo Kate Laird. Este asunto es imperativo y deben encontrar el Anillo de la Eternidad antes de encontrarlo. El príncipe Roy Sofí preguntó vacilante. Sin embargo, Asla ahora está ocupada por semi-orcos, y si queremos reunir un ejército para recuperar Asla, tomará al menos medio mes. En medio mes, Roy Sofí no tenía mucha confianza en reunir un gran ejército para actuar, enfrentándose a un mayor número de semi-orcos con excelente equipo. Sin embargo, en este momento, no tiene nada que hacer. Porque tenía que hacer algo. No podía permitir que el semi-orco obtuviera el Anillo de la Eternidad, y no podía permitir que esa aterradora existencia saliera a la luz. Los semi-orcos de Esladú, lo resolveré por vosotros. Ketleaire dijo con una sonrisa después de escuchar esto, pero aún necesitas reunir un ejército para atraer el poder de los semi-orcos de Esladú. El príncipe Roy Sofí guardó silencio por un momento y dijo. Sí, los guerreros de Esladú no temerán ningún peligro. Los guerreros de nuestros elfos están dispuestos a avanzar y retirarse con los guerreros de Esladú. La reina Alicia sonrió levemente, expresando su posición. Hasta ahora, sus elfos han llegado a cooperar con los enanos de Esladú. En el tiempo siguiente, los tres actuaron como pensaban, discutiendo planes. El hermoso bosque eterno, mientras sale el sol y la luna duerme, un bosque eterno lleno de verde se alza frente a todos. Harry y los demás también viajaron a través del bosque eterno, recogiendo las hierbas que necesitaban y algunas semillas de melón especiales, etc. Hagrid estaba lleno de curiosidad acerca de los animales mágicos en el bosque eterno, hizo varios registros y con cautela quería llevarse cierto animal mágico. Pero es una lástima que estos animales mágicos sean tan amigables que Hagrid se sienta un poco avergonzado cuando quiere ser un poco más cuidadoso. Además, todavía hay muchos elfos activos en el bosque eterno y no quieren afectar su relación por ciertas cosas. Aunque las niñas como Luna se esfuerzan por recoger hierbas o vegetación mágica, acompañadas de los hermosos elfos, los tres de Luna se dejan llevar un poco. Por el contrario, Neville y Harry estaban muy preocupados por recolectar hierbas. Además, Harry también sacó el cristal de la memoria y registró lo que vio en el bosque eterno. Hablando de cristales de memoria, Harry ha desempeñado un papel importante esta vez, grabando muchas imágenes preciosas, que serán sus gratos recuerdos. Lo mismo es cierto, Malfoy y los demás sienten mucha envidia del hecho de que Harry tenga cristales de memoria. Durante los días siguientes, Ketleair no les molestó. Primero, envía a Roy Sofí de regreso a la ciudad de Linggu, déjele organizar un ejército y recuperar Slavu. Luego, salió de nuevo, Zanluo. De hecho, para Keitelair, tal acción no es necesaria en absoluto. Sin embargo, Ketleair tenía mucha curiosidad por saber qué sucedió detrás de esto. Esa noche, Keitelair y el príncipe Roy Sofí aparecieron silenciosamente en la montaña en las afueras de Slavu, mirando hacia Slavu, que estaba construido en la montaña, un poco silencioso. No se puede decir que la sabiduría de los semiorcos sea muy alta, pero tampoco está mal. No son tan limpios como los enanos o los elfos, por lo que después de que todo Asla esté ocupado, sumado al daño causado por la guerra, se ve muy desordenado y deprimido. Los semiorcos no tenían intención de restaurar Slavu y convertirla en la capital de otro rey. En ese momento, bajo las luces brillantes, era un carnaval de orcos. Bebían vino, comían carne, hacían ruidos fuertes, rugían e incluso veían duelos uno a uno entre semiorcos, o bailaban y cantaban, lo cual era muy animado. Maestro Ketleair, hay semiorcos vigilando aquí. Además, debe haber mortífagos viviendo en el palacio. Si entramos, me temo que se alarmarán. El príncipe Roy Sofí miró a Slavu en ese momento con una expresión complicada y nostálgica. Pero lo que no cambiará es el odio de Roy Sofí por los orcos. Créeme, no nos encontrarán. Hechizo de invisibilidad. Al escuchar esto, Ketleair se hechizó a sí mismo y a Roy Sofí, agarró a Roy Sofí y saltó del acantilado de mil metros. El rostro de Roy Sofí cambió un poco, pero aún así se contuvo y no gritó. Al caer desde una altura de miles de metros, esta velocidad y altura pueden asustar a la gente. Pero aún así decidió confiar en Ketleair, lo que es suficiente para demostrar su valentía. Efectivamente, cuando cayeron unos 100 metros, su velocidad de caída se volvió más lenta. En otras palabras, se volvió extremadamente relajado, como una pluma ondeando al viento. Ketleair miró a Roy Sofí y miró los ojos firmes de la otra parte, y había un poco de admiración en los ojos. Cayó silenciosamente y aterrizó precisamente en el palacio de Slau. Roy Sofí miró la posición, estaba familiarizado con el entorno frente a él y supo que él debería liderar el camino a continuación. Maestro Ketleair, por aquí. Roy Sofí hizo un gesto y susurró. Keitelair siguió a Roy Sofí, moviéndose por el techo tan ligero como una golondrina, y luego llegó a una esquina. Abajo está el dormitorio de mi padre. Roy Sofí señaló la posición bajo sus pies y dijo. Aquí hay un balcón y puedes entrar desde aquí. Keitelair asomó la cabeza, echó un vistazo, asintió y flotó hacia abajo sosteniendo a Roy Sofí. Aterrizó silenciosamente en el balcón y los dos observaron el ambiente dentro del dormitorio del rey desde el balcón. Como dijo Roy Sofí, aquí hay mortífagos, y escuchar sus conversaciones también es buscar el anillo de la eternidad. Borg, tu señor está muy enojado ahora, quiere que encontremos rápidamente el anillo de la eternidad. Todavía nos queda medio mes. Si no hemos encontrado el anillo de la eternidad en medio mes, entonces deberías conocer las consecuencias. Hay dos hombres hablando en el dormitorio. Un hombre corpulento con una espantosa cicatriz en la cara se sentó frente a una mesa, escuchó lo que decía su compañero y dijo. Hemos estado trabajando duro, Ganesh. Sin embargo, como habéis visto, registramos todo el palacio, abrimos varias habitaciones secretas y encontramos oro, plata y joyas, pero no encontramos el anillo eterno que vuestro señor necesita. Realmente necesito cierto mensaje ahora, y dime que el anillo eterno todavía está en el palacio. De lo contrario, realmente no sé cuánto tiempo necesito dedicar a mirar aquí. Ahora me arrepiento mucho, ¿por qué elegí quedarme en primer lugar? Al escuchar lo que dijo Ganesh, Borg se sintió un poco molesto y arrepentido al mismo tiempo. Desde que capturó Sladu y se quedó aquí, hay muchas cosas que debe gestionar. Y estas cosas son molestas, esos orcos no son tan fáciles de controlar. Además, para aumentar su molestia, necesitaba encontrar un anillo especial. No tengo tiempo aquí para escuchar tus quejas. Incluso si cavamos un metro en el suelo y derribamos todo el palacio, todavía tenemos que encontrarlo. No quiero morir en este mundo. Ganesh miró profundamente a Borg, se volvió y se fue. Borg miró la espalda de Ganesh que se marchaba y se quedó en silencio por un momento, con una expresión sombría. Ketleair y Roy Sofía estaban fuera de la ventana y se sintieron un poco aliviados después de escuchar su conversación. Menos mal que no encontraron el anillo de la eternidad. Soplaba el viento y soplaba el papel sobre la mesa. El viento era un poco fuerte y el papel sopló en la cara de Borg. Los papeles de carta de Borg se colocaron al azar sobre la mesa, pero pronto Borg se sumió en sus pensamientos. Borg se levantó, sacó su varita, miró a su alrededor y lentamente se acercó al balcón. Sin embargo, la habitación y el balcón estaban vacíos. Borg estaba un poco sorprendido, pero también un poco sospechoso. ¿Podría ser que fuera demasiado sensible? Después de cerrar la puerta del balcón, la habitación se volvió más cálida sin que entrara el viento frío. También fue en ese momento que Borg se sintió cada vez más extraño. La habitación siempre estaba cálida, pero la puerta se abría silenciosamente, ¿es esto posible? ¡Maldito! Sonó una voz y Borg se desmayó antes de que pudiera darse la vuelta para ver quién era. Keitelair mostró su figura, una magia de viento, controló al inconsciente Borg y lo dejó caer sobre la cama. Roy Sophie salió de la invisibilidad y caminó hacia la lámpara de aceite junto a la puerta. Roy Sophie no era lo suficientemente alto, así que trajo una silla y se subió a ella. Agarró el soporte de la lámpara de aceite y lo presionó, dándole la vuelta. Entonces, al ver los enormes pilares que eran los pilares de la muralla de la ciudad, se abrió una puerta. La puerta no es grande, sólo mide unos 1,5 metros de altura, lo que es muy adecuado para los enanos. Lo que es aún más interesante es que la puerta no está en el suelo, sino a dos metros del suelo. Un diseño así es algo inesperado. Nadie hubiera pensado que esta enorme columna de la muralla de la ciudad con un diámetro de dos metros sería la entrada al pasaje subterráneo secreto. Además, esta altura también supera la altura de un enano, lo que hace que la gente no piense inmediatamente en la puerta secreta escondida arriba. Keitelair miró a Roy Sophie que se acercaba y dijo con una sonrisa. ¿Crees que es increíble? En efecto. Roy Sophie miró la puerta secreta, asintió y dijo. Nunca colocaré la puerta más alta que la nuestra, porque significa que si no hay escalera, no puedo subir en absoluto. Keitelair asintió, agarró a Roy Sophie y saltó, metió a Roy Sophie y, bajo la mirada de Roy Sophie, Keitelair lanzó un hechizo mágico para sí mismo. La altura de 1,76 metros ha cambiado a 1,2 metros a una velocidad visible a simple vista, y su apariencia también ha cambiado. Esta es otra persona que se ve un poco linda. Maestro Keitelair, ¿quién es usted? Roy Sophie dijo en estado de shock. No te preocupes, este soy yo, solo yo en diferentes periodos. Keitelair explicó con una sonrisa. Roy Sophie asintió, los dos entraron a la habitación secreta, la puerta se cerró y la habitación secreta entró en la oscuridad. Pero obviamente es una cosa pequeña. Bajo el control de Keitelair, una bola de luz flotó frente a él, iluminando el camino por delante y viendo claramente la escalera de Caracol. Los dos bajaron paso a paso, unos 100 metros. El aire aquí no se volvió más fino ni turbio debido a la profundidad. Parece que la habitación secreta no es hermética. Keitelair pensó eso y los dos llegaron a un lugar parecido a un laberinto. Los seis hoyos conducirán en diferentes direcciones, lo que también significa que puede haber peligros por delante. Sophie Roy no sabía elegir, así que miró a Keitelair. Tarda un poco, pero está bien. Como dijo Keitelair, llegó a un agujero y lanzó una magia de viento. Bajo la varita mágica de Keitelair, la ráfaga de viento seguía surgiendo de ella. Aproximadamente dos minutos después, Keitelair guardó su varita y caminó hacia el siguiente hoyo, diciendo. Este es un callejón sin salida y debería estar lleno de peligro. Roy Sophie miró la operación de Keitelair y estaba un poco confundido. No fue hasta que Keitelair lo intentó tres veces seguidas que escuchó un sonido parecido a un silbido proveniente de la cuarta cueva, Roy Sophie supo lo que estaba haciendo Keitelair. A través del movimiento del viento, el flujo constante, al sentir sus cambios, ayuda a Keitelair a juzgar si es seguro o no. Keitelair escuchó atentamente, reflexionó un poco y miró hacia el quinto hoyo de la misma manera, se quedó dos minutos y luego caminó hasta el último hoyo. El fuerte viento entró en él, y al rato hizo un sonido similar al del cuarto hoyo, pero el sexto hoyo era algo agudo, como un silbido largo. Keitelair escuchó por un momento, señaló los hoyos cuarto y sexto respectivamente, y dijo. Estos dos hoyos conducen a profundidades más profundas, pero pueden experimentar algo o no experimentar nada. Además, también conducirá a dos lugares diferentes, que pueden estar dentro de los límites del palacio o fuera de los límites del palacio. Cuando Roy Sophie escuchó las palabras, reflexionó un poco, miró a Keitelair y dijo. Quiero escuchar la opinión del maestro Keitelair. Keitelair sonrió y dijo. Para mí no hay elección. No importa cuán peligroso sea el enemigo, puede serlo para mí. Roy Sophie hizo una pausa, comprendió y dijo. Entonces entra por el cuarto hoyo. Aunque he oído a poetas errantes decir que cuatro no es un número de buenos augurios, a veces tengo que envidiar la historia del fénix que resurge de las cenizas. Ese poeta errante no es nada bueno. Keitelair se dio la vuelta y entró riendo en el cuarto hoyo. Roy Sophie estaba atónita, un poco confundida, porque este poeta errante no es algo bueno. La elección del príncipe Roy Sophie, el elogio del poeta errante, dijo Keitelair con indiferencia, y no tomó ninguna otra decisión. Porque para Keitelair casi no hay peligro en un pasaje así. Roy Sophie vio que Keitelair estaba a punto de desaparecer en la cueva y rápidamente lo persiguió. Los dos caminaron uno tras otro por la cueva, que estaba oscura y húmeda. La bola de luz flotaba delante y detrás de Keitelair y Roy Sophie, iluminando los alrededores. Sophie Roy miró la bola de luz que Keitelair no necesitaba controlar en absoluto y ya estaba un poco entumecida. Parece que no hay nada que pueda dejar perplejo a Keitelair. El suelo está un poco mojado. ¿Hay agua hacia dónde vamos? Roy Sophie miró al suelo y preguntó con algunas dudas. Keitelair no respondió al príncipe Roy Sophie, pero siguió adelante. Unos minutos más tarde, los dos llegaron a un lugar y el sonido del agua fluyó claramente en sus oídos. En un espacio de unos 100 metros cuadrados, en realidad hay una pequeña cascada. Debajo de la cascada hay una piscina que emite luz azul y todo lo que hay debajo de la piscina se puede ver claramente. Esa es una piedra que puede emitir luz azul, por eso la luz azul se emite en este estanque. Roy Sophie miró el agua de la piscina, volvió a mirar a su alrededor y dijo. Aquí no hay ningún anillo de eternidad. En este espacio, a excepción de la piscina y la pequeña cascada, no hay nada más alrededor, está vacío. Keitelair sonrió levemente, empujó a Roy Sophie en la espalda y toda la persona cayó a la piscina al instante. Roy Sophie entró en la piscina de casi 3 metros de profundidad y estaba un poco aturdida, inconscientemente a punto de flotar hacia la superficie, pero vio a Keitelair parada firmemente debajo de la piscina, con todo su cuerpo completamente intacto. El milagroso fenómeno de quedar sumergido en agua. Justo cuando Roy Sophie sentía curiosidad por saber cómo lo hacía Keitelair, agradeció el agua que lo rodeaba, se alejó de él y formó una enorme ampolla a su alrededor, envolviéndolo en ella. Roy Sophie se mantuvo firme en el fondo del agua, como si caminara sobre el suelo, y su respiración no se vio afectada en absoluto. Por un tiempo, estuvo extremadamente tranquila. Keitelair siguió avanzando, como un pez nadando en el agua, muy rápido. Roy Sophie respirando, reprimiendo la conmoción en su corazón para no perderla de vista. La profundidad y longitud del canal subterráneo son muy grandes y anchas. Roy Sophie siguió a Keitelair, miró a su alrededor y se sorprendió al descubrir que había estatuas de piedra talladas en las paredes a su alrededor. Los símbolos de estas estatuas de piedra son todos caballeros con armadura. Sin embargo, debido al bautismo de tiempo y agua, estos caballeros aparecen un poco borrosos, por lo que sus formas lucen un poco extrañas y espantosas. Al salir del agua, Roy Sophie miró a su alrededor y se encontró en un bosque. Pero lo que desconcertó a Roy Sophie fue que no tenía ninguna impresión de este lugar, como si el bosque frente a él apareciera de repente. Maestro Kettler, ¿dónde está esto? Preguntó Sophie Roy con curiosidad. Keitelair se dio la vuelta, miró a Roy Sophie y dijo con una sonrisa. ¿Crees que es increíble? No tengo ninguna impresión de este lugar. Roy Sophie asintió cuando escuchó las palabras y dijo. Sí, he vivido aquí durante muchos años y sé muy bien todo sobre Asladu, pero nunca he visto este lugar. Este es un espacio independiente. Keitelair miró fijamente la imagen frente a él y dijo con una sonrisa. Asladu primero es una persona especial, tiene un poder especial o tomó prestadas las manos de otros para transformar este lugar. Extraído del mundo original. Entonces, ahí está el mundo que ves frente a ti. El mundo no será muy grande, pero ese es nuestro objetivo. Sofiro y escuchó lo que dijo Keitelair y entendió un poco, pero al mismo tiempo estaba deseando que llegara y dijo. Profesora Kate, ¿podemos conseguir el anillo eterno ahora? Probablemente. Keitelair pensó un rato y dijo. El aire en este espacio es muy claro, hasta donde alcanza la vista, es exuberante y colorido, como un paraíso. Al caminar, pudo ver caminos, lo que hizo que Keitelair le reflexionara un poco. Los dos continuaron y pronto vieron un pequeño castillo. Roy Sofí se sorprendió un poco y se alegró un poco cuando vio el pequeño castillo que apareció, y dijo emocionado. Es un castillo, el anillo de la eternidad debe estar adentro. Keitelair asintió al escuchar esto y dijo con una sonrisa. Si no hay accidentes, deberíamos poder encontrar el anillo de la eternidad. Sofí Roy corrió al castillo con impaciencia, extendió la mano y abrió la pesada puerta. La puerta era pesada, pero Roy Sofí confió en su propia fuerza para abrirla. Esta fuerza bruta superó en cierto modo las expectativas de Keitelair. Aunque Roy Sofí era bajo y parecía pertenecer a la categoría de personas más débiles, la fuerza que acababa de mostrar era completamente inconsistente con su imagen personal. Sin embargo, no se puede subestimar la crueldad y la fuerza de la capacidad del oponente para cargar y matar en el campo de batalla. Se abrió la puerta y Keitelair frunció levemente el ceño. Para un castillo que no se ha utilizado durante mucho tiempo, es lógico que el aire del interior esté muy turbio, pero no es así. Roy Sofí no se dio cuenta de esto y continuó caminando hacia adelante. El castillo oscuro, debido a que se abrió la puerta, dio paso a la luz. Lo mismo es cierto, Roy Sofí y Keitelile también vieron a los caballeros con armadura parados a ambos lados. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. En ese momento, un caballero con armaduras movió. Al ver tal escena, Roy Sofí se sorprendió un poco y luego vio los ojos rojos brillantes debajo del casco. Roy Sofí inmediatamente agarró la espada y estaba listo para luchar en cualquier momento. Auge. Varias hachas gruesas cayeron al suelo, brillando con una luz fría. Cuando Roy Sofí estaba buscando el hacha arrojada por el caballero con armadura, tres caballeros con armadura saltaron y atacaron a Roy Sofí. Roy Sofí se dio la vuelta, esquivó una espada, se dio la vuelta y pateó a un caballero con armadura, y otro cuerpo estaba equivocado, pegándose a un caballero con armadura, sosteniendo la espada con el revés, cortando hacia el cuello del caballero con armadura, y rápidamente se alejó. Distancia. Ki ki ki. El caballero con armadura cuyo cuello fue arañado por la espada tenía una luz plateada en el cuello y temblaba. Al momento siguiente, se vio un humo negro saliendo de la boca del casco, y el caballero con armadura también se convirtió en un casco por todas partes. Parece que este caballero con armadura es un juguete aéreo. Roy Sofí estaba un poco sorprendido y no entendía lo que estaba pasando. Pero el caballero con armadura no le dio tiempo para seguir pensando y más caballeros con armadura atacaron a Roy Sofí. No solo Roy Sofí está aquí, incluso Ketle le ha sido atacado. Pero obviamente encontraron a la persona equivocada. Estos caballeros con armadura ni siquiera llegaron dos metros delante de Ketle a ir antes de que bolas de luz los dejaran fuera de combate. La fuerza y la velocidad de los caballeros con armadura no son lentas, incluso muy rápidas y valientes, y estos caballeros con armadura también tienen una buena sabiduría de lucha. Sin embargo, ellos mismos no tienen carne. Es el poder del alma el que sustenta sus acciones. Cada caballero con armadura es una fuerza y un individuo. El caballero con armadura que fue golpeado por la bola de luz perderá instantáneamente su alma y perderá su fuerza, convirtiéndose en una armadura. Lo mismo ocurre con el caballero con armadura que fue cortado por Roy Sofí con una espada. No pasó mucho tiempo, a excepción del caballero con armadura que murió en manos de Ketler, todos los demás murieron en manos de Roy Sofí, y la espada jugó un papel importante en esto. Maestro Ketler, estos caballeros con armadura, preguntó Sofí Roy con curiosidad. Este es un no muerto y parece un guerrero enano muerto. Explicó Ketle a ir. ¿No muertos? ¿Magia negra? Roy Sofí reaccionó inmediatamente después de escuchar las palabras. ¿Por qué hay muertos vivientes aquí? ¿Será que el anillo eterno oculto está relacionado con el nigromante? ¿Nigromante? Fue el turno de Ketle a ir de sentir curiosidad. Eso era una leyenda hace mucho tiempo, recordó Roy Sofí. Según la leyenda, ha habido dos magos poderosos durante incontables años, uno se llama el gran mago de la túnica blanca y el mago del espíritu santo, y el otro mago se llama nigromante. Los nigromantes son poderosos, pero también representan la muerte y la oscuridad. Porque donde van los nigromantes, suele haber muchas muertes, epidemias y un silencio sepulcral. Lo que hizo el nigromante indignó tanto a los humanos como a los dioses, y la gente de todas las razas estaba aterrorizada, por lo que buscaron la ayuda del mago del espíritu santo que practicaba en lo profundo de las montañas. El mago del espíritu santo lamentó que el mundo estuviera envuelto en oscuridad, sin el vigor y la vitalidad del pasado, por lo que accedió a tomar medidas para destruir al nigromante. Entonces, el mago del espíritu santo y el nigromante lucharon en cierto valle. El mago del espíritu santo hirió gravemente al nigromante, el oponente escapó y desapareció de la vista. No mucho después, el mago del espíritu santo también desapareció de la vista de todos. Después de desaparecer, el mago del espíritu santo entregó las tres fichas de su cuerpo a las tres razas más poderosas en ese momento. Eran el rey alto elfo, la raza enana Slavu I y el sumo sacerdote semiorco. De hecho, no todos los semiorcos son ignorantes, ni todos son guerreros que sólo saben cargar y luchar. Por el contrario, hay sacerdotes entre los semiorcos, que también conocen la magia negra. Según registros, el nigromante apareció más tarde, hechizó al sumo sacerdote de aquel momento y lanzó una guerra con la intención de arrebatar la corona de los elfos y el anillo de la eternidad. No hay constancia de si el nigromante obtuvo el cetro de Moss, porque después de eso, no ha habido nigromante. Incluso si hay rumores en los ríos y lagos, la mayoría son personas que salen a gastar bromas y asustar a la gente. Después de escuchar la información de Roy Sofie sobre el nigromante, Keitelaire volvió a mirar a su alrededor y pensó en ello. Maestro Kettler, ¿estos muertos vivientes están relacionados con los nigromantes? Roy Sofie preguntó con cierta incertidumbre. Nigromante significa siniestro y poderoso, especialmente la existencia de leyendas, lo que tiene que preocupar a Roy Sofie. La esperanza de vida es difícil de decir. Los altos elfos pueden vivir fácilmente 500 o 600 años, e incluso los enanos pueden vivir unos 200 años. En cuanto a los magos, cuanto más poderosos son, más viven. Por ejemplo, el mago del Espíritu Santo vivió miles de años antes de pelear con el nigromante. No lo sé, pero si lo piensas bien, es muy fácil manejar sus palabras. Dijo Keitelaire con confianza. Keitelaire no siguió mirando alrededor del pasillo, sino que comenzó a caminar dentro del pequeño castillo. La puerta del pequeño castillo se cerró silenciosamente tras la partida de Keitelaire y Roy Sofie. Se encendieron lámparas que emitieron tenues llamas azules y el aire de la habitación no se calentó debido a esto. Al contrario, ha disminuido un poco. Una serie de fantasmas que exudaban una luz verde pálida salieron lentamente de la pared. Se quedaron allí en silencio, cada fantasma tenía un cambio de expresión diferente y, a juzgar por su altura y vestimenta, todos eran enanos y todos eran personas ricas. Ninguno de estos fantasmas se adentró en el castillo, como si su espacio de actividad se limitara a esta sala. Keitelaire y Roy Sofie subieron las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo está lleno de caballeros armados, con ojos rojos, todos mirándolos, hay un impacto visual penetrante. Roy Sofie tragó, sorprendido por la escena frente a ella, y apretó la espada en su mano. Keitelaire extendió su mano, agitó su varita y dijo. Espíritu de luz, escucha mi llamado, ahuyenta a los espíritus malignos frente a ti y restaura tu alma libre. La luz sagrada. El impacto de la luz sagrada recorrió todo el corredor. En un instante, el oscuro aliento de la muerte fue purificado de los guerreros con armadura en el corredor, y las almas blancas volaron, convirtiéndose en guerreros enanos uno por uno. El alma del enano era indescriptible, pero rindió homenaje a Keitelaire con noble etiqueta y finalmente desapareció en la oscuridad. La armadura cayó por todo el suelo y el sonido de los objetos de hierro chocando fue muy nítido y algo ruidoso. Roy Sofí miró la escena frente a ella, respirando y continuó siguiendo a Keitelaire. Dondequiera que fuera, todos los caballeros con armadura que aparecían eran purificados por Keitelaire y sus almas eran liberadas. Al final, Keitelaire y los dos llegaron al tercer piso del pequeño castillo. Solo hay una puerta en el tercer piso y hay más de 100 metros cuadrados de espacio frente a la puerta. Roy Sofí dio un paso adelante y estuvo a punto de usar la fuerza bruta para abrirla, pero descubrió que su fuerza no se reflejaba aquí. Esta es una puerta que se ha abierto con magia y todavía queda magia en ella. No se puede solucionar con la fuerza bruta. Keitelaire le dio unas palmaditas a Roy Sofí y le explicó. Roy Sofí escuchó esto y dijo con cierto resentimiento. Maestro Keitelaire, debería habermelo dicho. Roy Sofí estaba tratando de empujar la puerta para abrirla con todas sus fuerzas, tenía la cara sonrojada y estaba sudando. Ja ja ja. Al ver esto, Keitelaire se rió y dijo. Veo que estás lleno de energía y me da un poco de vergüenza apagar tu entusiasmo. En lugar de hacer esto ahora, prefiero que me lo recuerdes desde el principio. Roy Sofí dijo avergonzado. Keitelaire sonrió, sacó su varita, señaló la puerta y dijo. El agujero de al lado está abierto. El poder mágico surgió y la pesada puerta tembló ligeramente y luego comenzó a abrirse hacia el interior. En el momento en que se abrió la puerta, un frío aliento de muerte se precipitó hacia la cara, haciendo que la gente sintiera como si tuvieran miedo. Roy Sofí, que había sido golpeado por un shock, inmediatamente sostuvo la espada con una expresión vigilante y se puso en guardia. La puerta se abrió lentamente, el aire negro y muerto se precipitó hacia la cara y sopló una ráfaga de viento frío. Dentro de la habitación, estaba completamente oscuro y no se podían ver los dedos. Le dio a la gente una sensación extraña. Roy Sofí se armó de valor y estaba a punto de intervenir, pero fue bloqueada por Keitelaire. Maestro Kettler, ¿quién es usted? Sofí Roy preguntó confundida. Solo sígueme. Kettleraire se rió. Sofí Roy asintió cuando escuchó las palabras y solo las siguió cuando Kettler le caminó al frente. La bola de luz brilló, pero no pudo iluminar toda la habitación. El ondulante aire negro de la muerte intentaba con todas sus fuerzas evitar que la luz atravesara sus cuerpos. Al ver tal escena, Keitelaire resopló con frialdad y una luz deslumbrante floreció en su cuerpo. La luz deslumbrante atravesó la oscuridad y la habitación se llenó de luz. Hay una persona ahí. Sonó la voz de Roy Sofí y la oscuridad una vez más invadió la habitación y compitió con la luz. Junto con la oscuridad, también hay no muertos parecidos a dementores, con dientes y garras, que lucen muy aterradores. Las comisuras de la boca de Kettleraire se curvaron ligeramente y se quedó quieto, permitiendo que la oscuridad lo golpeara. La luz sagrada de su cuerpo no se dispersó, destrozando toda la oscuridad. Los no muertos fueron destrozados por la luz en la oscuridad, e incluso la oscuridad desapareció. También apareció una figura en el campo de visión de Kettleraire. Estaba sentado en un trono, llevaba una corona en la cabeza y un anillo dorado en el dedo, exudando un aura fría. Lo que es aún más sorprendente e impactante es que el esqueleto de esta persona mide exactamente 1,8 metros de altura, no se parece en nada al esqueleto de un hermano. Ese anillo es un anillo de eternidad. Preguntó Roy Sofí expectante, mirando el anillo de oro en su dedo. Kettleraire miró el anillo de oro, agitó su varita y lanzó el encantamiento de alcance sobre el anillo de oro. El anillo dorado temblaba en el dedo y estaba a punto de salirse de control. Y en ese momento, el esqueleto sentado en el trono se movió, y con un gancho de su dedo, el anillo de oro quedó firmemente sostenido en su mano. ¿Hace cuántos años que por fin ha venido alguien? Una voz ronca resonó en la habitación y el aliento de la muerte volvió a vagar por la habitación. La temperatura también empezó a bajar 10 grados, como si estuviera en un mundo de hielo y nieve. El esqueleto sentado en el trono, envuelto en un aura negra, exudaba un enorme poder mágico, y Kettler también mostró sorpresa en su rostro. El aliento de la muerte se disipó y el esqueleto en el trono se convirtió en una persona viva con carne y alma. Se trata de un joven que aparenta tener sólo 26 o 17 años, con una raída túnica negra que cubre su cuerpo y cabello castaño rizado. Bajo su hermosa apariencia, tiene un par de pupilas verdes como pupilas de serpiente, lo que le da a la gente una especie de impacto visual extraño. ¿Quién eres? Roy Sophie miró a la persona sentada en el trono y le preguntó. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién soy? El hombre de la túnica negra se levantó lentamente y dijo con una sonrisa. He estado durmiendo tanto tiempo que casi olvido quién soy. ¿Guillermo Thomas? El hombre vestido de negro movió sus músculos y huesos lentamente, caminó y dijo. Si no recuerdo mal, este es mi nombre. William Thomas se detuvo, miró a Kettler y dijo. Pero prefiero que me llamen mi bromante, noche oscura. Después de escuchar lo que dijo William Thomas, la expresión de Sophie Roy cambió repentinamente y se volvió extremadamente vigilante. El poder del negromante está fuera de toda duda. Especialmente, sin saber qué tipo de fuerza tiene el oponente ahora, le da a la gente un sentimiento insondable. Kettler-Leyer miró a William Thomas, le brillaron los ojos y preguntó con curiosidad. ¿Es por una maldición que estás medio muerto? William Thomas se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Kate el aire, luego miró a Kettler con atención y dijo. No eres ese viejo que es el mago del Espíritu Santo, pero siento que eres cada vez más fuerte que ese viejo. Poder de la luz. ¿Quién eres? William Thomas miró fijamente a Kettler-Leyer y preguntó. Hervidor de agua. Kettler le dijo en voz baja. Un turista de otro mundo. ¿De otro mundo? William Thomas inmediatamente se interesó cuando escuchó las palabras y dijo con una sonrisa. Parece que recibiste el timbre y llegaste hasta aquí a través de él. ¿Puedes decirme cómo es ese mundo ahora? Cuando llegué a este mundo en aquel entonces, esos tipos nobles todavía estaban trabajando duro para que la llamada sangre pura gobernara el mundo, pero fueron golpeados una y otra vez y ni siquiera pudieron salir de ese continente. El mar, cortó su esperanza. Kettler-Leyer se sorprendió por lo que dijo William Thomas y, mirándolo, no parecía que estuviera mintiendo. ¿No eres nativo de Smile World? Preguntó Kettler-Leyer vacilante. William Thomas recordó el pasado y dijo. Soy galo. En mi época, los magos eran los gobernantes de la teocracia, pero a medida que aumentaba el número de magos, cuanto más profundo era el enredo de intereses, más fuertes eran las ambiciones de los magos. Estaba cansado de esas peleas, así que por casualidad encontré la existencia de este mundo y usé la alquimia para crear una campana. Después de entrar a este mundo, pídere a mi sirviente que esconda la campana y los métodos relacionados para ingresar a este mundo. Alrededor del año 1000 AC, los celtas se trasladaron de las montañas de Europa Central al lugar donde ahora se encuentra Francia, y Roma los llamó Galia y, por lo tanto, a la población local se la llamó Galos. William Thomas, por otro lado, fue un mago de alto estatus activo en el siglo IV. Al escuchar lo que dijo William Thomas, Kettler-Leyer pensó brevemente y luego dijo. «Aunque es muy inesperado, debo decir que es aún más sorprendente que hayas sobrevivido hasta el día de hoy. Tengo curiosidad, ¿es por el anillo eterno o por la maldición que puedes vivir hasta ahora?» Roy Sophie se hizo a un lado. Aunque la atmósfera no parecía tan dominante, todavía no se atrevía a relajarse, pero estaba llena de curiosidad sobre el pasado de William Thomas. Además, Roy Sophie también se sorprendió de que William Thomas realmente admitiera que Kettler era poderoso, superando con creces al legendario mago del Espíritu Santo. En otras palabras, esas leyendas son ciertas. William Thomas, el legendario negromante, está parado frente a él, ¿qué tan falsa es la leyenda? William Thomas levantó la mano, miró el anillo dorado en su dedo índice y dijo con una expresión burlancia. ¿Ha pasado mucho tiempo, vivir no hace feliz a la gente, qué sentido tiene vivir? Hablando de esto, la mirada de William Thomas de repente se volvió loca y feroz, sus pupilas con forma de serpiente se agrandaron repentinamente y las venas de su frente se abrieron y dijo con voz ronca. Sin embargo, el poder y los beneficios que trae este anillo, es realmente una locura. Es obsesivo. Como una personalidad dividida, William Thomas rápidamente se calmó nuevamente y dijo en un tono tranquilo. ¿Qué tentación, el viejo mago del Espíritu Santo está dispuesto a separarse de ella, tengo que admirarlo? Pero si no lo hago, ¿cómo voy a conseguir el anillo de la eternidad? Ketleair miró a William Thomas en ese momento, obsesionado con el poder que traía el anillo de la eternidad, y negó levemente con la cabeza. No importa donde esté, un poder poderoso siempre enloquecerá a la gente y se perderá en él. Y ese fue el caso de William Thomas en ese momento. ¿Crees que estoy podrido? William Thomas sonrió cuando vio a Ketlele sacudiendo la cabeza. ¿Crees que esta poderosa fuerza me desconcierta? Puedes pensarlo de esa manera, pero lo que te voy a decir es que desde el principio quise ser fuerte y siempre he sido firme. Después de que vine a este mundo, sin restricciones, puedo matar todo lo que quiera, así que me he vuelto más fuerte. Originalmente pensé que podía dominar este mundo, pero no fue hasta la aparición del mago del Espíritu Santo que descubrí que hay fuerzas más poderosas en este mundo. Dicho esto, William Thomas guardó silencio y su expresión parecía aún más abatida. ¿Y luego? Ketlele vio que William Thomas no continuaba, entonces dijo. Fuiste derrotado por el mago del Espíritu Santo, resultaste gravemente herido y moribundo. Sin embargo, descubriste que el cetro de Moss estaba en manos del sumo sacerdote semiorco. Para ganar poder, embrujaste al sumo sacerdote orco y comenzaste una guerra. Mientras hechiza al sumo sacerdote semiorco, también planea a los enanos de Slavu. Cuando el ejército de semiorcos reprimió a los enanos, lo aprovechaste y finalmente obtuviste el anillo de la eternidad. Mi especulación, no sé si se acerca a la realidad. William Thomas sonrió después de escuchar lo que dijo Ketlele y aplaudió. Aunque no es detallado, se acerca infinitamente a la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Quitarme el anillo de la eternidad? La expresión de William Thomas en ese momento era un poco indiferente y emocionada, y se lamió los labios, agregando un poco de encanto maligno. ¿Raíz? Tú me subestimas. Ketlele extendió la mano y le dijo a William Thomas. Siempre tomo lo que necesito solo. La sonrisa en el rostro de William Thomas se volvió cada vez más extraña. Al mismo tiempo, el aura de muerte en su cuerpo se volvió cada vez más intensa, agitando la túnica negra. Espectro que vaga en la oscuridad, presta atención a mi llamado y destroza al enemigo que tienes delante. El apóstol oscuro. Cuando William Thomas agitó su varita y liberó el hechizo, aparecieron caballeros fantasmas a su lado, protegiendo a William Thomas en el medio. Estos caballeros fantasmas son muy poderosos y exudan un aura que hace temblar a Roy Sofie. Ketle Aire se sorprendió un poco cuando escuchó a William Thomas cantar el hechizo y, al ver a los caballeros espectro convocados, también entrecerró los ojos. Este chico es realmente especial. Ya domina la magia de invocación en la magia oscura. Entre la magia elemental, la magia avanzada de los magos oscuros implica la invocación de magia. Y con la diferente magia de invocación, los monstruos convocados también son diferentes. Según la clasificación del sistema de magia oscura, los negromantes son un tipo de magia oscura y son buenos para invocar. Desde la perspectiva del sistema de magos oscuros, un mago negro solo puede considerarse como un mago oscuro ordinario, y sigue siendo mucho peor que un negromante. Sin embargo, William Thomas puede evolucionar de un mago oscuro a un negromante y puede convocar monstruos, lo cual es muy notable. No está mal la magia de invocación, pero, en mi opinión, la tuya es un poco peor. Déjame mostrarte el poder de la magia elemental oscura. Ketleaire extendió su mano, la magia elemental oscura emergió de su cuerpo, el círculo mágico parpadeó bajo sus pies y tres enormes perros del infierno aparecieron junto a Ketleaire. Cerberus, con tres cabezas, con llamas negras ardiendo en las extremidades y la frente, es más adecuado para el título de Cerberus Helluwey en Hogwarts College. Roy Sophie estaba temblando junto a Ketleaire, solo porque el poder liberado por el perro del infierno de tres cabezas era demasiado poderoso. William Thomas miró al perro del infierno de tres cabezas convocado por Ketler, con el rostro lleno de sorpresa. En el conocimiento de William Thomas, no existe una segunda persona que pueda convocar monstruos como él. Sin embargo, la actuación de Ketleaire le dio una dura bofetada. ¿Tú también eres un nigromante? No, ¿cómo pudiste ser un nigromante? Claramente tienes la luz sagrada en tu cuerpo, ¿cómo podría una persona con la luz sagrada ser un nigromante? William Thomas miró a Ketleaire, un poco incoherente e incrédulo. William Thomas creyó lo que vieron sus ojos. ¿Pero qué pasa con el aura oscura que persiste alrededor de Ketleaire? Ketleaire mostró una sonrisa en su rostro y dijo, lo que ves con tus ojos puede no ser falso. Por ejemplo, ahora, tu caballero espectro no tiene resistencia bajo el ataque de mi perro infernal de tres cabezas. Antes de que terminaran las palabras, el infernal perro de tres cabezas ya había lanzado una carga. Por donde diablos pasó el perro de tres cabezas, los caballeros fantasmas de William Thomas fueron asesinados o quemados vivos uno tras otro. La batalla continuó en un instante y terminó en poco tiempo. William Thomas miró al caballero fantasma que había convocado, que fue asesinado en poco tiempo, y su expresión cambió en consecuencia. La brecha de fuerza es clara de un vistazo y no hay resistencia. Prisión oscura. Sonó una voz y William Thomas, que estaba a punto de seguir disparando, fue atado con una cuerda hecha de energía elemental oscura como un fardo de heno. El aire negro brillaba sobre William Thomas, tratando de liberarse del control. Pero nada. Bajo mi magia, no intentes liberarte con tus pequeños medios. Ketleair vio que William Thomas iba a seguir liberando magia y, con un hechizo desarmador, le arrebató la varita a William Thomas. De hecho, con su nivel de cultivo, la magia se puede liberar sin varita. Además, un hechizo vinculante no puede controlar a William Thomas, que conoce la magia de los no muertos. Porque puede desatarlo instantáneamente y escapar muy lejos. Ketleair, naturalmente, no le daría a William Thomas esta oportunidad y controló directamente a la otra parte con una fuerza poderosa. Cuando llegó a William Thomas, extendió la mano y enganchó los dedos. El anillo de oro se soltó del dedo de William Thomas y cayó en la mano de Ketleair. Después de recibir el anillo de la eternidad, Ketleair sintió la diferencia. Una poderosa energía negativa intenta confundirlo. Ketleair no se conmovió ante esto, y la luz sagrada envolvió el anillo de la eternidad en él. ¡Ah! Los gritos sonaron y William Thomas sintió un dolor incomparable, y rayos de luz sagrada aparecieron en su cuerpo, quemando la piel de su cuerpo. Ketleair no se conmovió, la luz sagrada todavía estaba purificando el anillo eterno y William Thomas también estaba siendo quemado bajo la luz sagrada. Por favor déjere. Estoy dispuesto a rendirme y ser tu más leal servidor. Estoy dispuesto a firmar un contrato. William Thomas sufría un dolor extremo. Estaba inmovilizado, incapaz de luchar y solo podía permitir que la luz sagrada quemara su cuerpo continuamente. Si continúa, no pasará mucho tiempo antes de que sea purificado y desaparezca por completo de este mundo. La trágica situación de William Thomas aterrorizó a Roy Sophie. Solo porque William Thomas en este momento no tiene carne ni sangre, solo queda un esqueleto ensangrentado, pero William Thomas todavía no está muerto en este momento. La luz sagrada todavía quemaba su cuerpo, y cuando su cuerpo estaba a punto de perecer, los huesos se volvían negros y con solo un ligero movimiento, se convertían en polvo y flotaban en el aire. De esta manera, solo por un momento, cuando el anillo de la eternidad quedó completamente purificado, a William Thomas también le quedó su último aliento. Una débil llama parpadeó en la cabeza de William Thomas, era el fuego del alma de William Thomas. El anillo eterno no solo tiene un gran poder, sino que también tiene el poder de maldecir. Cuando una persona sigue confiando en el anillo de la eternidad y es hechizada hasta el punto de caer, comienza la maldición. Mientras te da fuerza, está corroyendo tu corazón. Si bien te brinda una larga vida, también requiere que continúes matando para pagarla. Pero no es imposible resolver el poder de la maldición. Recoger el cetro de cimos y la corona de elfo te permitirán tener un gran poder y no verte afectado por la maldición. Es una pena, acabas de conseguir el cetro de Moss, pero no tuviste fuerzas para seguir moviéndote y te quedaste en un sueño profundo. Parece que resultaste gravemente herido en la batalla con el mago del Espíritu Santo. Kate Light observó como la luz sagrada se disipaba y se volvía más brillante, y el cálido anillo de la eternidad tijo con calma después de que ya no pudo escuchar la voz hechizante. —William Thomas, ¿crees que tu antiguo oponente, el mago del Espíritu Santo, sigue vivo? Kettler hizo una pausa y luego volvió a preguntar. El fuego del alma de William Thomas saltaba, pero no respondió a la pregunta de Kettler aire. Al ver esto, Kate Light extendió su mano y la energía del elemento oscuro se fusionó con el fuego del alma de William Thomas. En un instante, el fuego del alma surgió rápidamente como si estuviera tomando una gran pastilla tónica. En tan solo unas pocas respiraciones, el fuego del alma se volvió tan grande como un lavabo y se convirtió en la cabeza de William Thomas. Como guardián de este mundo, no morirá tan fácilmente. Quizás, en este momento, esté escondido en cierto rincón, observando en secreto el movimiento de este mundo. Cuando yo aparezca en este mundo, él aparecerá. William Thomas guardó silencio por un momento, frente al poderoso Kettler aire, decidió someterse. Un personaje como él, cuando puede vivir, no quiere morir en absoluto. Por lo tanto, solo puedo responder a Kate Light tanto como sea posible. Kettler aire miró a William Thomas y dijo a la ligera. ¿Cómo quieres vivir? Al escuchar las palabras de Kettler, William Thomas se emocionó un poco y dijo. Puedo ayudarte a sacar al mago del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitas encontrar la corona élfica y el cetro de mos para ayudarme a resucitar de verdad. William Thomas sintió claramente que el poderoso Kettler estaba muy interesado en el mago del Espíritu Santo, y utilizó esto como condición. Kettler aire asintió, extendió la mano y agarró a William Thomas. William Thomas quiso luchar, pero se contuvo. Por las consecuencias, es muy peligroso. Kettler aire señaló con el dedo la cabeza de William Thomas y dijo. Lo juro. El fuego del alma de William Thomas se sacudió violentamente y luchó por un momento, luego finalmente se calmó y decidió comprometerse. De ahora en adelante, serviré a Kettler por la eternidad, te protegeré en cualquier momento y viviré para servirte. Mi cuerpo es tuyo, mis pensamientos son tuyos y todo en mí es para tu uso. Honorable maestro, acepte este humilde contrato de mi parte y déjeme estar a su lado por el resto de mi vida. Dijo William Thomas en un tono algo humilde, y una fuerza poderosa también aterrizó en el fuego de su alma. Esta es una fuerza contratual poderosa, a menos que Kettler aire rescinda personalmente el contrato. De lo contrario, estará obligado por Kettler aire por el resto de su vida. Y Kettler aire solo necesita un pensamiento para morir vivo bajo la maldición sin fin, y nunca renacerá para siempre. Después de completar el contrato amo sirviente, Kettler aire liberó inmediatamente la energía del elemento oscuro, que cayó sobre William Thomas. Bajo el tremendo poder, William Thomas se convirtió en un cuerpo de energía pura, como un fantasma. Roy Sophie observó desde el margen todo el tiempo, no habló y no ayudó. De esta forma, Kettler aire consiguió el anillo eterno y el legendario nigromante se convirtió en su sirviente. Todo esto sucedió frente a él. Respirando profundamente, Sophie Roy le dio unas palmaditas en la cara, haciéndose más enérgica y luego preguntó. Maestro William Thomas, ¿puedo hacerle una pregunta? William Thomas miró a Roy. Sophie no quiso responder al principio, pero con Kettler aire a su lado, no se atrevió a ser demasiado presuntuoso. Puedo responder a tu pregunta. William Thomas dijo fríamente. Se rumorea que cuando mi antepasado tenía 60 años, murió en batalla con los orcos en el Valle de Lost. ¿Es esto cierto? Sophie Roy miró fijamente a William Thomas y preguntó. Si, ya lo mataron en ese momento, yo lo maté. William Thomas dijo con calma. De hecho, resultó gravemente herido y moribundo, y los enanos cayeron en la trampa de los semi-orcos, así que en ese momento, él y yo llegamos a un acuerdo. Quiero ser como él, guiaros, enanos, a derrotar a los semi-orcos y salir vivos del Valle de los perdidos. Después de escuchar este hecho, Sophie Roy se quedó en silencio después de quedar un poco desconcertada. A esta hora hablar de venganza es una broma. Eso sucedió hace incontables años y no hay agravios ni resentimientos. Además, si lo que dijo William Thomas es cierto, entonces William Thomas también está en deuda con los enanos. De lo contrario, los enanos en ese momento fueron calculados por los semi-orcos, y los enanos probablemente nunca se recuperarían de ese momento, e incluso ahora los semi-orcos los han extinguido. Ahora que el asunto se ha resuelto y el anillo eterno está en nuestras manos, es hora de que nos vayamos de aquí. Sonó la voz de Ketleaire y Roy Sophie recuperó su energía. Volviendo de la misma manera, esta vez está William Thomas en el cuerpo del alma al lado de Ketleaire. Como cuerpo de alma, Ketler también lo colocó en una bola de cristal y, mientras salía de la cueva, regresó a la habitación del rey nuevamente. Roy Sophie miró al Borg dormido, dio un paso adelante con la espada en la mano y dio un paso adelante para acabar con la vida de Borg directamente. La existencia de estos mortífagos le hacía odiar. Si no fuera por estos mortífagos que ayudaron a los semi-orcos, el reino de Slav no habría sido derrotado por los semi-orcos y no necesitaban deambular afuera. Ketleaire no detuvo a Roy Sophie y, después de que la otra parte mató a Borg, se lo llevó de Slav. No mucho después de que Ketleaire y otros se fueran, cuando algunos mortífagos buscaban a Borg, descubrieron que Borg había sido asesinado. La muerte de Borg también causó conmoción directamente. Ganesh también llegó por primera vez y comenzó a buscar al asesino con los mortífagos y los orcos. Ganesh miró al Borg muerto con rostro sombrío, apretó los puños y estaba muy enojado. El ejército enano ya se acerca a ellos, si eso es todo, Ganesh no tiene miedo en absoluto. Sin embargo, si los elfos y los duendes también están involucrados, será diferente. La magia de los elfos y duendes también es muy peligrosa y no es algo con lo que los semi-orcos puedan lidiar. Y el número de sus mortífagos está lejos de ser comparable al de elfos y duendes. Ante el constante acercamiento del ejército, esto debería haber sido comandado y enfrentado por Borg. Ahora, como segunda persona bajo el mando de Borg, debe hacerse cargo de esa carga. Mi señor, ¿qué debemos hacer a continuación? Un mortífago se paró detrás de Ganesh y preguntó sin comprender. ¿Qué debo hacer si no hay nada? Ya que están aquí, que nunca regresen. No tenemos tantos magos como ellos, pero tenemos suficientes semi-orcos. No es que no tengamos los medios para lidiar con magos. Deja que los orcos se muevan y déjale sentir el horror de la guerra nuevamente. Ganesh se acercó a la ventana, miró a lo lejos con expresión sombría y dijo. Los mortífagos tomaron medidas y organizaron un ejército de orcos. No pasó mucho tiempo para ver a los semi-orcos de Slado, bajo la organización de los mortífagos, rugir, y el ejército de mortífagos también se reunió continuamente y se fue hacia la distancia. Como reino de los enanos, Asla tiene fortificaciones relativamente estables y seguras además de la ciudad construida en la montaña. El ejército enano tiene sólo 30.000 efectivos. Estas 30.000 personas también son todas las fuerzas de combate de los enanos de hoy, y harán todo lo posible en esta batalla. Los duendes, bajo el liderazgo de Grice y Nost, trajeron 1.500 duendes, condujeron el arca de los duendes y flotaron sobre los enanos, llenos de espíritu de lucha. Del lado de los altos elfos, bajo el liderazgo de la princesa del rey de los altos elfos, Lauren Alice, organizó a 3.000 guerreros altos elfos para unirse a los guerreros enanos en la plalera. Reuniendo las fuerzas de los tres bandos, el poder de combate total es 34.500, lo que no es nada comparado con los 100.000 soldados de los orcos. Sin embargo, Roy, Sophie y los demás estaban llenos de confianza contra 100.000 orcos con tal poder de combate. Aunque los semi-orcos tienen un físico fuerte, los enanos también lo tienen, y son más valientes y buenos peleando. Harry, Malfoy y otros lo siguieron en el ejército de enanos, mirando el ordenado ejército frente a ellos, estaban llenos de sorpresa. Aunque han participado en varias batallas antes, esta vez lo que experimentarán es una batalla a mayor escala con más guerreros. Antes de venir, ¿habías imaginado que nuestro viaje sería tan emocionante? Cedric preguntó con una sonrisa mientras volaba en el aire, mirando al ejército moviéndose frente a él. Estamos pasando por batallas que no son propias de nuestra edad, y más de una vez. Sin embargo, puedo sentir claramente lo poderoso que me he vuelto en los últimos años. La voz de Cedric resonó en el aire, y Harry y los demás no pudieron evitar recordar la experiencia durante ese tiempo. No importa lo poderoso que seas, no eres rival para mí. Dijo Malfoy con una sonrisa engreída en su rostro cuando escuchó las palabras de Cedric. Durante este período de tiempo, Malfoy también se ha estado moderando. Lo que es más interesante es que Malfoy, Harry y Neville han sido bendecidos por las elfas, especialmente Harry ha sido bendecido por la reina Alicia. Gracias a la bendición, Malfoy, Neville y Harry han mejorado enormemente su poder mágico y su poder espiritual, y han sido promovidos directamente de magos jóvenes a magos intermedios. Lo mismo es cierto, Malfoy ahora puede liberar magia intermedia con relativa facilidad. Cuando Cedric escuchó esto, sintió tanta envidia que no supo qué decir. El propio Malfoy ya era muy poderoso como guerrero mágico, pero ahora que ha avanzado a mago intermedio, será aún más difícil. Hermione, Luna y Carly se sintieron muy arrepentidas y decepcionadas cuando pensaron en la bendición del elfo. Las pequeñas expectativas en sus corazones no se han cumplido. En las afueras de Sladu, se ha reunido aquí un ejército de cien mil orcos y todo el mundo está inquieto. A excepción de los orcos, hay cientos de monstruos gigantes de decenas de metros de altura, y cada monstruo sostiene un enorme martillo de cadena. El martillo de cadena se agita en sus manos y tirarlo provocará un enorme poder destructivo y letal. Al mismo tiempo, esto también es muy peligroso para los duendes del arca de los elfos. Los mortífagos estaban parados en la muralla de la ciudad, mirando al ejército unido reunido con expresiones indiferentes. Ganes se paró en la plataforma alta, miró al ejército reunido frente a él, sonrió y dijo. Ataquen. Guau. Sonó el cuerno de ataque y el ya inquieto semiorco, sosteniendo una maza, cargó sin dudarlo. El rugido de los semiorcos resonó por todo el campo de batalla, y la escena de un ejército de cien mil semiorcos corriendo hizo que el suelo temblara aún más. Esta escena aún más impactante hizo que Harry y los demás fueran aún más impactantes y visualmente más impactantes. Espíritu de luz, escucha mi llamado y bendice a los guerreros que se atreven a desafiar la oscuridad y proteger la luz frente a ti, protege la luz. Bajo los pies de Ketleaire, surgió una matriz de hexagramas, sosteniendo una varita mágica tan blanca como el jade, surgió un enorme poder mágico y la luz sagrada envolvió a los enanos, elfos y duendes que aún no habían cargado, e incluso a Harry y otros. Bajo el manto de la luz sagrada, el aura de todos los del lado enano aumentó instantáneamente. Una magia auxiliar al nivel de hechizos prohibidos fue bendecida para todos. William Thomas, que estaba escondido en la bola de cristal, se sorprendió al ver tal escena. ¿Qué tipo de existencia es esta? Es simplemente demasiado aterrador poder otorgar beneficios mágicos a decenas de miles de personas. En la muralla de la ciudad de Sladu, innumerables mortífagos quedaron atónitos por la luz sagrada frente a ellos. ¿Cómo va esto? El alcance cubierto por esta luz sagrada es demasiado amplio. ¿Ese es un ser humano? Ganes apretó los puños con fuerza y abrió los ojos con incredulidad y horror. En el primer momento, pensó que se trataba de la magia del rey alto elfo, pero rápidamente la rechazó. Porque sabía que ni siquiera el rey alto elfo podría hacerlo aquí. Lo mismo es cierto, Ganesh sintió una sensación de inquietud en su corazón. Las dos poderosas máquinas de guerra chocaron en un instante y, como se esperaba, el semiorco que corrió hacia el frente murió instantáneamente por el impacto. En ese momento, los enanos bajo la luz sagrada se estiraron para formar una pared delgada, pero bloquearon ferozmente a los orcos, impidiéndoles avanzar y representando una amenaza mayor para los elfos. El tiro con arco de los elfos es muy poderoso y el poder mágico también es sorprendente. Es una fuerza importante para la producción a distancia y también es un objeto de protección clave. La naturaleza necesita centrarse en la protección. En el arca de los elfos, los duendes, como tercera capa de protección, lanzan magia continuamente sobre los semiorcos que se encuentran debajo y, en su mayoría, apuntan a esos semiorcos con ataques de largo alcance. Los ataques de largo alcance de los orcos son principalmente flechas de ballesta negras, catapultas y arqueros, seguidos por la magia de los mortífagos. Sin embargo, ante una batalla tan grande, el número relativamente pequeño de mortífagos con un poder de combate asombroso no tenía intención de luchar de inmediato. Miraron la batalla frente a ellos, prestando atención a la situación en el campo de batalla, sus expresiones eran muy tranquilas. Ganesh respiró hondo y miró a una persona. Él es Roy Sofí, el príncipe vivo de la familia real de Slavu. Atrapa vivo al príncipe Slavu, él debe saber sobre el anillo eterno. No es que no hayan tomado medidas para capturar vivo a Roy Sofí. Sin embargo, Roy Sofí siempre está rodeado de maestros y sus acciones han fracasado varias veces. Lo mismo es cierto, también lanzaron directamente una guerra, tratando de matar por completo a los hermanos con la fuerza del ejército, y perdieron por completo a Roy Sofí. Lamentablemente, su operación volvió a fracasar. La aparición de Ketleair y otros acabó directamente con el plan de los mortífagos nuevamente. Ahora, el impacto de Roy Sofí en el campo de batalla es su oportunidad. El sonido del cuerno volvió a resonar en el campo de batalla, y la simple bandera giraba en un lugar alto, y una orden tras otra siguió. Los semiorcos que luchaban rugieron y comenzaron a avanzar hacia el centro del campo de batalla. En medio del campo de batalla estaba Roy Sofí, protegido por doce guerreros enanos. Aún así, Roy Sofí, que vestía una armadura y sostenía una espada, era extremadamente valiente y poderoso en ese momento. Frente a los semiorcos que se aproximaban, era aún más resistente con cada espada. Ketleair estaba suspendido en el aire, miró al monstruo gigante que se acercaba, extendió su varita, señaló la espalda del semiorco y dijo con voz profunda. Elfo de la tierra, reúne la luz de la tierra y destruye este mundo, colapso. Como magos, los mortífagos, los duendes y los elfos, que son particularmente sensibles a la energía del mundo, sienten la magia liberada por Ketleair y todos quedan horrorizados. Porque la magia liberada por Ketleair es realmente demasiado poderosa. Los mortífagos y ganes que estaban a punto de atacar estaban aún más horrorizados y, al mismo tiempo, estaban ansiosos por saber dónde se liberaría la magia de Ketleair y qué pasaría. Auge. El suelo tembló violentamente, y cuando todos todavía estaban perdidos, detrás de los orcos, bajo los pies de los monstruos gigantes, el suelo se derrumbó repentinamente y un enorme pozo con un radio de mil metros era como una gran boca abierta. Caer en ello. Los orcos aullaron y los trollos gruñeron, pero la tierra no pudo evitar que se los tragaran. En sólo un momento, había casi cuarenta mil semi-orcos en el ejército de cien mil hombres, y docenas de monstruos gigantes fueron tragados por él. Los semi-orcos no pudieron levantarse y el monstruo gigante no pudo levantarse, especialmente la persona que cayó primero y fue aplastado hasta la muerte por los otros semi-orcos que cayeron. Arry, Malfoy, Grice, Nost, la princesa Elfa Lauren Alice, etc. quedaron asombrados cuando vieron el campo de batalla detrás de los orcos. ¿Qué tipo de magia es esta? Es tan aterrador. Un solo hechizo envolvió toda la tierra y causó la pérdida de más de la mitad del ejército orco. Como líder de los mortífagos en Sladu en ese momento, Ganesh abrió mucho los ojos y abrió la boca, pero no pudo decir nada. La fuerza de esta magia ha superado por completo su imaginación y cognición. En ese momento, antes de que todos se recuperaran del enorme pozo, otra fuerza poderosa descendió del cielo. El incomparablemente aterrador Tianwei abrumó a todos en el campo de batalla. Dejaron de pelear y miraron al cielo. Había miedo persistente en sus expresiones. Los ojos de Malfoy estaban fijos en Lee Yun, sus ojos brillaban intensamente y dijo en estado de shock. Es tan rico en energía elemental del trueno, ¿qué tipo de magia está tratando de liberar la profesora Kate? También hay energía elemental de fuego aquí, y puedo sentir su emoción y furia. Harry se paró junto a Malfoy y dijo solemnemente. Por un momento, Grice, Harry, Malfoy, Lauren Alice y otros miraron a Ketler y lo consideraron un dios. El cielo despejado y sin nubes, la combinación de tarde y rapidez, cumpla con el antiguo contrato de electricidad y fuego, florezcamos. Llama de trueno de luz eléctrica. La voz de Ketleaire volvió a sonar y las nubes de tormenta rápidamente se acumularon en el campo de batalla, con los orcos a un lado. Retumbar. Sonaron truenos y, sobre el vacío, truenos y fuego cayeron del cielo, y los semiorcos cayeron en pedazos, matando una gran área en un instante. Especialmente los semiorcos y los monstruos gigantes tragados por la tierra, bajo el bombardeo de truenos y fuego, se convirtieron por completo en el purgatorio del trueno. En el campo de batalla, después de ser bautizados por el trueno y el fuego, no quedan muchos semiorcos que aún puedan mantenerse en pie. Incluso si sobrevivieran, estos semiorcos carecían por completo del coraje para seguir luchando. Ganesh miró el campo de batalla después de que los truenos y el fuego se disiparon, los cadáveres de semiorcos quedaron esparcidos por todo el suelo y sólo unos pocos semiorcos huyeron. Toda la persona estaba horrorizada y no podía recuperarse. Y los mortífagos a su lado miraron el campo de batalla ya que le aire en el campo de batalla, y estaban llenos de pánico. Una existencia así es simplemente un dios vivo, y simplemente no es algo contra lo que puedan luchar. Demasiado poderoso, demasiado aterrador. Gritar. 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 Incapaces de reprimir el miedo en sus corazones, los temblorosos mortífagos se retiraron uno tras otro, sin el coraje para luchar, al igual que los orcos, usando la aparición y saliendo uno tras otro. Por un tiempo, se pudo ver a Asla en el cielo y los mortífagos seguían alejándose. Decenas de miles de enanos, buendes, elfos, array, etc. miraron el campo de batalla frente a ellos y a los mortífagos y semi-orcos que se marchaban. Después de un breve silencio, al momento siguiente estallaron víctores incomparables. Esta fue una batalla con una escala de casi 150 mil personas, y también fue la batalla que terminó más rápido en la historia, y también fue la batalla más aterradora de la historia. Ante tal hecho, y ante tal victoria, la forma en que miraban a Gate el aire volvió a cambiar. Una vez más descubrieron que todavía subestimaban la fuerza de Kettler. Con una existencia tan poderosa, los semi-orcos eran como hormigas frente a él, sin poder para resistir. Limpia el campo de batalla y recupera a Eslau. Roy Sofí no ha olvidado lo que tiene que hacer y, antes de tal victoria, todavía tienen algo que hacer. Príncipe Roy Sofí, arroja a todos los orcos muertos al gran pozo, quémalos colectivamente y entiérralos. Grice se acercó a Roy Sofí y se lo recordó. La muerte de tanta gente, si no se trata a tiempo, creará una plaga que acabará directamente con innumerables vidas. Roy Sofí siguió el consejo y decenas de miles de personas tomaron medidas. Los semi-orcos que murieron en la batalla se reunieron y Kettler personalmente les disparó. Las llamas quemaron todo el gran agujero y, después de quemar sus huesos, volvieron a lanzar magia para restaurar la tierra. El Tianken desapareció, pero decenas de miles de orcos fueron enterrados aquí. Y esto también se convertirá en un lugar conmemorativo para que los guerreros enanos de Slavu derroten a los orcos y recuperen Slavu. En el concepto enano de Slavu, el honor de luchar es matar al enemigo y pisarlo, haciendo de esto la gloria de su vida. ¿Sabes qué tipo de magia lanzó la profesora Kate hace un momento? Ron siguió repitiendo la escena de la batalla en su mente y no pudo evitar preguntar. Al comienzo de la batalla, sólo liberaron algo de magia, que era básicamente salsa de soja. Debido a la batalla, entre las tres magias liberadas por Kettler, la batalla terminó directamente. La primera magia de la profesora Kate es la magia guardiana de la magia del elemento ligero. Luna Jennifer dijo a un lado. La segunda magia liberada por la profesora Kate es magia elemental de tierra, pero esto no está registrado en el libro de magia elemental de tierra, por lo que debe registrarse como magia de nivel de hechizo prohibido. Cedric dijo después de que Luna terminó de hablar. Después de seguir el camino correcto con elemental magic, Kate Lair preparó el libro de magia elemental para ellos. Según los diferentes atributos de los elementos, se pueden obtener diferentes libros de magia de elementos. Sin embargo, el libro de magia aquí registra tres etapas de la magia. Elemental, intermedia y avanzada. Para el nivel avanzado, existen hechizos prohibidos y hechizos super prohibidos. Si quieres liberar magia avanzada, al menos debes ser un mago avanzado, y si te conviertes en un gran mago, podrás liberar magia avanzada fácilmente e incluso entrar en contacto con hechizos prohibidos. La última magia que lanzó la profesora Kate fue una magia combinada, que contenía la energía del elemento trueno y la energía del elemento fuego. Harry respondió a un lado. Cuando la profesora Kate hace un movimiento, es magia del nivel prohibido. ¿Cuándo tendremos tal poder? Neville suspiró. ¿Quieres tener tal poder? Señor Longbotón, por favor dígame, ¿qué va a hacer si quiere ese poder? Hagrid se acercó y escuchó las palabras de Neville, así que amasó la cara redonda de Neville, dijo. Hagrid pellizcó la cara de Neville y cayó en un estado de desamor. Durante esos tiempos, Neville tenía un poco de miedo de ver a Hagrid. A este chico realmente le gusta jugar con su cara y dijo que la carnosa es muy útil, como sostener un gato gordo de color café. Al ver que Hagrid jugaba así con Neville, Harry y los demás sonrieron. Harry no pudo evitar sacar el cristal de la memoria y grabar esta escena. Al regresar a Sladu nuevamente, mirando los restos del edificio dejados por la batalla y la sangre salpicada en la pared, Roy Sofie tenía sentimientos encontrados en su corazón. Sladu se perdió de su padre, y su padre, su familia y su tribu también murieron luchando para proteger a Sladu. Ahora finalmente ha recuperado a Asla, pero sus familiares lo han abandonado para siempre. Por un momento, Roy Sofie derramó lágrimas. Lauren Alice estaba de pie en la muralla de la ciudad, mirando el campo de batalla frente a ella, su hermoso rostro, debido a que cayó en un breve silencio en ese momento, se veía un poco fría. De hecho, lo que resonaba en su mente seguía siendo la escena después de que Kettler liberara la magia. Esta es una existencia hermosa y poderosa. Princesa, el maestro Kettler está aquí. Una elfa miró a Kettler que apareció, luego dio un pequeño paso hacia adelante y dijo en voz baja. Al escuchar esto, Lauren Alice volvió en sí, giró la cabeza para mirar a Kettler que se acercaba y dijo en voz baja. Lauren Alice, conocí al maestro Kettler. Después de que las dos elfas saludaron a Kettler, se retiraron no muy lejos y se detuvieron. Kettler asintió y dijo. Princesa Alice, usted me pidió que viniera aquí, ¿qué pasa? Lauren Alice sonrió levemente, sacó un colgante de jade azul agua de su pecho, se lo entregó a Kettler y le dijo. Maestro Kettler, por favor acéptelo. Este colgante de jade azul agua es como una gota de agua, del tamaño de un pulgar, y se ve muy cálido y hermoso. Kettler aire miró el colgante de jade azul agua, vaciló un poco, luego sacudió la cabeza y dijo. Lo siento, agradezco su amabilidad. Tú y yo no somos iguales después de todo. Entre los altos elfos, existe esa regla. Cuando te gusta alguien, presenta tus objetos personales más preciados a la otra persona. En ese momento, la princesa Alice le estaba confesando su amor a Kettler. Kettler no esperaba que la princesa Alice, que sólo se había visto dos veces, le expresara su amor. La primera vez que nos vimos fue en un banquete preparado por la reina Alicia. La segunda reunión tuvo lugar en el campo de batalla de hoy. Sin mencionar el amor repentino, que tomó a la gente con la guardia baja, pero hablando de sus identidades mutuas, este tipo de destino al final es sólo un destello en la sartén. Las manos de Lauren Alice temblaron levemente y reunió mucho coraje para confesarse con Kettler aire, pero inesperadamente, fue rechazada. Pero Lauren Alice no se rindió, miró a Kettler aire con esos ojos azules y le dijo. Mi belleza no puede hacerte sentir lástima por mí. Tu belleza puede fascinar a miles de personas en el mundo y están dispuestas a volverse locas por ti. Dijo Kettler aire seriamente. Podría ser que no soy tan fuerte como tú, así que me menosprecias. Lauren Alice volvió a preguntar. En el mundo, en términos de fuerza, no sé cuántas personas son más fuertes que yo. Kettler aire sonrió y dijo. Hay pocas personas que pueden enamorarme. Sin embargo, nunca he conocido a una persona que pueda enamorarme. Ahora sólo me admiras porque adoras mi fuerza. El amor impulsivo no se llama amor. Siempre que aprendas a hacer volar polillas hacia una llama, sabrás lo peligroso que es amar a alguien. Después de que Kettler aire terminó de hablar, lentamente desapareció de los ojos de Lauren Alice. Para Kettler, Lauren Alice es tan hermosa y fascinante, es una heroína y también tiene la belleza, la sabiduría e incluso el talento de un elfo. Pero también es una princesa elfa y su futuro es la persona que sucederá a la reina Alicia después de que ella abdica. Lauren Alice miró a Kettler aire que había desaparecido, sus ojos brillaron y no se sintió decepcionada. Lauren Alice guardó el colgante de Jade y se lo colgó del cuello, mirando el campo de batalla afuera, con dudas en sus ojos. ¿Sandy, qué es una polilla para una llama? Preguntó Lauren Alice mientras veía venir a los dos guardias personales. La elfa llamada Sunny negó con la cabeza cuando escuchó las palabras y dijo. No he oído hablar de eso, su alteza real. ¿Qué pasa contigo? Lisa. Sunny inmediatamente miró a su compañera y preguntó. Lisa preguntó desconcertada. ¿Qué es una polilla? ¿Por qué las polillas saltan al fuego? Lauren Alice miró a sus dos guardias personales con un poco de melancolía en el rostro. Los sentimientos le decían que si quería recuperar a Kettler aire, tenía que entender lo que estaba pasando. Pero, ¿qué es exactamente una polilla respecto de una llama? Con la ayuda de todos, los enanos recuperaron Sladu y estaban extremadamente emocionados. Treinta mil guerreros enanos movieron rápidamente bajo la dirección de Roy Sofi. Separó a cinco mil personas y regresó a la ciudad de Linggu con algo de comida seca. El esla actual está en ruinas y necesita ser reconstruido y operado, lo que requiere la ayuda de otros enanos. Los veinticinco mil guerreros enanos restantes están empacando varias cosas y distribuyéndolas para reconstruir Sladu. Respetado maestro, eres más aterrador y poderoso de lo que imaginaba. Tu magia está más allá de mi conocimiento, lo cual no tiene precedentes. El mago del Espíritu Santo está frente a ti y no tiene poder para defenderse. William Thomas miró a Kettler aire y lo halagó con admiración, careciendo por completo de la dignidad y la arrogancia que alguna vez tuvo como negromante. Ante la fuerza absoluta, William Thomas no dudó en abandonar su dignidad, solo para atender a Kettler aire. Kettler aire se sentó en una silla junto a la ventana y no respondió a los halagos de William Thomas. A William Thomas no le importaba. Incluso si ahora no es un cuerpo de alma, William Thomas expresó su voluntad de contribuir con su fuerza, sirviéndote y agua a Kettler aire y golpeándole la espalda. Y Kettler aire solo necesita ayudarlo a resucitar y enseñarle poderosa magia elemental. En los últimos días, vio con sus propios ojos que Kettler estaba enseñando a Harry y a los demás a aprender magia elemental, y también aprendió sobre la existencia de magia elemental oscura, como el perro del infierno de tres cabezas convocado por Kettler. William Thomas claramente sintió que definitivamente podría desarrollarse en esa dirección y volverse aún más fuerte. Por eso, él también parecía impaciente. Montenegro. El cuartel general de los mortífagos. Ganesh y los otros mortífagos que escaparon de Asla volaron de regreso con el rostro pálido. Las escenas que sucedieron en Sladuri tuvieron un gran impacto en ellos. Especialmente en este momento, el corazón de Ganesh y estaba lleno de olas turbulentas que duraron mucho tiempo. Ganesh, ¿no deberías organizar a los orcos en Sladu para estrangular a los enanos en este momento? Sonó una voz que devolvió a la realidad a Ganesh que entró en la cueva. Ganesh levantó la cabeza, miró a Eidi parada frente a él, su rostro cambió ligeramente y dijo. Asla se ha ido y el ejército de orcos ha sufrido grandes pérdidas. La expresión de Eidi cambió inmediatamente cuando escuchó las palabras, miró fijamente a Ganesh y dijo con voz profunda. Ganesh, ¿sabes lo que significa para ti perder a Asla? Ganesh tenía el rostro sombrío y no hablaba. ¿Has encontrado el anillo de la eternidad? Eidi volvió a preguntar. Ganesh anegó con la cabeza. Esto es lo que más lamenta Ganesh, pero también lo que más teme. ¿Por qué no encontró el anillo eterno y los enanos se llevaron a Esla? Se enfrentará a un castigo enorme, que puede costarle la vida. Deberías haber muerto en Sladu en lugar de volver. Eidi miró a Ganesh con simpatía y dijo con frialdad. Una existencia extremadamente poderosa apareció en el ejército de coalición. Bajó la luz sagrada, permitiendo a los enanos tener un físico y fuerza fuertes e ignorar el daño de las flechas. Los semi-orcos no son sus oponentes en absoluto. Lo más aterrador es que ese hombre creó un enorme pozo con un radio de un kilómetro con un solo hechizo, tragándose decenas de miles de orcos y monstruos gigantes. Fue otro hechizo mágico, que convocó truenos y llamas, y golpeó con precisión al ejército de semi-orcos. Ni siquiera tenemos la posibilidad de resistir y el ejército de cien mil orcos ya ha perdido siete u ocho. Somos completamente incapaces de resistir una existencia tan aterradora. Ganesh dijo esto último, temblando incontrolablemente. Creo que esa imagen siempre quedará profundamente grabada en su mente y no podrá borrarse durante mucho tiempo. Eidi frunció el ceño después de escuchar lo que dijo Ganesh y luego se quedó en silencio. Creía que Ganesh no se burlaría de tal excusa, es decir, la existencia del profesor de Hogwarts College que fue pionero en la magia elemental tiene un poder incomparable. Ven conmigo, deberías estar bien. Eidi dejó una palabra, se volvió y caminó más profundamente. Después de escuchar las palabras de Eidi, Ganesh siguió de cerca a Eidi como si hubiera tomado la última gota. Pasando por el pasillo oscuro, en una cueva relativamente amplia, ya hay dos personas esperando su llegada. Ganesh, cuéntame qué te pasó. Eidi dijo con calma. Ganesh no ocultó ni hizo retórica redundante y contó todo lo sucedido. Sin embargo, recordar la escena en ese momento nuevamente hizo que Ganesh temblara incontrolablemente, y había un poco de temblor en sus palabras. Lo mismo ocurre, lo que hace que Eidi y los demás sean más conscientes del horror en ese momento y de la fuerza de Kate el aire. Eidi esperó un momento y luego dijo. Así son las cosas, y parece que la otra parte vendrá aquí sin que nosotros hagamos nada. Es solo que no es tan fácil lidiar con la fuerza del oponente. Kate el aire está ayudando a los enanos a recuperar Sladm, por lo que seguramente ayudará a los enanos a continuar reprimiendo a los semiorcos. Y con el resentimiento hacia los mortífagos en ese mundo, la gente no perdería la oportunidad de matarlos. David guardó silencio por un momento y dijo. Luego espere a que llegue la otra parte. En cuanto así es tan poderoso como dijo Ganesh, lo sabremos después del concurso. Entonces hay que tener cuidado, la otra parte no es una persona amable. Maidin Johnson dijo. Sugiero activar directamente ese plan. Aceptar. Eidi dijo sin dudarlo. Aceptar. Dijo David después de permanecer en silencio por un momento. Luego, David miró a Ganesh y dijo. Ganesh, ahora continúas organizando el ejército de orcos. Esta vez, seremos nosotros quienes contendremos al oponente, y tú liderarás el ejército de orcos, avanzarás oculto y atacarás furtivamente a Sladu. Ganesh escuchó las palabras, asintió rápidamente y dijo. Sí, definitivamente derrotaré a Sladu esta vez. Después de que Ganesh terminó de hablar, se fue rápidamente. Necesitaba organizar a más gente y capturó con éxito Sladu. La fuerza de Kateri le está mucho más allá de nuestra imaginación. Si no podemos derrotarlo, no podremos conseguir el anillo de la eternidad. También significa que nuestro plan será abortado y que nadie resucitará. David, ¿estás seguro de que puedes controlarlo? Eidi miró a David y preguntó. David sonrió y dijo con confianza. He estado encarcelado durante tantos años que ya casi ha terminado. Además, hemos preparado tantos métodos aquí, no importa cuán poderoso sea que Tlele, después de todo, sigue siendo sólo una persona. La guerra no es un espectáculo personal. Hemos recuperado Sladu. Aunque bajo el asombro de la magia del maestro Ketler, los semiorcos todavía tienen miedo de atacar, el próximo ataque a gran escala de los semiorcos definitivamente no estará muy lejos. Mi sugerencia es que, mientras la moral de todos siga fuerte, continúen hacia el norte y tomen el monte Arata por completo. En la sala de conferencias del palacio, Roy Sophie se sentó en el trono, vestido con una armadura, miró a Grace, Noster, la princesa Alice, Ketleair, Raichu y otros presentes, y dijo con seriedad. La fuerza de Kate el aire hizo que Roy Sophie viera esperanza y creyera firmemente que esta vez los orcos podrían ser reprimidos por completo. Su majestad, Raichu es su espada leal y estoy dispuesto a luchar por usted en el monte Arata. Raichu miró a Grace y a los demás, y fue el primero en levantarse, medio arrodillado frente a Roy Sophie, y dijo con entusiasmo. Roy Sophie asintió hacia Raichu con una sonrisa en su rostro. Pero ahora, lo que más quiere es conseguir el apoyo de Ketleair. Por tanto, volvió su mirada hacia Ketleair. Lo mismo ocurre con Grace, Noster y la princesa Alice. Al ver los ojos de todos los que miraban, Kate el aire dijo con una sonrisa. Es simple y fácil derribar el monte Arata. Sin embargo, tu enemigo no son sólo los semi-orcos de la montaña Arata, sino también los mortífagos de Montenegro. Si no puedes deshacerte de todos los mortífagos, seguirás teniendo problemas tras otro. Roy Sophie escuchó las palabras y explicó. Los semi-orcos son los secuaces de los mortífagos. Si no hay semi-orcos que puedan conducir, los mortífagos no podrán hacernos nada. Entonces, ¿qué pasa si controlan el dragón demonio oscuro? Dijo Ketleair a la ligera. Cuando Roy Sophie y los demás escucharon las palabras, sus rostros cambiaron, con un horror indescriptible. Maestro Ketleair, aunque no lo queramos creer, el dragón oscuro es muy especial. Es inmune a mucha magia. Es posible que esos mortífagos no puedan controlar al dragón negro. Grace dio un paso adelante horrorizada. Antes, dijo. Ketleair miró a Grise y los demás y dijo. Aunque les parezca increíble, el hecho es que el dragón oscuro está bajo el monte negro en este momento y todavía está muy tranquilo. Roy Sophie y los demás guardaron silencio. Si los mortífagos realmente se apoderaran del dragón oscuro, entonces estarían en verdaderos problemas. La fuerza del dragón demonio negro no es lo que dicen que pueden resistir juntos. Incluso antes de eso, cuando la reina Alicia todavía tenía la corona élfica, no era posible. Aunque el dragón oscuro es muy peligroso, sería bueno ayudarte a lidiar primero con la amenaza de los semiorcos. Entonces hagamos esto primero, vayamos primero a la montaña Arata. Ketleair los miró silencioso y asustado, así que se rió. Al escuchar las palabras de Kate el aire, Roy Sophie inmediatamente se puso enérgico y gritó. Bueno, organizaré a los guerreros de Slavua ahora y nivelaré toda la montaña Arata. Si hay que elegir entre mortífagos y semiorcos, Roy Sophie está más interesado en luchar contra los semiorcos. Frente a la disputa, no habrá ninguna duda. Tanto es así que Roy Sophie tuvo que organizar el ejército ella sola y compitió directamente con la IQ por un trabajo. Ketleair detuvo a Roy Sophie y dijo con una sonrisa. No es necesario organizar un ejército, solo unos pocos de nosotros podemos ir. Cuando Grise y los demás escucharon esto, inmediatamente aparecieron expresiones de anticipación en sus rostros. Especialmente Lauren Alice, que está aún más emocionada y deseando que llegue. Ketleair sacó su varita y la pateó en el suelo varias veces, una matriz de hexagramas envolvió a todos. Al momento siguiente, todos desaparecieron en la sala de conferencias y, cuando reaparecieron, ya estaban en una montaña alta cerca del monte Arata. A los semiorcos les gusta vivir en cuevas, por lo que el monte Arata parece enorme, pero el interior está casi destruido por los semiorcos. Además, los semiorcos saldrán a cazar durante el día o tomarán el sol cerca del exterior de la cueva. Por lo tanto, es demasiado sencillo tomar el monte Arata y causar grandes pérdidas a los orcos. Maestro Ketleair, los semiorcos caminarán afuera durante el día, pero por la noche regresarán a la cueva. Grise recordó la poderosa magia de Ketleair y rápidamente se lo recordó. Ketleair escuchó las palabras y miró la hora. Todavía faltaban cuatro o cinco horas para que se pusiera el sol. No hay absolutamente ninguna necesidad de esperar aquí demasiado tiempo, así que dijo. No importa, lo que tenemos que hacer ahora es destruir el monte Arata, y es suficiente para que los orcos nos asesten un gran golpe. De esta forma, Asla tendrá tiempo suficiente para desarrollarse. Creo que frente a los semiorcos que han sufrido grandes pérdidas, los guerreros de Eslau pueden derrotarlos fácilmente. Roy Sofie escuchó lo que dijo Ketleair y dijo con seriedad. Los guerreros de Eslau nunca permitirán que los semiorcos sigan pisoteando nuestra tierra natal. Estaremos al frente y protegeremos a nuestra gente. El arma de Eslau caerá hacia el enemigo sin dudarlo. Raichu movió los pies, se paró detrás de Roy Sofie, levantó la cabeza y el pecho, con una expresión extremadamente emocionada. Gracias a la ayuda de Ketleair, no han puesto mucho esfuerzo y diversión al enfrentarse a los orcos. Por lo tanto, también quieren desesperadamente una batalla propia. Los enanos de Eslau no sólo tienen altísimas habilidades de forja, sino que también tienen un corazón valiente y bueno luchando. La formación estelar de seis puntas se condensó bajo sus pies, y Ketleair agitó su varita, miró el monte Arata frente a él y dijo con voz profunda. Elfo de la tierra, reúne la luz de la tierra y destruye este mundo. El cielo se derrumba y la tierra se hunde. Bajo los ojos horrorizados de Grice y otros nuevamente, la enorme montaña Arata tembló y colapsó violentamente como un terremoto de magnitud 8. Era el lugar donde estaban Ketleair y los demás, todavía temblando sin cesar. Después de unos minutos. La mayor parte de la montaña Arata, que se extendía por miles de metros, se derrumbó y se desconoce cuántos orcos murieron aplastados. Incluso los semi-orcos que no murieron, que fueron aislados del mundo exterior al ser sumergidos en piedras, eventualmente morirían. Al ver el colapso del monte Arata, incluso Roy Sofí, que había hablado con valentía antes, derramó lágrimas de emoción en ese momento. Debido a que era una disputa, los enanos también querían desesperadamente destruir el monte Arata. Sin embargo, por casualidad, Asla fue capturada por los orcos. Pero ahora, no sólo recuperaron Sladu, sino que también destruyeron el monte Arata. La destrucción del monte Arata no tiene recuperabilidad, que es más exhaustiva. Ketleair miró el monte Arata frente a él, sin prestar atención a cuántas vidas murieron en sus manos. La vida es tal, vida o muerte, a veces hay que creer en el destino. El destino quiere jugarte una mala pasada, incluso si tienes cientos de millones de activos, el derecho a abrumar al mundo es inútil. Dios de la muerte, déjate morir en medio de la noche, incluso si no mueres. Ahora él es ese Grim Reaper. Al mirar la montaña Arata derrumbada frente a él, el rostro de Ganesi estaba pálido e indefenso. La montaña Arata, el lugar de reunión de los semiorcos, es el lugar con la mayor cantidad de fuerzas de combate del mundo. ¿Pero qué pasa ahora? Este lugar se ha convertido en una ruina. No sé cuántos semiorcos murieron en él. Algunos semiorcos que todavía están afuera también escaparon por suerte, o semiorcos que escaparon del campo de batalla y ahora están regresando. En ese momento, estos semiorcos estaban abatidos y llenos de desesperación. Sus hogares desaparecieron, sus clanes desaparecieron y se convirtieron en pobres sin hogar. Estos semiorcos han perdido el coraje para luchar y, si continúan luchando, sólo morirán. Sin embargo, por motivos de planificación, no tenía otra opción. Respirando profundamente, Ganesh condujo a los mortífagos al monte Arata y reunió a los orcos. Ganesh, deberías darnos una explicación. Justo cuando Ganesh se llevó a la gente a reunir a los semiorcos en el monte Arata, un viejo semiorco vestido con túnicas de bestia y sosteniendo un cetro se acercó y dijo enojado. Ganesh se volvió, miró al semiorco que se acercaba y dijo. Sumo sacerdote Barrow, lo siento mucho. Esta vez nos enfrentaremos a un enemigo muy peligroso. Esta vez, haremos todo lo posible para matar a esa persona. Sin embargo, antes de eso, necesito tu ayuda. Cuando inmovilicemos a esa persona, derribaremos a Sladu nuevamente. El sumo sacerdote de Barrow, el sacerdote de los semiorcos, también es el gobernante. Afortunadamente, escapó de la muerte porque fue a buscar hierbas. El colapso del monte Arata y la muerte de los miembros del clan hicieron que el sumo sacerdote de Barrow, Ari, se sintiera extremadamente desesperado. Pero no pudo cambiar el final frente a él. Al escuchar las palabras de Ganeshi, el sumo sacerdote Barrow sacudió la cabeza y dijo. Mi pueblo ya no puede soportar más las bajas. Tu fracaso dos veces seguidas, más el colapso del monte Arata. Esta vez, he perdido al menos 100.000 miembros del clan. La promesa que hiciste no se ha cumplido. Ganes frunció el ceño después de escuchar al sumo sacerdote Barrow, y luego dijo. Sumo sacerdote Barrow, debes entender que si los enanos no pueden ser eliminados, una vez que a los enanos se les permita respirar y crecer, te esperaré. Sí, sólo habrá habrá mayores bajas. Además, cuentan con poderosos magos como apoyo. Sin nuestro apoyo mágico, sufriréis mayores pérdidas y bajas. El sumo sacerdote Barrow guardó silencio. No sabía lo que dijo Ganesh. Sin embargo, si continuaba luchando, su pueblo sólo sufriría mayores pérdidas. Si los enanos no pueden ser derrotados por completo, entonces sus semiorcos realmente caerán por completo. Sumo sacerdote Barrow, sólo hay una oportunidad. Ganesh miró al silencioso sumo sacerdote Barrow y volvió a decir. El sumo sacerdote Barrow frunció el ceño, caminó de un lado a otro durante un rato, pensando si debía seguir luchando. Después de considerarlo un poco, el sumo sacerdote Barrow dijo con voz profunda. Está bien, confiaré en ti una vez más y esta vez también participaré. Ganesh escuchó las palabras del sumo sacerdote Barrow, sus ojos brillaron de alegría, fingió estar tranquilo y dijo. Con el sumo sacerdote Barrow participando personalmente en esto, definitivamente derrotaré a Slavu esta vez y acabaré por completo con los enanos. Derrotado. Con el consentimiento y apoyo del sumo sacerdote Barrow, la cuestión de reunir a los semiorcos se volvió mucho más fácil. Además, para elevar la moral, el sumo sacerdote de Barrow continuó profundizando el odio de los semiorcos hacia los enanos. Por lo tanto, se puede ver que el ejército semiorco, que se ha llenado de ira, se está reuniendo rápidamente. Ganesh miró al ejército de cien mil semiorcos que apenas se reunió frente a él, con una sonrisa en su rostro. El ejército lleno de odio frente a él es aún más efectivo en la lucha y destructivo. Slavu. Roy Sophie, que regresó de la montaña a Arata, no descansó, sino que tomó gente, fortaleció la defensa, extrajo minerales, forjó armas, construyó casas, etc. Pasaron unos días y, con la participación de los enanos de la ciudad de Lingoo, Asla recuperó algo de prosperidad y entusiasmo, y muchas casas fueron reparadas. Harry y los demás estaban pasando por un entrenamiento infernal bajo el entrenamiento de Ketleair. William Thomas, una persona transparente, observó todo el proceso con incomparable sorpresa y anticipación. Respecto a la existencia de William Thomas, a excepción de Roy Sophie y Ketleair que conocían su verdadera identidad, nadie más lo sabía. Harry y los demás no les sorprendió que William Thomas moviera en la oscuridad en forma de alma. Porque las almas ya son habituales en Hogwarts. Lauren Alice se paró en la rama, mirando ligeramente a Harry y los demás que estaban entrenando a lo lejos, la ternura en sus ojos no se desvaneció en lo más mínimo. Los elfos tienen una larga vida útil, generalmente alrededor de 800 años. Enamorarse de un elfo, si no tienes una vida útil lo suficientemente larga, también significa que cuando mueras, la otra parte aún es muy joven y tendrás que afrontar el arrepentimiento y la tristeza de la muerte de tu amante. Lauren Alice, es tan hermosa como una flor, pero ha vivido más de 200 años. Ketleair tiene sólo 29 años. Por supuesto, con la fuerza de Ketleair y algunas razones especiales, su esperanza de vida también es algo larga. Princesa, hay una carta de la reina. Lisa se acercó a Lauren Alice, le entregó una hoja de papel y le dijo. Lauren Alice miró el contenido del papel, entrecerró los ojos y luego saltó, se acercó a Ketleair y le dijo. Maestro Ketleair, el ejército de orcos está atacando de nuevo. Además, según la profecía de mi madre, esta vez los mortífagos enviarán al dragón oscuro y cooperarán con magos poderosos para matarte. Cuando Harry y los demás escucharon las palabras de Lauren Alice, todos dejaron de entrenar y miraron. Ketleair escuchó esto y dijo con una sonrisa. No es sorprendente. Después de una pausa, Ketleair volvió a decir. Pero es inútil. Lauren Alice escuchó las palabras y dijo rápidamente. El dragón oscuro es muy peligroso. Sus escamas son las legendarias escamas inversas, que son inmunes al daño mágico. Entre los mortífagos, hay tres magos poderosos que no son mucho más débiles que mi madre. Ketleair dijo con calma. Aunque la escala inversa del Dark Demon Dragon es inmune al daño mágico, eso no significa que sea inmune a todo el daño mágico. No importa cuán fuerte sea el enemigo, si no tienes la fuerza para derrotarlo, es solo una broma. Pero sus esfuerzos no se reflejan en mí. Al contrario, solo aumentará mis fuerzas. Lauren Alice guardó un breve silencio después de escuchar lo que dijo Ketleair. La extrema confianza en sí mismo de Ketleair confundió un poco a Lauren Alice, lo que lo hizo tan confiado, tan seguro que podía ignorar el ataque conjunto del dragón oscuro y varios hombres fuertes. ¿Crees que la princesa Lauren Alice parece tener pensamiento sobre la profesora Kate? Cariana miró a Lauren Alice, que estaba aturdida en la muralla de la ciudad en la distancia, y no pudo reprimir más los chismes en su corazón, y dijo. Luna y Hermione miraron la hermosa espalda de Lauren Alice con envidia en sus ojos. No hay mujer que no ame la belleza, especialmente la belleza de Lauren Alice, que es la fantasía de todos. Sin embargo, una mujer tan hermosa se enamoró de un amor no correspondido en ese momento y parecía incapaz de liberarse. Como se esperaba de la profesora Kate, es tan poderosa y extremadamente guapa que la princesa Lauren y Alice pueden enamorarse tan profundamente de ella. Luna Jennifer dijo con adoración. Aún así, a la profesora Kate parece no gustarle la princesa Lauren Alice. Dijo Hermione a un lado. Quizás sea simplemente que al profesor Ketler no le gusta la princesa Alicia porque es demasiado alta. Cedric dijo mientras pasaba y escuchaba su conversación. Las tres hijas de Luna guardaron un breve silencio cuando escucharon las palabras y siguieron repitiendo la escena en sus mentes. Quizás eso sea cierto. Cariana dijo con una sonrisa. Tal vez no. Luna dijo todavía con admiración. Quizás la profesora Kate no esté dispuesta a estar juntos porque sabe que pertenecen a dos mundos. Hermione analizó. Las tres chicas se miraron y sonrieron. Confían y aman a la profesora Kate, pero eso es todo y nada más. No se puede hacer nada para ayudar a la princesa Lauren y Alicia a enamorarse del profesor Ketler. Guau, 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 guau. Sonó el sonido del cuerno y los guerreros enanos que estaban explorando afuera volaron hacia el palacio sobre una águila gigante. No mucho después, sonó el cuerno de batalla reunido y todos los guerreros enanos y elfos se reunieron en la muralla de la ciudad uno tras otro, listos para luchar. Harry y los demás también se reunieron rápidamente y, bajo el liderazgo de Abrid, llegaron a la muralla de la ciudad. Con el apoyo de los guardias, Roy Sofie también llegó a la muralla de la ciudad. Más de media hora después, el ejército de orcos también apareció ante la vista de todos. El ejército poderoso, el número es muy grande. Lo que fue aún más impactante fue que, además del ejército de orcos, también había una gran cantidad de arañas con rostro humano atacando desde el otro lado. El número de estas arañas de rostro humano, grandes y pequeñas, es de al menos unas 5.000. Y detrás de la araña con rostro humano, había un gigante de piedra de 200 o 300 metros de altura caminando paso a paso. Aunque no hay muchos gigantes de piedra, hay tres, lo que sigue siendo una enorme fuerza destructiva. La aparición del gigante de piedra hizo que Harry y los demás abrieran la boca, llenos de incredulidad. Habían oído a Nost regañar, pero no lo habían creído del todo. Al mirar ahora al enorme gigante de piedra, es imposible creerlo o no. Harry, cristal de memoria, grábalo rápidamente. Ron pensó en algo y rápidamente se lo recordó a Harry. Se instó a Harry a sacar el cristal de la memoria y registró cuidadosamente al gigante de piedra, la araña con rostro humano y el enorme campo de batalla y el ejército de orcos frente a él. Esta es la quinta batalla que viviré en mi pequeño mundo. Esta vez, nos enfrentaremos a un enemigo más poderoso, sosteniendo el cristal, grabando la imagen, explicando y grabando, Harry parecía muy serio y cuidadoso. Este estilo de pintura es completamente diferente al de otros, como si lo que está por comenzar frente a él no fuera muy peligroso. Grace, Roy, Sophie, la princesa Alice y otros nativos miraron a estos gigantes con horror en sus ojos. ¿Cómo hicieron eso? Estos gigantes siempre han estado escondidos en el bosque de piedras. Puede que no salgan del bosque de piedra una vez cada cien años, pero ahora salen de tres en tres. Leikiu miró al hombre de piedra y gritó de horror. Esta vez estamos en problemas. El poder destructivo del gigante de piedra será sin duda mayor y más peligroso. También hay arañas con rostro humano. Sus hilos venenosos y sus afiladas garras pueden suponer una amenaza para nosotros. Esta vez los semiorcos han enviado una fuerza tan poderosa para destruir Slau. Grace guardó silencio y su expresión era extremadamente solemne. ¿Es ese el sumo sacerdote Barrow semiorco? Los ojos de Lauren Alice eran particularmente agudos, y encontró una jorrobada sentada sobre una jorrobada dos veces más grande que una jorrobada ordinaria en el ejército de semiorcos. Leikiu buscó rápidamente entre el ejército de semiorcos y rápidamente encontró la existencia del sumo sacerdote Barrow y dijo. Sí, él es el sumo sacerdote Barrow de los semiorcos, el gobernante de los semiorcos. Parece que él debería traer la aparición de la araña con rostro humano y el gigante de piedra. La expresión de Roy Sofie era muy digna. Gigantes de piedra, arañas con rostro humano, un ejército de semiorcos llenos de odio, monstruos gigantes y miles de mortífagos. Ese poder, incluso cuando Asla estaba en su apogeo, debía tratarse con precaución. Maestro Kettler. Sofie Roy miró a Kettler con mirada suplicante y llamó. Keitelaire asintió y dijo. No te preocupes, las arañas con rostro humano y los gigantes de piedra no representarán ninguna amenaza para todos. Las palabras de Keitelaire tranquilizaron a Roy Sofie y a los demás. Luego, dirigieron su atención al ejército de orcos, que también era una gran amenaza, pero definitivamente era más fácil que lidiar con arañas con rostro humano y gigantes de piedra. Nosa, veis acá nuestro cañón. Roy Sofie se dio vuelta, miró a sus guardias y gritó. Nosa se fue rápidamente y, unos minutos más tarde, tres cañones morados fueron levantados sobre la muralla de la ciudad. ¿Qué es esto? Preguntó a Rick con curiosidad mientras se acercaba con una bola de cristal en la mano. Este es el pináculo de nuestras habilidades de forja enana, el cañón de cristal mágico. Nosa respondió a Rick mientras guiaba a los hombres a ensamblar e inspeccionar el cañón. Debería haber sido usado durante la última guerra de Sladu, pero un traidor apareció entre nosotros y se convirtió en un mortífago, así que perdimos la oportunidad. Al final, sólo pudimos seguir ocultando el cañón de cristal mágico. Esta vez, para recuperar Sladu, para proteger a Sladu y a la gente, el príncipe nos pidió que la encontráramos de nuevo. ¿Es esto útil? Atraído por el movimiento aquí, Malfoy también se acercó y preguntó. Por supuesto. Con fanatismo en sus ojos, Nosa se sonrojó y dijo emocionada. Esta vez, debemos enseñarles a los semiorcos una lección profunda y hacerles saber que nuestros enanos pueden mantenerse erguidos en este mundo. La artesanía no surge en vano. Se parece un poco al cañón de la película, pero el cañón de este cañón de cristal mágico es más grande. Hermione miró el cañón de cristal mágico y dijo. ¿Qué es una película? Luna preguntó con curiosidad. Las películas son como bolas de cristal de la memoria. Los vídeos sintetizados y editados por tecnología son un poco mágicos. Si vuelves estas vacaciones, si aún tienes tiempo, te llevaré al cine. Harry explicó. Al escuchar esto, Luna dijo alegremente. ¿En serio? Por supuesto. Harry sonrió con confianza. La aparición del cañón de cristal mágico despertó la curiosidad de Harry y los demás, y también mejoró la moral de los enanos. Kettler no es ajeno al mágico cañón de cristal. Por el contrario, en la memoria de herencia que ha obtenido Kettler hay más información sobre el cañón de cristal mágico, más completa y más aterradora. Por lo tanto, para el cañón de cristal mágico frente a él, Kettler simplemente lo miró y sintió un poco de curiosidad. El cañón de cristal mágico fue forjado durante el período de Slav-V. Mis antepasados reunieron a los maestros forjadores más selectos de la época e investigaron la magia. Hay un total de 10 cañones de cristal mágico, pero debido a que no se han usado durante mucho tiempo, el texto de la matriz mágica en los siete restantes ha perdido su efecto y estos tres todavía están intactos. Roy Sofie dijo algo arrepentido. ¿Entonces lo has probado? Preguntó Kettler con curiosidad. Roy Sofie se sintió un poco avergonzada cuando escuchó esto y dudó en hablar. Al ver esto, Roy Sofie también entendió que aunque el oponente tenía el cañón de cristal mágico, nunca lo había usado. Esto hizo que Kettler sospechara insoportablemente, ¿realmente lo usarían? ¿Se puede seguir utilizando este cañón de cristal mágico? El ejército semihorco está aquí. El sumo sacerdote Barrow miró a Slav a lo lejos y dijo seriamente. Ganesh, ¿dónde está tu gente? Al oír esto, Ganesh sonrió y dijo. Según el acuerdo, deberían llegar pronto. Ahora, deja que la araña con cara y el gigante de piedra ataquen primero y saca a esa persona mientras consume el poder de combate del oponente. Al escuchar las palabras, el sumo sacerdote Barrow reflexionó un rato y luego asintió con la cabeza. Vi al sumo sacerdote Barrow sosteniendo el cetro y cantando continuamente, y una fuerza poderosa también emergió continuamente del sumo sacerdote Barrow. El rey araña con rostro humano que ya se había acercado a la ciudad tenía los ojos rojos y emitió un sonido agudo. La araña con rostro humano originalmente silenciosa inmediatamente se agitó y atacó la ciudad. Rugido. Los tres enormes gigantes de piedra también rugieron y sus pasos obviamente se aceleraron mucho. El cañón de cristal mágico está listo. Apunta a los tres gigantes de piedra. Roy Sophie miró la escena frente a ella y gritó de inmediato. Sin la menor vacilación, no se añadió un cristal púrpura del tamaño de una pelota de fútbol en el cañón del cañón de cristal mágico. Después de colocar el cristal, un viejo enano llegó al final del cañón de cristal mágico, presionó sus manos sobre él y murmuró algunas palabras, y hubo una débil fluctuación de poder mágico en el enano. Ketleair percibió esta escena y miró seriamente al enano. Aunque los enanos no podemos tener un poder mágico enorme como los elfos o los duendes, todavía hay algunas personas entre nuestros enanos que pueden tener un poder mágico débil. A través de los elementos de alquimia forjados, absorber la energía del mundo para encontrarla y amplificar la fluctuación del poder mágico es la clave A de cañón de cristal mágico. El cristal púrpura que acaba de ser lanzado también es una especie de objeto de alquimia. Contiene una enorme cantidad de energía. En el cañón de cristal mágico, la energía se comprime y, después de volar, explotará rápidamente cuando choque con cualquier objeto, produciendo un poder enorme para destruir todo. Al ver la curiosidad de todos, Roy Sophie explicó. Cuando Roy Sophie terminó de explicar, sonó un cañón y tres rayos de luz apuntaron al gigante de piedra y se dispararon. La velocidad es muy rápida y el poder es muy fuerte. En el momento de atacar, todos pueden sentir una ráfaga de viento soplando a su alrededor. Era una especie de fuerza en la que el aire circundante se extraía rápidamente y luego explotaba rápidamente. Auge. El cañón de cristal mágico alcanzó con éxito al gigante de piedra. Los gigantes de piedra que cargaban fueron bombardeados por una fuerza enorme, y la fuerza enorme los impactó, retrocedieron una y otra vez y finalmente cayeron al suelo. Ganesi miró fijamente al gigante de piedra que fue derribado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué clase de poder es ese? Ganesi preguntó inconscientemente. Cañón de cristal mágico. El sumo sacerdote Barrow recordó el pasado y dijo con calma. Si no hubieran usado esta cosa, casi la habría olvidado. Un invento de Sladu V, un cañón de cristal mágico con un gran poder destructivo. En el pasado, cuando luchamos contra ellos, Sladu V sacó 10 cañones de cristal mágico y derrotó a nuestro ejército semiorco, cambiando completamente la situación. Sin embargo, la razón por la cual este cañón de cristal mágico puede liberar una fuerza tan poderosa tiene mucho que ver con un tipo de objeto de alquimia, y el material para forjarlo es muy raro, por lo que el cañón de cristal mágico no se usará hasta el momento crítico. Sino como elemento disuasorio. Ganesh escuchó las palabras del sumo sacerdote Barrow, sus ojos brillaron y dijo. Si podemos agarrar el cañón de cristal mágico y usarlo, ¿no seríamos invencibles? El sumo sacerdote Barrow miró a Ganesh, luego miró a lo lejos y dijo con calma. Eso no es necesariamente el caso. El gigante de piedra que fue golpeado por el cañón de cristal mágico se puso de pie y apareció un gran agujero en ellos, e incluso la cintura de un gigante de piedra fue perforada directamente. El gigante de piedra no tiene carne ni sangre y todo su cuerpo está hecho de piedra. Como una de las criaturas más milagrosas de este mundo, el gigante de piedra sigue vivo incluso si tiene las extremidades rotas. Y siempre que sus miembros rotos estén fusionados con la piedra durante mucho tiempo, podrán restaurarse para obtener nuevos miembros. Pero si sus cabezas desaparecen, realmente es el fin de sus vidas. Dispara a sus cabezas. Raichu le gritó a Nosa y a los demás que estaban ajustando el ángulo y preparándose para el próximo lanzamiento. Sosa y los demás no respondieron, pero intentaban ajustar el ángulo. Gritar. Con tres fuertes golpes seguidos, el cañón de cristal mágico volvió a golpear con éxito al gigante de piedra, pero falló en la cabeza, lo que puso a Leikyu y a los demás un poco ansiosos. El poder es muy poderoso, pero para los gigantes de piedra en movimiento, el ángulo para ajustar es demasiado grande. No vale la pena desperdiciar semejante poder destructivo en ellos. Ketleair miró la piedra de cristal violeta que estaba colocada y no quedaba nada. Se colocaron cuatro de ellos, y después de ver el poder del cañón de cristal mágico, dijo. Roy Sofie escuchó las palabras y dijo. Si no podemos detener a los gigantes de piedra y dejarlos acercarse, no tendremos poder para resistir. En ese momento, si las arañas y los orcos con rostro humano continúan atacando, es la estará acabada. Ketleair sonrió levemente, agarró su varita y dijo. Déjame el gigante de piedra a mí. Por cierto, no te preocupes por las arañas con rostro humano que aparecen a continuación. Ese cristal todavía es demasiado raro para ti y no es suficiente para desperdiciarlo. Roy Sofie escuchó la opinión de Ketleair e inmediatamente pidió a Nosa y a los demás que dejaran de usar el cañón de cristal mágico. Además, deja que los soldados vuelvan a preparar sus catapultas y flechas de ballesta, y prepárate para enfrentarte a la araña con rostro humano en cualquier momento. Forjar cristales de color púrpura es demasiado problemático. Además, los metales especiales que se necesitan aquí son raros y preciosos, y no pueden fabricarse sin una técnica de forjado lo suficientemente fuerte. Ese es un gran proyecto. Por lo tanto, si se puede salvar, Roy Sofie no quiere gastarlo todo. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.